Libro para la conducción en Chile. Los siniestros de tránsito. Antes de comenzar, debemos saber que es un error llamar a los accidentes de tránsito accidentes. Se define accidente como suceso eventual del que involuntariamente resulta un daño, y se le asocia a un fenómeno casual e impredecible. Es por esta razón que hemos cambiado el concepto por siniestros. La mayoría de las muertes producidas por los siniestros de tránsito podría haberse evitado. Para reducir la posibilidad de sufrir un siniestro de tránsito, debes evitar los factores de riesgo detallados a lo largo de este libro. Los siniestros de tránsito tienen poco de azarosos o de impredecibles. Se han estudiado las conductas y condiciones en que las personas conductoras tienen más probabilidades de provocar un siniestro. Por lo tanto, se puede trabajar en disminuir sus consecuencias perjudiciales. Si los siniestros de tránsito fueran accidentales, ¿cómo podríamos explicar por qué aumentan cuando llueve? ¿Por qué hay tantas personas fallecidas por siniestros de tránsito durante las noches? ¿Cuándo es el periodo con menor flujo vehicular? ¿Por qué las personas que han bebido alcohol tienen más siniestros? Si un siniestro de tránsito fuera un suceso eventual, la probabilidad de sufrir un siniestro dependería sólo de la cantidad de tiempo que pasemos al volante. Pero no es así. La conducción de un vehículo implica responsabilidad colectiva. Pensemos, ¿es acaso una decisión personal el hecho de que una persona conduzca en estado de ebriedad o no use cinturón de seguridad? No, pues si esta persona conductora sufre un siniestro, nos afecta a todas y todos, ya que pagamos directa o indirectamente su decisión. ¿Sabías que más de 3.000 personas fallecen cada día en el mundo como consecuencia de los siniestros de tránsito? Estos son la primera causa de muerte en los jóvenes. Por lo anterior, organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud, OMS, califican la situación de las personas involucradas en siniestros de tránsito como un problema prioritario de salud pública en todo el mundo. En Chile, al igual que en el resto del mundo, los siniestros de tránsito constituyen una de las principales causas de mortalidad. En la población infantil, entre 1 a 14 años, representa la primera causa de muerte y en la población joven, entre 15 y 29 años, la segunda causa de muerte después de los suicidios. En general, no existe conciencia sobre la magnitud del problema de los siniestros de tránsito en el mundo. Tampoco es posible cuantificar la cantidad de personas que, como resultado de un siniestro de tránsito, queda discapacitada de por vida y, sin embargo, aparecen en las cifras sólo como lesionados. Por otro lado, no se valora el sufrimiento que provoca una persona fallecida en su entorno cercano, pero sí existen estudios que indican que, en promedio, por cada persona fallecida, unas 100 personas cercanas a ella sufren dolor, familiares, amigos, etc. Además de las pérdidas de vidas humanas, los siniestros de tránsito producen un enorme impacto económico que, directa o indirectamente, asumimos todas y todos los ciudadanos. Se estima que, en Chile, los costos de los siniestros de tránsito alcanzan el 2% del Producto Interno Bruto, PIB, según las cifras de la Organización Mundial de la Salud, o MS. Si este dinero fuera invertido en educación, vivienda, salud y o ayudas sociales, imagina el beneficio que representaría para nuestra sociedad. Si sacas la cuenta, cada persona paga una media de poco más de 6 millones de pesos anuales, sólo considerando los costos por los siniestros de tránsito posibles de valorizar. En el siguiente cuadro, se enumeran los principales costos ocasionados por los siniestros. Hay que tener en cuenta que no todos ellos pueden ser valorizados monetariamente. Costos de los siniestros de tránsito. Costos materiales. Daños a los vehículos y a su carga. Daños a la propiedad pública. Daños a la propiedad privada. Daños al medio ambiente. Costos de salud. Primeros auxilios. Traslado en ambulancia. Tratamiento médico de heridos. Rehabilitación. Costos administrativos. Policía y bomberos. Gestión de seguros. Legales. Juicios, abogados, etc. Costos humanos. Pérdida de productividad durante tratamiento y rehabilitación. Pérdida de productividad futura de las personas fallecidas. Sufrimiento físico y psicológico de la persona lesionada. Sufrimiento físico y psicológico de familiares y amigos. Estadísticas de siniestros en Chile. Anualmente, en Chile se registran más de 82.000 siniestros. Como consecuencia de esto, fallecen aproximadamente 1.600 personas. Lo que significa que directamente mueren, que diariamente mueren entre 4 y 5 personas en las vías públicas. En promedio, 450 de ellas son atropelladas. Como promedio de los últimos 5 años, aproximadamente 7.700 personas resultaron lesionadas graves en los más de 82.000 siniestros de tránsito. La mayor parte de las personas fallecidas por siniestros de tránsito se produce en las vías interurbanas o no urbanas. Personas fallecidas en zona no urbana, 63%. Cantidad de siniestros en la zona urbana, 80%. Si bien la mayor cantidad de personas fallecidas en siniestros se registra en carreteras y autopistas fuera de las áreas urbanas, la mayoría de la cantidad de los siniestros, aproximadamente un 80%, se produce en vías o áreas urbanas. De estos, la mayoría se registra en los cruces de calles o intersecciones. Solo un 20% de los siniestros se produce en zonas no urbanas o rural. También en vías urbanas se produce la mayor cantidad de lesionados, sobre 35.000 en promedio al año. Sin embargo, estos en su mayoría son de menor gravedad que los lesionados en carreteras. Siniestros en relación a la velocidad del vehículo. La probabilidad de que un peatón muera atropellado se multiplica por 8 cuando la velocidad del vehículo sube de 30 a 50 km por hora. Peatones tienen 90% de posibilidad de sobrevivir a impactos a 30 km por hora o menos. Peatones tienen menos de 50% de probabilidad de sobrevivir a un choque a 45 km por hora o más. A una velocidad de 65 km por hora, lo más probable es que un peatón atropellado muera. Existen condiciones que cuentan con mayor siniestralidad, como los fines de semana, normales o largos, durante la noche y la madrugada o situaciones de escaso flujo vehicular. Además, las estadísticas indican que la falla humana está presente en más del 90% de los siniestros de tránsito, involucrando mayormente a jóvenes entre 18 y 29 años. Estos representan aproximadamente el 29% del total de las personas conductoras fallecidas en siniestros de tránsito en los últimos años. Finalmente, se debe agregar que cerca del 79% de las personas conductoras fallecidas en siniestros de tránsito son varones. La imprudencia de quien conduce, el consumo de alcohol al conducir y la desobediencia de las señales de tránsito son uno de los factores de mayor incidencia en la ocurrencia de siniestros. Sistema seguro. Desde la primera política nacional de seguridad de tránsito en 1993, se ha trabajado con fuerza en la disminución de la alta tasa de siniestros viales en Chile, lo que ha significado numerosos cambios a la normativa relacionados con el tránsito en nuestro país. Debido a los nuevos desafíos que se presentan en la materia de movilidad, como el aumento de ciclistas, el crecimiento del parque vehicular y de motociclistas, se ha vuelto de vital importancia trabajar en nuevos enfoques en seguridad vial y así evitar la pérdida de vidas y reducir las personas lesionadas graves en siniestros de tránsito. Es por esto que desde el año 2017, la nueva política nacional de seguridad de tránsito se encuentra alineada con el enfoque de sistema seguro, el cual ha sido promovido por países líderes en seguridad de tránsito y establece como principio ético que las muertes y lesiones graves en el tránsito son inaceptables. Por lo tanto, el sistema de tránsito debe diseñarse y utilizarse de manera tal que nadie pierda la vida o resulte gravemente herido como consecuencia de un siniestro vial. Dicho enfoque es conocido mundialmente como visión cero. Esto supone un cambio de paradigma en los seres humanos que cometen errores y la mayoría de estos siniestros se producen por una equivocación. Así que, en vez de corregir los errores humanos, el enfoque se ocupa de abordar el riesgo inherente a la circulación. En función de lo anterior, se trabaja en medidas orientadas al diseño de un sistema completo que apoye y guíe el comportamiento humano. Este enfoque de sistema seguro se gestiona de manera tal que los componentes de dicho sistema se combinen e interactúen para guiar a los usuarios a actuar de manera segura y prevenir los siniestros de tránsito. Y si estos ocurren, garantizar que las fuerzas del impacto no excedan los límites que el cuerpo humano puede resistir antes de que ocasionen lesiones graves o la muerte. Principios fundamentales y no transables del sistema seguro. Primero, los seres humanos cometen errores, los que pueden derivar en un siniestro de tránsito. Errar es humano. El cuerpo humano por naturaleza tiene una capacidad limitada para soportar las fuerzas de un impacto antes de que el daño ocurra. Existe una responsabilidad compartida entre quienes diseñan, construyen, administran y usan las vías y los vehículos, junto con quienes brindan atención luego de ocurrido el siniestro de tránsito, para evitar que éste tenga resultado de muerte o lesiones graves. Todos los componentes del sistema deben estar fortalecidos y si uno falla, las otras partes continúan protegiendo a las personas involucradas. Los principios de la conducción. Libro para la conducción en Chile. Los principios de la conducción. Funcionamiento del automóvil. Para poder conducir de manera segura, debes mantener tu automóvil en buenas condiciones. Para esto es necesario que conozcas cómo está construido y el funcionamiento de sus partes principales. Para comenzar, debes conocer el panel de instrumentos, ya que es el medio de comunicación que fue diseñado para alertarte sobre el estado de los principales sistemas del vehículo. Panel de instrumentos. Tacómetro. Velocidad del motor en revoluciones por minuto. Velocímetro. Mide y muestra el valor de la rapidez instantánea del vehículo. Odómetro. Indica la distancia total o parcial recorrida por el vehículo. Indicador de temperatura del líquido refrigerante. Indicador de combustible. Testigos de color verde. Indican la puesta en funcionamiento. Testigos de color rojo. Informan atención inmediata, avería grave. Testigos de color amarillo o ámbar. Advierten sobre un posible problema a revisar. A continuación, conozcamos los sistemas que lo componen. El motor es la parte del vehículo que permite el funcionamiento de todos sus sistemas. Generalmente se sitúa en la parte delantera y, para funcionar, puede utilizar gasolina, petróleo diésel, gas o electricidad. Dentro del vehículo, en el panel de instrumentos existe un elemento llamado tacómetro, el cual muestra la cantidad de revoluciones del motor en todo momento. El sistema de lubricación. Se trata del sistema encargado de distribuir aceite a todas las partes móviles dentro del motor, con el objetivo de reducir el desgaste y la fricción entre las superficies de los componentes. Esta distribución se realiza a presión. Cuando este procedimiento falla, es decir, cuando el motor no está siendo correctamente lubricado, se enciende en el panel de instrumentos la luz indicadora de la presión de aceite, lo que indica que el nivel de aceite es bajo. Si ésta se enciende, debes detener el motor de inmediato y ponerlo en marcha hasta verlo reparado, ya que puedes causar averías graves. Te recomendamos controlar el nivel de aceite y agregar más si el nivel está bajo. Además, cambiar periódicamente el aceite y el filtro, según las recomendaciones del fabricante del vehículo. Utiliza aceites reconocidos y no olvides controlar el sello de los envases. El sistema eléctrico. Es aquel que se encarga de proporcionar la energía eléctrica a los demás sistemas del vehículo. Esta energía es producida por el alternador y almacenada en la batería. El alternador convierte la energía mecánica en eléctrica gracias al movimiento de una correa que viene desde el motor. Cuando esta correa está poco tensa, se genera menos electricidad, generando una disminución en la carga de la batería. Si esto sucede, lo sabrás inmediatamente. La luz de advertencia o la correspondiente aguja en el panel de instrumentos. Una batería mal cargada hace que el vehículo tenga dificultades para arrancar, especialmente cuando la temperatura es baja. Cuando el motor de tu vehículo no se enciende al darle contacto, es muy probable que la batería se encuentre descargada o desconectada. Por otro lado, debes saber que para tu seguridad todos los accesorios que utilizan electricidad están casi siempre provistos de fusibles para impedir incendios o daños en el sistema eléctrico, por lo que si alguna unidad eléctrica deja de funcionar, lo primero que debes revisar es si se ha fundido algún fusible. En el caso de las ampolletas, si alguna no enciende o si la luz de control de los intermitentes destella de forma más rápida que lo habitual, es probable que una ampolleta se haya quemado. Recuerda controlar el nivel de líquido en la batería, agregar agua destilada cuando sea necesario, que la correa del alternador esté suficientemente tensa, que los cables de la batería estén bien sujetos, la luz de carga durante la conducción. Si se enciende o parpadea es porque hay algún problema. Ten precaución, el ácido de la batería es corrosivo, cuida tu ropa y tu piel. El sistema de combustible. El sistema es encargado de suministrar combustible al motor para su correcto funcionamiento. Si al conducir sientes un fuerte olor a gasolina, debes detenerte para investigar la causa del problema. Así puedes prevenir el riesgo de incendio en tu vehículo. El indicador de combustible significa vacío cuando marca una letra E, del inglés empty, y la letra F indica que el estanque está lleno, del inglés full. Al cargar la gasolina recuerda lo siguiente, apagar el motor del vehículo, evitar la inhalación de vapores emanados por la gasolina, no encender cigarrillos, no hablar por celular. Recuerda usar el octanaje adecuado al motor de tu vehículo, según las indicaciones del fabricante. Recomendaciones para reducir la contaminación asociada al combustible. Evita la apertura de la tapa más veces de lo necesario. Los vapores de la gasolina pueden ser cancerígenos. Llenar el estanque de combustible cada vez que vayas a recargar continuará menos, contribuirá mucho menos y contaminará menos el aire con menos gases. Evitar frenadas y aceleraciones fuertes o frecuentes, ya que sean a causa de un alto consumo de combustible. El sistema de refrigeración. Este sistema tiene la misión de enfriar el motor para mantener la temperatura adecuada durante el funcionamiento. Este proceso utiliza líquido refrigerante, agua destilada más un anticongelante, que circula de manera constante por canales en el bloque del motor y pasa desde ahí al radiador. Cuando hay una obstrucción del sistema de refrigeración, poco líquido refrigerante o una correa de la bomba de agua rota o mal tensada, la temperatura del motor se eleva. Si esto sucede, debes detener la marcha y reparar la avería. En el indicador de temperatura, la letra C significa frío, del inglés cold, y la letra H significa caliente, del inglés hot. Hoy en día, la mayoría de los vehículos tiene ventilador eléctrico, lo que se activa al subir, cuando sube la temperatura, especialmente al circular a baja velocidad. Si esto no sucede, puede deberse a un contacto defectuoso, que la correa del ventilador esté dañada o a un fusible dañado. También es importante destacar que a temperaturas bajo cero, el líquido refrigerante debe contener una cantidad suficiente de anticongelante, que implica que el motor y el radiador se dañen por defecto de congelación del agua. Asegúrate de usar el tipo de líquido adecuado para tus necesidades. El sistema de escape. Se trata del conjunto de elementos y conductos que facilitan la expulsión al exterior de los gases que ha generado la combustión, con el fin de mejorar el rendimiento del motor y su sonoridad. Estos gases de escape contienen sustancias tóxicas. Entre ellas se encuentra el monóxido de carbono, un componente venenoso, incoloro e inoloro. Por esta razón, es muy importante revisar el correcto funcionamiento de este sistema, el cual es propenso a oxidación o a que se estropee, provocando que este gas penetre en el interior del vehículo. Lo mismo puede ocurrir al conducir con el puerto de equipaje abierto. Los primeros síntomas de intoxicación con monóxido de carbono son el dolor de cabeza y los vómitos. A la menor señal de intoxicación, sal del vehículo y respira aire fresco. Un ruido anormalmente alto del tubo de escape suele ser una señal de roturas o de orificios en el silenciador. La transmisión es el sistema encargado de transferir la potencia que genera el motor a las ruedas del vehículo. Hay vehículos de tracción delantera y de tracción trasera. También hay vehículos de tracción en las cuatro ruedas. Esta energía es dirigida a las ruedas de tracción a través del embrague, el sistema a pedal, que permite la transmisión o interrupción de la energía hacia las ruedas de tracción. Este proceso es moderado por la caja de cambios, donde es posible controlar manualmente el cambio de las marchas y la velocidad del automóvil. Debes tratar de que al conducir presionando el embrague, debes evitarlo, ¿cierto? Debes saber que al conducir presionando el embrague durante un tiempo mayor al necesario, se reduce el control sobre el vehículo. Existen diversos tipos de cajas de cambio, clasificados en automática y manual. Estas son diferenciadas por el uso de la palanca de cambios y, en el caso de los vehículos automáticos, carecer del pedal de embrague. La caja de cambio multiplica la fuerza del motor. Esta puede tener tres, cuatro, cinco o más marchas. Cada marcha se utiliza en un rango de velocidades, lo que permite optimizar el uso del combustible. La dirección. El sistema de dirección se encarga de transmitir el movimiento del volante hacia las ruedas. Para que este proceso requiera el mínimo esfuerzo humano, existe un mecanismo auxiliar llamado servodirección. Debes saber que la dirección se desalinea con mayor rapidez cuando el vehículo es sometido a sobrecargas, así como cuando topa contra el borde de una solera u otro obstáculo o cae en hoyos. Esto provoca que las ruedas produzcan vibraciones y aumente el desgaste de los neumáticos. Algunas de las señales que te indicarán si hay algún defecto en la dirección o poca presión de aire en neumáticos delanteros son sentir la dirección pesada, escuchar un chirrido excesivo al doblar o si al conducir por un terreno plano el vehículo tiende a irse hacia un lado. La suspensión y la amortiguación. Estos sistemas son encargados de mantener en todo momento el contacto entre los neumáticos y la superficie de la calzada, garantizando la estabilidad del vehículo y proporcionando confort a la persona conductora. Estos sistemas tienen un papel clave para mantener la trayectoria deseada y para absorber las irregularidades del asfalto. Dada su relevancia para nuestra seguridad y de las demás personas, es importante aprender a supervisar estos sistemas a identificar posibles problemas. Consulta al mecánico si presentan algún indicio de avería. Síntomas de amortiguadores en mal estado. Al enfrentar el vehículo, al frenar el vehículo, se inclina hacia adelante y se levanta de atrás de forma excesiva. Al circular, el vehículo se balancea demasiado en carreteras en buen estado y se inclina excesivamente al tomar una curva. Al cargar un extremo lateral frontal, el vehículo rebota u oscila. Durante la marcha, se notan significativamente las alteraciones del camino. Por ejemplo, los baches, el viento lateral, etcétera. Los neumáticos se desgastan irregularmente. Circulando de noche, las luces oscilan de forma llamativa. Es importante revisar periódicamente el estado de los amortiguadores, siguiendo siempre las indicaciones del fabricante del vehículo y sustituirlos cuando dejen de ser seguros. Un amortiguador en malas condiciones puede tener consecuencias peligrosas. Por ejemplo, vehículo con pérdida de estabilidad, especialmente en curvas con viento lateral o al circular en una superficie mojada. Aumento de la distancia de frenado, sobre todo con el pavimento irregular o mojado. Si además el vehículo dispone de frenos ABS, el sistema perderá efectividad. Desgaste y avería con mayor frecuencia de otros elementos del vehículo. Disminución del confort durante la conducción. La fatiga aparece con mayor facilidad en quien conduce. Los frenos. El sistema de frenos permite reducir la velocidad del vehículo llegando incluso a su detención. Por tanto, es importante efectuar una supervisión y mantenimiento de ellos y saber cómo reaccionar ante una falla total. Para evitar un siniestro de tránsito. Todos los vehículos tienen dos sistemas de freno que actúan independientemente uno del otro. Uno, el freno de servicio, el pedal de freno. Generalmente es hidráulico y actúa sobre las cuatro ruedas. Los vehículos antiguos tienen sólo un sistema de freno hidráulico, lo que hace que si la tubería del freno se rompe en algún lugar, todo el flujo desaparece y con ello el efecto de frenado en todas las ruedas. En cambio, los vehículos modernos están equipados con un sistema de frenos de dos circuitos. Así, si se produce una falla en un circuito, se mantiene cierto efecto de frenado en el otro. Dos, el freno de estacionamiento o conocido como freno de mano. Es mecánico y generalmente actúa sobre las cuatro ruedas o sobre las ruedas traseras. Muchos automóviles poseen un sistema de servofrenos que aumenta considerablemente la fuerza de frenado. Esta tecnología funciona sólo con el motor en marcha. Por eso hay que tener cuidado al ser remolcado o si el motor se detiene en una bajada. Es importante saber que a temperaturas bajo cero es conveniente hacer pruebas de frenado a baja velocidad. Si circulas por una calle inundada o si has lavado el vehículo recientemente, debes eliminar también frenando la eventual humedad de los tambores, especialmente si el vehículo ha estado estacionado. Además, debes saber que existen dos tipos de frenos, los convencionales y los frenos antibloqueo o ABS. Estos funcionan de forma distinta, por lo que es de suma importancia saber qué tipo de frenos tiene el vehículo en el que te desplazas. Ante una situación de emergencia donde es necesario detener el vehículo por lo más rápido posible, se debe considerar que uno de los mayores riesgos ante una frenada brusca es que las ruedas del vehículo se bloqueen y se deslicen sobre el pavimento. Cuando esto ocurre, la distancia de frenado aumentará notablemente. Además, en estas condiciones es importante controlar la dirección del vehículo, por lo que hay una gran posibilidad de que no se puede evitar el obstáculo. El ABS, sistema de frenado antibloqueo, detecta el instante en que las ruedas se bloquean y reduce ligeramente la presión sobre los frenos. Mientras se mantiene presionando a fondo el pedal de freno, permite que las ruedas sigan girando y que la persona conductora mantenga el control sobre la dirección del vehículo. Si el ABS llegase a fallar, los frenos seguirán funcionando. Se debe tener en cuenta que si un vehículo tiene incorporado a este sistema, la distancia de frenado, para el caso de una frenada de emergencia, podría aumentar con respecto a la distancia sin ABS. Recuerda controlar el nivel de líquido de los frenos periódicamente, según las indicaciones del fabricante. Esto no se consume, por lo tanto, si disminuye es porque hay algún defecto mecánico. Además, si el nivel es bajo, puede causar un siniestro. Que la carretera, que la carrera del pedal de freno no sea demasiado larga, lo aceptable es que usted pueda presionar el pedal hasta más arriba de la magnitud de la distancia del piso, de la mitad de la distancia del piso. Que los frenos actúen en forma pareja sobre las cuatro ruedas. Si están mal ajustados, en una frenada brusca, el efecto irregular puede hacer que el vehículo se desvíe hacia un costado. La posición del pedal no descienda cuando lo tienes fuertemente presionado. Si ello sucede, puede haber fugas. Que el pedal se sienta rígido y no elástico. Si el pedal cede en su punto de presión, probablemente haya entrado aire en el sistema. Que las luces de freno funcionen. Posibles grietas en las mangueras, por lo que circula el líquido de freno. Revísalas vigilando que no existan manchas en el suelo por fugas. Los plazos del líquido de frenos, indicados por el fabricante del vehículo, una vez que caducan, debes cambiar todo el contenido. El freno de mano funciona correctamente. Que este debe mantener el vehículo quieto en una pendiente o impedir que se pueda poner en marcha con el freno puesto. El estado de discos y pastillas de freno. Debes revisarlos periódicamente y prestar atención ante ruidos producidos por su uso. El funcionamiento de los frenos mediante pruebas de frenado a baja velocidad, si has circulado por vías inundadas, lavado el vehículo o si el vehículo ha estado guardado por un largo tiempo. Si bien algunas de las verificaciones recomendadas puedes efectuarlas tú, en otros casos debes acudir a un taller mecánico. Los neumáticos. Los neumáticos son el único punto de apoyo del vehículo con la calzada. Por esto es de vital importancia controlarlos regularmente. El agarre de los mismos aporta la seguridad necesaria bajo cualquier condición meteorológica, incluso en situaciones difíciles. De los distintos elementos de un vehículo los neumáticos son los que requieren mayor revisión de parte de la persona conductora. Para que los neumáticos cumplan bien sus funciones de frenado, agarre y direccionalidad, los dibujos o surcos de sus bandas de rodamiento deben tener una profundidad aconsejable mínima de 3 milímetros. Cuando la profundidad de tales dibujos es muy baja, inferior a 1,6 milímetro, empeora la fricción con el pavimento mojado, aumentando el riesgo de que se pierda el contacto con el pavimento a causa de la capa de agua que se forma adelante de los neumáticos. Debes acostumbrarte a revisar periódicamente tus neumáticos y a constatar que sus detectores de desgaste de la profundidad de los surcos no te indiquen que esta es inferior a 1,6. Además es importante revisar la presión de aire de ellos. Esta debe ser constante durante todo el año. Presión de los neumáticos, presión baja de aire o demasiado baja, presión de aire correcta y presión de aire demasiado alta. Presión de aire demasiado baja en una o en las dos ruedas traseras puede aumentar significativamente la tendencia al giro. Presión de aire demasiado baja en las ruedas delanteras puede provocar dos cosas. La dirección del vehículo es más pesada y por ende el vehículo más pesado de manejar. O una baja presión de aire en una rueda delantera hace que el vehículo tienda a torcer hacia el lado. Presión de aire demasiado alta se pierde adherencia de los neumáticos. Un desgaste irregular puede deberse a problemas de alineamiento, de amortiguación o que has estado conduciendo con una presión de aire inadecuada. Debes mantener los neumáticos a presión indicada por el fabricante para evitar que el automóvil patine. Un desgaste notorio en la zona central de la banda de rodamiento significa que los neumáticos se han usado en exceso de aire. Mientras que un desgaste sólo en los extremos de la banda indica que se han usado con menor presión del aire que la recomendada. Importante, ¿qué hacer en caso de reventar un neumático? Si al ir conduciendo se revienta un neumático trasero, debes girar el volante hacia el lado en que se desvía la cola del vehículo. Si de lo contrario se revienta un neumático delantero, debes frenar de forma suave sosteniendo el volante firmemente. En ambos casos debes detenerte lentamente al costado de la vía. Recuerda controlar la presión de los neumáticos cuando estos estén fríos y respetar las recomendaciones del fabricante. Si la presión se ajusta cuando los neumáticos están calientes, se tendrá una presión inferior a la adecuada. Una presión inadecuada contribuye al riesgo de patinaje. Inspeccionar periódicamente la banda de rodadura. Se debe tener, no debe tener cortes profundos ni grietas. Circular a una velocidad moderada. Alarga la vida de los neumáticos. Tener en cuenta que situaciones como circular con carga o por pavimento mal estado o clima caluroso pueden acelerar el desgaste de los neumáticos. Aumentar levemente la presión de los neumáticos cuando llevas una carga muy pesada. Cuidar que los neumáticos se encuentren correctamente balanceados. Si detectas algo anormal en los neumáticos o en el comportamiento del vehículo, como vibraciones al circular por ejemplo, es bueno buscar asesoría de un profesional. Podría haber un problema de desbalanceo. Los neumáticos deben ser cambiados al menos cada cinco años. Aunque tengan poco uso y si su dibujo está bien, el material envejece y pierde sus propiedades para rodar con seguridad. Es recomendable que acudas a un profesional para que te asesore en el cambio de neumáticos. Si subes escalones o veredas con tu vehículo, puede producirse deformaciones en las llantas y cortes o roturas en los neumáticos. Cuando dejas que la rueda de repuesto en tu vehículo, asegúrate de que ésta se encuentre con la presión más alta sugerida y si tuvieras que usarla, no exceder la velocidad máxima indicada por el fabricante. Las luces. Todos los vehículos deben estar provistos de focos y luces exteriores para poder ver y ser vistos por las demás personas cuando se conduce la oscuridad o cuando la visibilidad se encuentra reducida. Así como para poder advertir al resto determinadas situaciones o la intención de realizar algunas maniobras. Así los automóviles y en general los vehículos motorizados de cuatro o más ruedas deben poseer las siguientes luces o focos exteriores. Parte delantera, dos focos que proyecten luces altas y bajas, dos luces de estacionamiento y dos luces de destellantes de viraje. Parte trasera, dos luces de estacionamiento, dos luces destellantes de viraje, dos luces de retroceso, dos luces rojas fijas, dos luces de freno y una luz que ilumine la placa patente del vehículo. Adicionalmente debe contar con una tercera luz de freno ubicada al centro de la luneta trasera de los automóviles, jeeps, furgones, station wagon, camionetas y vehículos de transporte de escolares. Asegúrate de que tus luces estén limpias, que funcionen y que sus focos de luces altas y bajas estén bien ajustados. Un mal ajuste puede encandilar a las demás personas usuarias de las vías y causar un siniestro. Puedes controlar tus luces bajas para que no siguen a otra persona estacionando tu vehículo en un lugar plano a unos 10 metros de una pared o algo similar. Luego encender las luces bajas y verificar que el alto de la luz proyectada en la pared sea inferior a la altura de los faros de tu vehículo respecto del nivel del suelo. Luces de advertencia de peligro. Las luces intermitentes de advertencia de peligro sólo deben utilizarse cuando el vehículo se encuentra detenido a consecuencia de una falla o avería para avisar temporalmente que se está obstruyendo la circulación, así como también para advertir a las personas conductoras que vienen detrás tuyo de un peligro u obstrucción que haya más adelante. Como por ejemplo cuando está siendo remolcado. Deben usarse sólo por el tiempo que sea necesario para que las demás personas noten tu advertencia. Nunca una excusa para estacionamiento peligroso o ilegal. Luces neblineras. Algunos vehículos además de contar con las luces antes señaladas que son obligatorias están provistos también de luces neblineras. Estas pueden usarse sólo cuando la visibilidad se encuentre considerablemente reducida, ya sea a consecuencia de la niebla o de una lluvia torrencial y deben apagarse tan pronto mejore la visibilidad. Testigos de luces de posición y cruz encendidas. Testigo de luces altas y encendidas. Testigo de luces bajas encendidas. Testigo de avería de luces exteriores. Testigo de luces de advertencia de peligro. Testigo de luces neblineras encendidas. Los espejos. Los espejos permiten que la persona conductora pueda ver el tráfico que circula detrás de ella y a la derecha y a la izquierda del vehículo. La mayoría de los espejos laterales son convexos por lo que las imágenes se visualizan más lejanas de lo que están en realidad. Ten presente que cuando tus espejos están muy bien regulados al conducir siempre existirá una zona sobre la cual no tendrás visión. Estos sectores son denominados puntos ciegos o ángulos muertos. En la imagen que aparece en el libro se detalla un esquema con color amarillo. Debes tener especial precaución con los y las usuarios vulnerables, es decir, con peatones, ciclistas y motociclistas. Recuerda que estos no cuentan con una carrocería para protegerse y absorber el impacto de un siniestro de tránsito. Antes de conducir controla cinturones de seguridad, limpia parabrisas, ventilación, líquido limpia parabrisas, neumáticos, desempañador, luneta trasera, luces, frenos, espejos, puertas y bocina. Siempre debes asegurarte de que al tomar el volante tus brazos queden ligeramente flexionados. Tener una buena visibilidad a través del parabrisas delantero, luneta trasera y ventanas laterales. Si no es así, activa el ventilador, ajusta las boquillas de aire y enciende el desempañador de la luneta trasera. Ajustar los espejos para tener buena visibilidad hacia atrás y hacia los lados. Debes ver lo más posible de la calzada y de los vehículos que vienen detrás. Tener las puertas cerradas. Si llevas niñas o niños, asegúrate de que vayan bien sujetos que no puedan abrir las puertas desde el interior. Llevar los dispositivos reflectantes para casos de emergencia, extintor de incendio, rueda de repuesto y herramientas necesarias para su cambio. No llevar a alguno de estos objetos, ningún objeto suelto en el vehículo, que pueda lesionar a alguien en caso de frenadas bruscas. Tener calzado que permita un adecuado control de los pedales. Mirar a tu alrededor y chequear los puntos ciegos antes de poner tu vehículo en movimiento. Tener luces, vidrios y espejos limpios para tener siempre una buena visibilidad. La energía y las leyes físicas. La energía del movimiento. Tienes que tener en cuenta que las personas que se desplazan en un vehículo están sujetas a las leyes físicas del movimiento y sus consecuencias. Por ejemplo, un vehículo que se aproxima a una curva tiende a continuar su desplazamiento en línea recta. Al mover el volante del vehículo estás desviando la trayectoria recta, que seguiría a causa de la fuerza de inercia. Sin embargo, si conduces a una velocidad demasiado alta, la fricción puede no ser suficiente para mantener el vehículo en la carretera. Al aumentar la velocidad al doble, la energía del movimiento aumenta cuatro veces. Lo que hay que tener presente, por ejemplo, al acercarse a una curva, ya que costará más mantener la dirección. Siempre es importante que trates de prever el estado del camino con anticipación, que estimes bien el radio de la curva, que prestes atención a los obstáculos que puedas encontrar, como hojas caídas, derrames de combustible o alguna otra cosa que pueda hacer que la carretera esté resbaladiza. Al enfrentarte a una curva, reduce la velocidad con tiempo antes de que comience la curva y acelera suavemente a la salida de la misma. La magnitud de la fuerza centrífuga o fuerza lateral, que en una curva tiende a sacar el vehículo de la carretera, depende directamente de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva. La distancia de detención. La distancia de tensión es la suma de la distancia de reacción más la distancia de frenado. La distancia de reacción es la distancia que recorre el vehículo manteniendo su trayectoria y velocidad, mientras la persona conductora reacciona frente a una situación. Esta depende del tiempo de reacción de la persona y de la velocidad a la que circula. Un tiempo normal de reacción es un segundo. En este segundo, un vehículo a 36 kilómetros por hora recorre unos 10 metros, 20 metros si lo hace a 72 kilómetros por hora, etc. Además existe la variable relacionada a la experiencia en conducción, que permite tener mejores tiempos de reacción. Puedes estimar aproximadamente la distancia de reacción multiplicando por 3 la primera cifra de la velocidad. Este ejercicio es válido hasta los 99 kilómetros por hora. Para velocidades sobre 100 frenado, debes considerar los dos primeros dígitos. La distancia de frenado es la distancia que recorre el vehículo desde que se presiona el pedal de freno hasta su detención total. Esta depende de la velocidad, del estado de la calzada, de la pendiente, del estado de los frenos y neumáticos y de la forma de frenar. La distancia de frenado crece al cuadrado con el aumento de la velocidad. Así, si duplicas la velocidad, la distancia de frenado aumentará cuatro veces. Si la triplicas, la distancia de frenado aumentará nueve veces, etc. En cuanto a la forma de frenar, hay varias maneras. La persona conductora que planifica su conducción disminuyendo a tiempo la presión sobre el acelerador, reduciendo su velocidad, hace menos uso del pedal de frenos y aumenta su seguridad. En situaciones inesperadas, es necesario saber frenar correctamente. Ya se ha señalado que las ruedas atascadas impiden guiar el vehículo. Por ello, al comenzar a frenar, se debe presionar el freno con la mayor fuerza posible. Si el vehículo no cuenta con frenos ABS y se bloquean las ruedas, hay que reducir enseguida la presión sobre el pedal de frenos, soltándolo. Fuerza de gravedad. Si has andado en bicicleta y has tratado de frenar al ir cuesta abajo en una pendiente muy pronunciada, es probable que hayas experimentado que existen fuerzas que te pueden provocar dificultades. Ese mismo fenómeno se presenta cuando conduces un vehículo motorizado. Por ello, cuando veas señales que advierten sobre pendientes pronunciadas, tómate tu tiempo para bajarlas. A veces es necesario conducir en una marcha más baja para que el motor vaya frenado y no se calienten los frenos. Recuerda nunca desenganchar el motor ya que pierdes control sobre el vehículo. Características de los vehículos y su influencia en la conducción. Los vehículos tienen diferencias que hay que tener presentes antes de conducir. Por ello, antes de sentarte al volante de un auto desconocido, hazte estas preguntas. ¿Tiene tracción delantera, trasera o las cuatro ruedas? ¿Qué tipo de sistema de frenos tiene? ¿Dónde está ubicado su centro de gravedad? Es importante saber los riesgos que implica un desplazamiento del centro de gravedad del vehículo, es decir, el punto donde se encuentra su mayor peso. Por ejemplo, un vehículo con motor delantero normalmente es más pesado en su parte frontal y tiene entonces una tendencia a girar menos. Por ende, si colocas una carga pesada en su parte trasera, tenderá a girar más de lo esperado y, al perder la fricción con el pavimento, dará un giro de 180 grados y continuará marchando con la parte trasera hacia adelante. Cuando un automóvil tiene el centro de gravedad en su parte posterior y tomas una curva, el vehículo gira más de lo que has pensado y, si pierde la fricción con el pavimento, dará un coletazo o derrape, un trompo y continuará en la dirección del movimiento. Pero con la parte trasera hacia adelante, otro factor que puede influir en que un vehículo gire más o menos de lo esperado es la presión del aire de los neumáticos. Respecto a la tracción de las ruedas, si tienes un vehículo con tracción delantera y realizas una aceleración mayor de la que permite la fricción, las ruedas comenzarán a resbalar sobre sí mismas, lo que puede llevar a perder el control del vehículo y no poder girar. Si esto sucede, deja de acelerar y retoma tu trayectoria. Por otro lado, si tienes un vehículo con tracción trasera y las ruedas pierden fricción, pueden producirse uno o varios coletazos. En estas circunstancias, continúa acelerando y gira la dirección hacia la trayectoria. Un vehículo con tracción en las cuatro ruedas proporciona una posibilidad de conducción considerablemente mejor en pavimentos difíciles. En lo demás, estos vehículos con tracción en las cuatro ruedas se comportan igual que el resto. Elementos de seguridad. Elementos de seguridad activa y elementos de seguridad pasiva. Elementos de seguridad activa son los sistemas que sirven para prevenir la ocurrencia de un siniestro de tránsito, por ejemplo, neumáticos, frenos y luces. Elementos de seguridad pasiva son los componentes de seguridad del vehículo que contribuyen a evitar o reducir las consecuencias de un siniestro ya ocurrido, por ejemplo, el cinturón de seguridad y el airbag. Anteriormente se han revisado algunos de los elementos de seguridad activa. A continuación conoceremos en detalle algunos elementos de seguridad pasiva. El cinturón de seguridad. Los cinturones de seguridad tienen la función de salvar vidas y disminuir las posibilidades de sufrir lesiones en un siniestro. Además, brindan mayor comodidad, mejor control y contribuyen a reducir el cansancio. Todas las personas que viajan en un automóvil deben ir bien sujetas, incluso aquellas que viajen en un asiento trasero. Nunca permitas que dos personas viajen sujetas con un mismo cinturón. El uso de este elemento en los asientos traseros es obligatorio, solo si el vehículo tiene un año de fabricación, 2002 o posterior. El cinturón de seguridad requiere ser utilizado de forma correcta. De no ser así, este dispositivo no protegerá de forma adecuada y además puede ocasionar graves lesiones. Un choque a 50 kilómetros por hora sin llevar puesto el cinturón de seguridad es como tirarse a la calle desde un cuarto piso sin red de seguridad. Si la velocidad es 70 kilómetros por hora, ello equivale a lanzarse desde un séptimo piso. Chocar a una velocidad de 90 kilómetros por hora provoca los mismos efectos que una caída desde un piso 11. Después de sufrir un siniestro, el cinturón podría estar dañado y su uso no es seguro. En este caso deberás reemplazarlo por uno nuevo. Revísalo después de alguna eventualidad. Uso correcto del cinturón de seguridad. Banda torácica. Cruza desde el punto superior del hombro hasta la cadera. La banda torácica debe pasar sobre la clavícula, a medio camino entre el hombro y el cuello, y debe descender por el centro del pecho. Si está colocada sobre el cuello o sobre el pecho, puede provocar graves lesiones durante el siniestro. Si se coloca sobre el hombro, puede deslizarse hacia afuera durante el siniestro y reducir al mínimo su eficacia. Banda abdominal entre los puntos inferiores de fijación. La banda abdominal debe colocarse sobre los huesos de la cadera, siempre por debajo del abdomen, incluso en el caso de una persona embarazada. Si se coloca sobre el abdomen, puede provocar graves lesiones internas durante el siniestro. Una vez abrochado. Una vez abrochado el cinturón, debes estirarlo ligeramente hacia arriba para que pueda quedar bien ceñido a tu cuerpo. Siempre debes asegurarte de que no esté enganchado o torcido y que el cierre esté en buenas condiciones. Si el cinturón tiene holgaduras, recorrerás una mayor distancia durante el siniestro, pudiendo impactar contra el volante o el parabrisas. Si las bandas no están bien estiradas, el cinturón perderá eficacia y puede provocar lesiones durante el siniestro. El uso adecuado del cinturón de seguridad evita el llamado efecto submarino, el cual se produce cuando la persona durante el siniestro se desliza por debajo de la banda abdominal. ¿Cómo evitar el efecto submarino? Siempre debes conducir en una postura adecuada, no reclinar el asiento en exceso, ya que no debes conducir semi-acostado. Recuerda siempre que una postura adecuada al volante facilita un buen funcionamiento del cinturón de seguridad. Asegúrate de que el cinturón esté bien tensado. El efecto submarino aparece con mayor facilidad si el cinturón no está bien ajustado a tu cuerpo. Por esta razón también evita conducir con ropa de mucho volumen. No pongas toallas o almohadas, tanto sobre el asiento como detrás de la espalda, o algunas fundas especiales. Todos estos elementos pueden favorecer el deslizamiento de la persona, anulando las características del asiento enfocadas en evitar el efecto submarino. Ponte el cinturón de forma adecuada. Si pones la banda abdominal de forma incorrecta, es más probable que te deslices por debajo de ella. Las consecuencias del no uso del cinturón de seguridad no son individuales. Las personas que se vean impulsadas hacia adelante desde el asiento trasero no sólo se lesionan a sí mismas, sino que también pueden lesionar a la persona conductora o a quien viaje en el asiento delantero. Algunas personas conductoras se niegan al uso del cinturón de seguridad, dando excusas que ponen en duda la eficacia de este elemento de seguridad pasiva. A continuación, analicemos algunas de ellas. No voy a sufrir siniestros, por lo tanto, no necesito usar el cinturón de seguridad. Nadie espera sufrir un siniestro de tránsito, pero el hecho de que no hayamos sufrido uno no quiere decir que nunca vayamos a sufrir uno. Sobrevivir a un siniestro de tránsito depende de la suerte o de la casualidad, por lo que el cinturón no es de gran ayuda. El estudio de miles de siniestros demuestra que las personas que no usan el cinturón tienen el doble de probabilidad de fallecer en ellos. En caso de tener un siniestro, es mucho más seguro salir eyectado del vehículo. Si una persona sufre un siniestro y por no tener puesto el cinturón de seguridad sale eyectado del vehículo, la probabilidad de sufrir una lesión medular aumenta en un 1300% y la probabilidad de resultar fallecida aumenta en un 300%, lo que demuestra claramente que es mucho más seguro quedar dentro del vehículo. En muchos siniestros las personas quedaron atrapadas dentro del vehículo por el cinturón de seguridad y fallecieron por no poder salir a tiempo. Los estudios y estadísticas revelan que cada un millón, solo en un siniestro, llevar el cinturón de seguridad puede ser negativo. La experiencia demuestra que, por el contrario, en la mayoría de los siniestros el cinturón puede salvar la vida de las personas ocupantes del vehículo o evitarles graves lesiones. El cinturón de seguridad no es necesario cuando se conduce por vías urbanas donde la velocidad de circulación es baja. Cerca de el 80% de los siniestros con víctimas ocurren en zonas urbanas. Por ejemplo, un golpe frontal a tan solo 30 kilómetros por hora, 30 o 40 kilómetros por hora, podría resultar mortal, con facilidad si la cabeza de la persona impacta contra el parabrisas o contra el volante, lo que suele ocurrir con frecuencia. Si el recorrido es corto, no hace falta ponerse el cinturón de seguridad. Ya hemos señalado que sufrir un siniestro siempre es posible, por lo que es importante utilizar el cinturón en todos los desplazamientos. Además, la mayoría de los siniestros con víctimas se producen a pocos kilómetros de la casa. Mi vehículo ya tiene muchos sistemas de seguridad, por lo que el cinturón no es importante. Ningún dispositivo de seguridad del vehículo es capaz de sustituir al cinturón. Inclusive, todos ellos están diseñados para funcionar de una forma complementaria al cinturón. Por ejemplo, si se activa el airbag en caso de una colisión frontal y no llevas puesto tu cinturón de seguridad, puedes sufrir graves lesiones cuando se infle la bolsa de aire. El cinturón resulta incómodo. En la medida en que lo uses habitualmente tu cinturón de seguridad, desaparecerá esa incomodidad inicial que algunas personas experimentan. Muchas personas, con el tiempo, llegan a sentirse incómodas e inseguras cuando no usan el cinturón de seguridad. Durante el embarazo, no hay que utilizar el cinturón, ya que resulta peligroso para el bebé. Las personas embarazadas también deben ponerse el cinturón de seguridad debido a que el riesgo de lesionar y perder al bebé durante un siniestro es mayor si no lo usan. Por ejemplo, si ella golpea el vientre contra el volante. En los siniestros, en los asientos traseros, no hace falta llevar el cinturón de seguridad. En un siniestro, las personas de los asientos traseros que van sin cinturón pueden salir eyectadas, pudiendo golpear mortalmente a las demás personas. Su uso no sólo puede salvar la vida, sino que también evitar que provoquen graves lesiones a las y los demás ocupantes del vehículo. El airbag. El airbag es una bolsa de aire que se infla en apenas unas milésimas de segundo al producirse un impacto. Hay diferentes tipos, laterales, para la cabeza, frontales, traseros, entre otros. Además, existen distintos tipos de tecnología para que estos se activen ante un impacto. Es recomendable que, a la hora de adquirir un vehículo nuevo, te informes sobre la existencia de airbags en él y sobre el funcionamiento de estos mismos. Este elemento de seguridad pasiva permite proteger a las personas ocupantes del vehículo de las siguientes formas. Uno, frena suavemente el movimiento de las y los ocupantes, evitando que las fuerzas de desaceleración produzcan daños en ellos, especialmente en la cabeza. Por ejemplo, reduce la probabilidad de ocurrencia de lesiones cervicales. Evita el impacto de las y los ocupantes contra algunos elementos del interior del vehículo, el volante, el tablero, el parabrisas o las ventanas. Tres, protege la cara y los ojos de los fragmentos de cristal u otros elementos que pueden desplazarse o desprenderse, por ejemplo, del parabrisas. El airbag no es eficaz si no se utiliza junto al cinturón de seguridad. Al producirse un siniestro, la bolsa de aire se infla a una velocidad de hasta 300 kilómetros por hora, por lo que si el cinturón no retiene a la persona, el airbag impacta contra ella antes de haber llegado a extenderse completamente. Puede llegar a provocarle graves lesiones por la enorme fuerza del golpe. La eficacia del airbag frontal se basa en la combinación del uso del cinturón de seguridad, una buena posición de las manos frente al volante y la regulación del apoyacabezas al nivel de las orejas. Se ha estimado que el uso del airbag frontal en conjunto con el cinturón de seguridad puede llegar a reducir un 20% las probabilidades de sufrir lesiones mortales. Cuando el sistema de airbag presenta fallas en su estado de reposo, se perderá el testigo del airbag y éste debe ser revisado a la brevedad cuando esté encendido. Testigo del airbag. Nunca debes poner un sistema de retención infantil en el asiento delantero. Los apoyacabezas. Cuando un vehículo sufre un impacto por atrás, es sometido a una aceleración hacia adelante, lo que provoca que el asiento empuje el cuerpo de la persona también hacia adelante. Si la cabeza de ésta no se encuentra apoyada, oscila respecto del torso, lo que provoca un violento cambio en dirección en el cuello. En toma de forma de S. Al principio y posteriormente se va hacia atrás. Este movimiento se denomina efecto latigazo. La forma de prevenir este efecto y las lesiones cervicales asociadas es usando los apoyacabezas. No utilizarlos correctamente podría desencadenar un esguince cervical, una lesión muy peligrosa en muchos. frecuentemente más frecuente de lo que pensamos. Este puede afectar a diversas estructuras del cuello, como los músculos, las articulaciones o los ligamentos, y trae como consecuencia dolores musculares y de cabeza. Una disminución de la movilidad del cuello, vértigo o mareos, entre otras molestias, que con frecuencia podrían prolongarse algunos meses. En ocasiones las lesiones producidas por el efecto latigazo cervical llegan a ser mucho más graves. Por ejemplo, si se dañan vértebras cervicales, la persona podría llegar a sufrir algún tipo de discapacidad irreversible, como una tetraplegia. El correcto uso del apoyacabezas. La posición exacta detrás de la cabeza, el borde superior del apoyacabezas debe quedar situado entre el límite superior de la cabeza y la altura de los ojos. Esta posición debe ser ajustada a cada persona dentro del vehículo, en los asientos delanteros. Nunca debes ubicarlos por debajo de tu cabeza. Esto produce que su efectividad se reduzca drásticamente. La separación entre la cabeza y el apoyacabezas debe ser mínima posible y nunca superior a cuatro centímetros. Convivencia vial. Una buena convivencia vial es aquella en donde las personas conductoras de vehículos, usuarios de las vías, peatones y pasajeros se respeten entre sí, resultando una interacción armoniosa y segura. Para lograr dicho cometido, es necesario que todas las personas involucradas gocen de un nivel adecuado de educación vial. La educación vial es la adquisición de valores imprescindibles para la conducción. Se trata de inculcar hábitos y actitudes positivas de convivencia, como el respeto, respeto por la vida y de las demás personas, la solidaridad, la comprensión, el perdón y la tolerancia. Además, es la incorporación de normas de comportamiento, ley de tránsito y el conocimiento de un catálogo de señales que afectan al tránsito. Todo esto con el fin de contribuir a la seguridad vial. La meta de la seguridad vial es la eliminación total de los siniestros de tránsito, partiendo de la reducción de los mismos y la minimización de sus consecuencias. Para que esto ocurra, se debe tener una adecuada y real percepción del riesgo. Dicha percepción, en la realidad de las personas conductoras, suele estar por debajo del riesgo real, pues suele ser una percepción subjetiva y poco realista, lo cual produce que el riesgo percibido sea prácticamente nulo. Debes saber que mientras conduces un automóvil, corres riesgos y que un comportamiento incorrecto en estas circunstancias puede poner en peligro tu vida y la de las demás personas. La imprudencia y la falta de práctica de quienes conducen son el mayor riesgo a la hora de conducir. El parque automotriz del país ha crecido incesantemente en los últimos años, por lo que también ha aumentado el número de siniestros que se producen. Para combatir este crecimiento de siniestralidad vial, todas y todos debemos colaborar. Debemos colaborar. El primer paso es eliminar la idea de que los siniestros de tránsito solo ocurren a los demás. Los siniestros tienen, en su mayoría, poco de accidentales. Hay que ser conscientes y adquirir una percepción de riesgo objetiva, pues la mayoría de los siniestros son evitables. Muchas veces, las personas conductoras de automóviles, por querer demostrar su habilidad al volante, no son conscientes de los riesgos a los que se exponen, a las y los demás usuarios, al efectuar conductas imprudentes, como circular a exceso de velocidad, adelantar en zonas no permitidas, o el no respeto a otras señales de tránsito. Al no respetar una luz roja de un semáforo o un paso de peatones señalizado, no sólo se está cometiendo una infracción a la ley de tránsito, sino que se está atentando contra la convivencia vial, poniéndose en riesgo a sí mismas y a las demás personas. Cerca del 90% de los siniestros de tránsito con víctimas son producto de fallas humanas, de errores producidos por personas conductoras con una equivocada percepción del riesgo. Principales factores de riesgo. Las distracciones, la fatiga, el alcohol y la velocidad. Las distracciones son un factor importante y una de las principales causas de siniestros. Fatiga, cansancio, sueño o somnolencia. El consumo de fármacos o conducir en situaciones de estrés. Alcohol y drogas que disminuyen las facultades para conducir. Velocidad inadecuada presente en la cuarta parte de los siniestros con víctimas. Todos estos factores de riesgo pueden generar la pérdida de control del vehículo. Para practicar una conducción segura y responsable y para reducir las probabilidades de sufrir un siniestro vial, se deben eliminar, en la medida de lo posible, los factores de riesgo. Estos tipos de comportamiento erróneos atentan contra la convivencia ordenada en el tránsito y contra el principio de confianza que lo inspira, donde todas las personas conductoras esperan que cada integrante del tránsito cumpla su papel, que es respetar las normas de convivencia y comportamiento vial. Debes ser consciente de que estas acciones o infracciones no quedan impunes. A pesar de que no siempre te fiscalizarán y sancionarán, estas imprudencias pueden desencadenar un siniestro de tránsito donde tú y otras personas resulten afectadas. Quien se pasa una luz de un semáforo en rojo no desconoce el significado del reglamentario de la luz y sabe qué consecuencias sancionadoras tendría si lo viera un carabinero o personal de fiscalización. Estas conductas debilitan el principio de confianza. La educación vial es indispensable en la educación social e individual de las personas, pues todas y todos seremos peatones, ciclistas, usuarios de vehículos o conductores en distintos momentos de nuestras vidas. Necesitamos que la educación vial para convivir de una forma adecuada y respetuosa con las demás personas y en un entorno amable, positivo y justo. Sobre el entorno vial. Las vías por donde circulan los vehículos conforman el entorno vial. Pero este entorno vial es mucho más que calles o carreteras por las que se pueden circular. Este es un espacio de convivencia social en un entorno en que se desarrollan las personas como seres humanos. Los vehículos son conducidos por personas, las calles y las carreteras, las utilizan las personas. Y todas estas personas son en realidad del tránsito. Para que el tránsito sea ordenado, seguro y no produzcan siniestros, existen reglas que se deben cumplir y que se apoyan en una serie de principios como el principio de confianza. Sin este principio no se podría salir a la calle. Si no se confiara en que las demás personas cumplirán su rol, nadie se atrevería a conducir su automóvil. Al circular se espera que todas y todos respeten el sentido de circulación y no invadan el tuyo. Que respeten los semáforos, que se dan el paso cuando se tiene la prioridad, etc. La convivencia vial exige un comportamiento, un compromiso con la educación vial, un compromiso con las demás personas y un compromiso contigo mismo o contigo misma. Quienes conducen automóviles deben ser conscientes de que son integrantes de la circulación, junto con peatones y ciclistas, que son las y los usuarios vulnerables. La precaución es el principio fundamental en la conducción de un automóvil. Debemos ser conscientes y admitir que todas las personas pueden equivocarse y cometer errores. Por lo tanto, debes estar pendiente a las condiciones del tránsito, practicando la conducción defensiva y preventiva para garantizar tu seguridad. Tu actitud en la conducción de automóviles debe ser de respeto hacia las demás personas y hacia ti. Debes mantener en todo momento una actitud segura, responsable y tranquila, lo que te ayudará a conducir mejor. En el entorno vial, la solidaridad es la mejor virtud que se puede tener al conducir un vehículo. Esta permite que dicho entorno funcione armónicamente, ya que se llevan a cabo acciones como ceder el paso, dejar espacio suficiente para permitir que te adelanten, tener consideración con las y los usuarios vulnerables, entre otras prácticas en pos de una buena convivencia vial. Claves de la convivencia vial. Cuando debas conducir, no lo hagas transformando la locación en un momento de molestia o angustia. Para conducir con seguridad, debes estar suficientemente protegido o protegido. Utiliza siempre el cinturón de seguridad y asegúrate de que quienes te acompañen también lo usen. Debes conducir siempre a una velocidad adecuada y segura, la que te permite mantener el control del vehículo y reaccionar a tiempo ante cualquier situación imprevista. Tu prisa no debe poner en riesgo tu vida, ni la de las demás personas. Tómate todo el tiempo que sea necesario para conducir. Concéntrate solo en la conducción. Adapta tu condición a las condiciones climáticas. Tu conducción debe adaptarse a las condiciones climáticas ambientales y del pavimento. Recuerda siempre ver y ser visible. La prevención será siempre tu principal defensa. Mantén una distancia suficiente y prudente con los demás vehículos y las y los usuarios. No des por hecho que las demás personas conductoras se hayan dado cuenta de tu presencia. Conduce a la defensiva. Respeta siempre las normas de tránsito y aprende su significado. Mantén tu vehículo en perfecto estado de funcionamiento. Conduce solo si te encuentras en las mejores condiciones físicas y mentales. Sé una persona considerada y amable con las demás personas usuarias de las vías. La persona en el tránsito. Las personas que conducen un vehículo tienen una gran responsabilidad y se encuentran permanentemente solucionando problemas. Sabemos que la capacidad del ser humano tiene un límite, el cual solemos olvidar al momento de tomar el volante. Por ello es importante que al momento de iniciarte como persona conductora estés consciente de cómo actúan las y los usuarios del tránsito y su capacidad para tomar decisiones. Es necesario practicar la conducción y obtener seguridad frente a los estímulos visuales y la percepción de estos. Así se dará origen a decisiones seguras, pues las reglas del tránsito no siempre pueden ofrecer la claridad para saber cómo se resuelven determinadas situaciones. Lo decisivo en muchos casos es el sentido común, el buen juicio y la responsabilidad. Esto se adquiere a través de la experiencia en la conducción, traducida en horas al volante. Estadísticas internacionales señalan que las personas conductoras principiantes sufren siniestros de tránsito en los que no se ven involucrados otros vehículos con una frecuencia 10 veces mayor que las personas con experiencia en la conducción. Tomar buenas decisiones contribuye a un tránsito respetuoso y más seguro. Efectos visuales en la conducción. Perspectiva lineal. Las líneas convergentes parecieran encontrarse en un punto que está más alejado de lo que realmente se encuentra. Densidad de pauta. Sucede cuando hay mayor densidad de objetos provocando que estos se perciban más lejanos de lo que realmente se encuentran. Tamaño relativo. Es el efecto que se produce cuando objetos del mismo tamaño son percibidos de tamaños distintos debido a la distancia entre estos y la persona. El objeto más distante se interpretará como uno de menor tamaño, pero realmente no es así. Sobrecubrimiento. Un objeto que cubre a otro parece hallarse más cerca del ojo. A continuación analizaremos el recorrido de una persona conductora. Está oscureciendo. Está nublado y la visibilidad es reducida. La carretera parece desaparecer al final de una cuesta. La velocidad es de 90 kilómetros por hora y el conductor ve cómo la carretera continúa más allá. Él espera que haya una curva a la izquierda y justo decide cambiar de sintonía la radio y al volver su atención a la ruta se sorprende con que la curva era hacia la derecha, viéndose obligado a maniobrar bruscamente, al mismo tiempo que afloja la presión sobre el acelerador. Por suerte el pavimento está seco y tiene buena fricción. Después de la curva a la derecha hay una hacia la izquierda y poco después de ésta se acerca algo que parece ser una motocicleta, pero resulta ser un automóvil cuyo foco izquierdo va apagado. Luego el automovilista se ve obligado a reducir la velocidad ya que va a sobrepasar a una ciclista y la carretera es demasiado estrecha para dar cabida a tres vehículos. El riesgo es muy alto. Posteriormente el conductor se cruza con un vehículo cuyas luces bajas son muy potentes. Quizás estén mal ajustadas y sorpresivamente descubre a un peatón que transita a escasos metros adelante de su vehículo. Este peatón no lleva nada reflectante, pero por suerte caminaba por el borde de la calzada, lo que permite evitar un siniestro. El conductor comienza a sentir una sensación de disgusto. Piensa que lo ocurrido en el último kilómetro a la vez a 90 kilómetros por hora ingresa a una zona con bosque en ambos lados de la carretera. Con su atención dispersa descubre dos animales que están cruzando de izquierda a derecha a unos 100 metros adelante de su automóvil. El conductor frena levemente, continúa a una velocidad más baja y luego virará a la derecha. Rápidamente llega el cruce y al virar a la derecha sobrepasa la línea central que marca el eje de la calzada. Sin embargo no ocurre un siniestro porque no venía ningún vehículo en sentido contrario. Afortunadamente el conductor llega a salvo a su destino. A lo largo de estos kilómetros se han manifestado aspectos importantes del tránsito y del comportamiento de quien conduce. Estos serán examinados conjeturando acerca de lo que pudo suceder. En la posición 1 el conductor interpretó mal el terreno. Esperaba una curva a la izquierda pero la curva era a la derecha. Luego de igual modo interpretó mal al auto que llevaba un foco roto creyendo que era una motocicleta. Estas interpretaciones erróneas del entorno son bastante comunes. Pueden ser peligrosas. Surgen cuando los indicios en cuanto a la distancia y la forma son insuficientes o poco claros. Otros ejemplos de interpretaciones erróneas son cuando al conducir por terreno montañoso o sinuoso se tiene la sensación de ir cuesta abajo. En circunstancias que lo hace cuesta arriba. O cuando los focos sucios o con luz poco potente de un vehículo hacen que esto parezca encontrarse a mayor distancia a la real. Una especie de imagen estereoscópica aparece una vez que el cerebro ha hecho su interpretación. Pero esta capacidad de percibir distancias funciona sólo cuando se trata de distancias cortas. A distancias superiores a 50 metros los indicios y pistas del entorno adquieren más importancia a la hora de jugar distancias. ¿Por qué es importante saber esto? Porque en ocasiones carecerás parcialmente de ciertos indicios o estos se presentarán de un modo confuso o incluso no existirán. Por ejemplo, cuando hay niebla, cuando está oscuro o cuando te encandiles por la luz. Y el resultado puede ser interpretaciones erróneas, muy peligrosas. Por lo tanto, una buena regla es mostrar desconfianza de las propias percepciones y no conducir cuando exista cansancio. Falta de concentración. Volvamos al caso del conductor que acabamos de presentar. Con seguridad, una causa que contribuyó a que fuera sorprendido por la curva a la derecha fue el hecho de que se desconcentró al poner atención en el cambio de sintonía de la radio. Hacer dos cosas al mismo tiempo puede resultar muy peligroso, especialmente tratándose de personas conductoras con poca experiencia en conducción. Por otra parte, porque éstas pueden perder con mayor facilidad el control de su vehículo. Y por otra parte, porque podrían tener mayor dificultad para enfrentar una situación difícil. Además de llevar las dos manos sobre el volante, es importante concentrarse en el tránsito. Por ello, no debes conducir si sientes molestia o disgusto por algo que te haya sucedido y evita las discusiones mientras conduces. Los problemas emocionales que desvían los pensamientos, ocuparse de la radio, de un teléfono, fumar o comer mientras conduces, influyen negativamente en la seguridad del tránsito. Las distracciones al conducir son causa de muchos siniestros. Si te distraes, tendrás menos tiempo para reaccionar ante un imprevisto, ya que tardarás más tiempo en recibir información. Conducir requiere toda tu atención. Capacidad de reacción. En el relato del conductor reaccionó rápidamente cuando estuvo a punto de salirse del camino en la primera curva. Demostró una buena capacidad de reacción. El movimiento del volante y la reducción de la velocidad salvaron la situación. El tiempo de reacción de las personas conductoras tiene gran importancia cuando se enfrentan a situaciones difíciles. Sin embargo, debes tener presente que en una comparación entre quien tiene menor tiempo de reacción y quien conduce a baja velocidad, es este último quien logra detener su vehículo primero. Con frecuencia se piensa que las y los conductores jóvenes reaccionan en cualquier situación con mayor rapidez que quienes tienen más velocidad. Esto es falso. El tiempo de reacción de una persona joven suele ser menor si se refiere solo a la reacción simple, es decir, la reacción ante una señal que se sabe que se va a presentar. Pero este tipo de situaciones no se dan con mucha frecuencia en el tránsito. En situaciones reales que requieren reacciones complejas en las que deben interpretarse rápidamente muchas impresiones, las personas conductoras expertas tienen una reacción mucho más rápida. El grupo de edad más rápido corresponde a quienes tienen entre 35 y 50 años. Posteriormente, a medida que la edad va aumentando, el tiempo de reacción va siendo mayor. Capacidad visual. El conductor se vio sorprendido al descubrir a un ciclista a pocos metros de su vehículo. Esto nos lleva a pensar en nuestra capacidad para ver la oscuridad, para ver en la oscuridad y descubrir los objetos importantes en el tránsito, ya que los seres humanos no contamos con la agudeza visual de otros seres vivos, como por ejemplo el halcón y los felinos. Al conducir en la oscuridad es frecuente que se presenten efectos de ceguera, ya que a pesar de que no se miren directamente las luces de los vehículos que vienen en sentido contrario, es posible que algunos rayos de luz se reflejen dentro del ojo, empeorando por corto plazo la visión. Adaptarse a los cambios de iluminación lleva cierto tiempo. Cuando se pasa a un recinto oscuro, desde la luz de día y a pleno sol, al principio se ve muy mal. Incluso durante algunos momentos puede que no se vea nada. Adaptarse a los cambios de iluminación lleva cierto tiempo. Cuando se pasa a un recinto oscuro, como ya habíamos señalado, desde la luz de día a pleno sol, al principio se ve muy mal. Incluso durante algunos momentos puede que no se vea nada. La ceguera real temporal, que se produce al mirar directamente a los focos de un vehículo, tiene un efecto mucho más grande y prolongado y puede ocasionar serios riesgos de tránsito. Cuando se produce un efecto de ceguera temporal, la distancia de visibilidad es de cero metros. Otras ocasiones de ceguera pueden darse, por ejemplo, cuando tras conducir en un túnel a la luz del sol o cuando al atardecer el sol da directamente a los ojos. Recordemos que al conducir nuestro, al conductor de nuestro relato, descubrió al peatón a unos pocos metros de distancia. Quizás ello se debió a que las luces del vehículo que venían en sentido contrario estaban mal ajustadas. Pero la verdad es que esta distancia de visibilidad en un cruce de vehículos que van con luces no supera 15 o 20 metros. Cuando no hay tal cruce, es posible ver las demarcaciones de la calzada a unos 70 metros. Descubrir personas o animales en la vía depende y puede resultar muy difícil en ciertas circunstancias. Por lo tanto, debes tener en cuenta que siempre existirá la posibilidad de encontrar un obstáculo en la vía. Ten precaución. ¿Cómo aportar a aumentar tu visibilidad? La utilización de vestimenta favorable para la visibilidad es una forma de contribuir a tu seguridad y las de los demás. La ropa oscura refleja solo el 5% de la luz, la ropa blanca un 80% y los materiales reflectantes entre un 90 y un 98%. Percepción selectiva. Lo analizado hasta ahora hace referencia a las limitaciones del ojo para ver en la oscuridad, dado que el conductor tardó en descubrir al peatón que caminaba adelante. Pero también hay otras causas que limitan la visión. En efecto, no siempre se ve oportunamente. Lo que es más importante, las personas funcionan de tal manera que descubren lo que están dispuestas a ver. Esto es lo que esperan encontrar. Dicho de otro modo, lo que no se espera ver no se descubrirá o tardará mucho más tiempo en hacerlo. Al ir conduciendo se está expuesto a una gran cantidad de impresiones sensoriales, pero no se tiene el tiempo necesario para descubrir y poner atención a cada una, por lo que el cerebro debe seleccionar los estímulos o información a la que prestará más atención. Esta selección e interpretación no dependen de la casualidad, sino que se ven influenciadas por las expectativas, necesidades y o por el estado de vigilancia. Lo anterior es aplicable a todas las personas y suelen llamarse percepción selectiva. Sin embargo, existen diferencias entre las distintas personas en cuanto a cómo captan o interpretan una situación. Así, lo que una persona ha visto puede no haber sido percibido por otra y la interpretación de un hecho puede ser muy diferente de una persona a otra. Después de realizado el proceso perceptivo, que es rapidísimo, se decide acerca de una acción. Esta acción en combinación con la de las demás personas usuarias y con la carretera conduce a un resultado, el que proporciona experiencia y nuevos conocimientos. Volvamos al relato al momento donde el conductor se enfrenta con los animales cruzando la vía. Con seguridad, él no tenía ni el más mínimo presentimiento de que se pudieran aparecer estas dos vacas. Razón por la que tampoco estaba preparado para ello. Recordemos que el conductor tenía prisa. Cuando estamos apurados, tratamos de percibir y prescindir de todo aquello que estorba la conducción. La necesidad de llegar pronto es distinto. Tiene como efecto que, en todo lo que no viene al caso, no tenga cabida en la conciencia. En este caso, domina una especie de mecanismo de represión. Al estar consciente y la consideración de la apreciación de riesgo debieran llevar a una reducción de la velocidad. Por ello, quizás pone una contrariedad para un conductor que tiene prisa. Localización. Anteriormente vimos cómo el conductor tuvo dificultad para percibir objetos importantes. En parte, ello se debió a las limitaciones del ojo para ver en la oscuridad. Así como también el fenómeno de la percepción selectiva. Pero además existe otro factor importante, la forma en cómo el conductor mira durante la conducción. Hacia dónde, en qué orden y durante cuánto tiempo mira el conductor. Estos tres factores dependen de la habilidad de cada persona y van variando con la experiencia. Para poder comprender mejor hay que saber cómo funcionan nuestros ojos. ¿Cómo funciona el ojo humano? La pupila regula la entrada de luz variando de tamaño. Esta aumenta la oscuridad. El cristalino provoca la refracción del rayo de luz para que vaya a parar a la retina en un ojo normal. La capacidad de refracción del cristalino puede modificarse con los músculos y fibras que se contraen y relajan. La retina cubre gran parte del extremo posterior del ojo y contiene células que transforman los rayos de luz en señales eléctricas que a través del nervio óptico son transmitidas al cerebro, donde se percibe la imagen. El punto en que el nervio óptico encuentra el ojo se encuentra la llamada mancha o mácula ciega. En esta no hay células visuales, por lo que el reflejo de un objeto en él no puede ser percibido. Ejercicio. Cierra el ojo izquierdo y mira fijamente el círculo con el derecho. Mantén el libro a unos 30 centímetros de distancia. Verás la cruz en tu visión periférica. Acerca despacio el libro a tu rostro. A cierta distancia desaparecerá la cruz. La razón es porque ha ido a parar a la mácula ciega. En las partes externas de la visión periférica, la agudeza o nitidez visual es menos del 0,1%. Incluso en personas con visión normal. En la ilustración, el círculo amarillo corresponde a la zona en que se tiene la mejor agudeza visual. Con esto presente, será más fácil comprender la importancia que adquiere en el tránsito el localizador correctamente la mirada. Es muy importante localizar correctamente la mirada. Lo principal es el efecto de compenetración entre la visión directa y la visión periférica. Se descubren las cosas por la visión periférica y se reconocen con la visión directa. Nunca lo olviden. Se descubren las cosas con la visión periférica y se reconocen con la visión directa. Por ejemplo, si descubres algo en el ángulo derecho del ojo, mueves la cabeza y los ojos lo reconocen. Aunque no se vea con gran nitidez con la visión periférica, es fundamental que se vea algo. Normalmente se tiene un campo visual de algo más de 180 grados. Una significativa reducción de éste puede ocasionar serias dificultades en las capacidades de orientación. Las personas conductoras con experiencia aprovechan su visión periférica más que quienes conducen recientemente. Esto es debido a que tienen una técnica de localización más sistemática versus las personas que se inician en la conducción, que casi siempre ven lo que se encuentra cerca del vehículo y concentran su mirada en objetos fijos. Una reducción de la visión del tiempo que sea puede influir significativamente en la capacidad de quien conduce. Un campo visual satisfactorio y una visión tal que permita percibir nítidamente objetos a diferentes distancias durante el día y la noche son imprescindibles para poder resolver las situaciones más complicadas del tránsito. Para la conducción es fundamental que si percibes cualquier tipo de alteración en tu vista consultes al médico y tomes las medidas que te indique. Procesamiento limitado de la información. Si vuelves por última vez al caso del conductor en el cruce del tránsito el eje de la calzada al doblar por la derecha es probable que ello se debiera a que él subestimó la velocidad que llevaba. Subestimar la velocidad puede ser muy peligroso sobre todo porque puedes equivocarte. Al momento de juzgar la distancia de frenado. Entre otras causas tal subestimación se produce al acostumbrarse a cierta velocidad y a no recibir las impresiones sensoriales necesarias para darse cuenta de la velocidad a la que va. Los automovilistas modernos tienen una marcha bastante silenciosa sin vibraciones los automóviles modernos lo que facilita el no advertir la velocidad a la cual se conduce. Asimismo la conducción monótona por una carretera recta y en buen estado tampoco presenta variaciones en la que las impresiones de la vista se refiere. Las limitaciones de la capacidad del cerebro para procesar la información no sólo se reflejan en una estimación errónea de la velocidad que pueden llevar sino también cuando se trata de captar información o cuando se juzga la distancia entre otros vehículos. Como ejemplo se puede mencionar el fenómeno visión de túnel en donde el campo visual se reduce a medida que aumenta la velocidad como lo muestra la imagen del libro cuando mayor en cuanto mayor es tu velocidad tanto más lejos fijas tu mirada con lo que ves sólo la parte de tu campo visual y no puedes descubrir lo que hay a los lados de la carretera. Este efecto de visión de túnel se presenta también cuando la persona conduce que conduce se encuentra en estado de estrés. Otro fenómeno relacionado al procesamiento limitado de la información es aquel que ocurre en la estimación del punto de encuentro entre dos vehículos. Calcular la velocidad de los vehículos que vienen en sentido contrario es muy difícil. Normalmente la estimación del lugar en el que se cruzarán los vehículos resulta ser una estimación del punto medio de la distancia entre ambos. Es decir, el cerebro presupone que los vehículos circulan exactamente a la misma velocidad, lo que rara vez coincide con la realidad. Como se aprecia en la imagen del libro, si conduces a 90 kilómetros por hora y te cruzas con un vehículo que lo hace a 100 kilómetros por hora, el punto de cruce real se hallará más cerca de ti que el punto estimado. La magnitud del error, que es la diferencia en metros entre el punto de cruce real y el punto estimado, aumentará mientras mayor sea la diferencia de velocidad entre tu vehículo y el que viene en dirección opuesta. Si el cerebro fuera capaz de realizar este tipo de cálculos, muchos siniestros de tránsito no se producirían. La conducción segura requiere equilibrio emocional, capacidad de raciocinio y decisión. Para optar a una licencia de conducir es necesario haber cumplido 18 años o excepcionalmente 17, ya que a esta edad la sociedad ha fijado como un momento donde se ha alcanzado un grado de madurez requerido para ser una persona conductora responsable, que es capaz de decidir con razón suficiente lo que debe hacer o no. Para ello, cuenta con el desarrollo adecuado de sus órganos y dispone de mecanismos psicológicos para controlar sus impulsos que van en contra de su propia decisión. Lamentablemente, este escenario no es igual para todas las personas. Las cifras demuestran que las personas conductoras jóvenes se ven involucradas con mayor frecuencia en siniestros de tránsito que aquellas de más edad y más experiencia. A continuación, revisaremos la explicación de este fenómeno, lo que te permitirá reconocer tus falencias al momento de conducir, corregirlas y reforzar aquellas conductas positivas. Las personas jóvenes tienen particularidades propias de la etapa vital en la que se encuentran, que influyen una mayor vulnerabilidad al sufrir siniestros de tránsito. Entre algunas de estas características se destacan excesiva necesidad de autoafirmación, lo que las hace más competitivas y dispuestas a no obedecer las normas de tránsito. Capacidad de conducción sobrevalorada, por lo que no consideran necesario tomar medidas de seguridad, como ponerse el cinturón de seguridad. Comportamiento exhibicionista en grupo, lo que las lleva a realizar maniobras de riesgo cuando van con compañía. Asumir mucho riesgo al conducir, lo que se puede relacionar con las competencias con otros vehículos. Influencia de la publicidad, especialmente por aquella que incita al riesgo. Las y los jóvenes son propensos a asumir riesgos durante la conducción debido a la baja percepción del mismo. Existen cinco factores que influyen en la evaluación y aceptación del peligro, ya que podrían explicar su comportamiento que lleva a una mayor tendencia a sufrir siniestros. 1. Actitud frente al tránsito. No perciben la conducción como algo que pueda llegar a ser peligroso, por lo que difícilmente adoptarán comportamientos prudentes al conducir. 2. Atribuciones sobre el comportamiento. Muchas personas jóvenes creen que conducen mejor que el resto, por lo que le atribuyen los errores a las demás personas. 3. Experiencia en la conducción. Gran parte de las personas dentro de este rango etario no tienen demasiada experiencia en la conducción, por lo que hace que no perciban bien los riesgos. 4. Nivel de control. Confía mucho en su capacidad de controlar el vehículo en situaciones peligrosas, por lo que asumen más riesgos. 5. La baja percepción del riesgo. Muchas personas jóvenes no ven como peligrosas situaciones de riesgo, por ejemplo, conducir tras haber ingerido alcohol, por lo que su comportamiento será más arriesgado. Ser una buena persona conductora exige muchos conocimientos y estresas. Hay que ser capaz de registrar a tiempo muchas impresiones sensoriales. El cerebro debe poder interpretar dichas impresiones y adoptar una decisión rápida. Hay que colocarse en situación de otras personas usuarias de la vía. Hay que ser capaz de actuar con determinación y en forma correcta. Y algo muy importante, hay que ser una persona precavida. En realidad, apenas se puede comprender la cantidad de procesos que el cerebro tiene que efectuar y que piensa en que todo funcionará automáticamente. Y se piensa que todo funcionará automáticamente, ¿cierto? Cuando al ir conduciendo se presenta en situaciones complicadas. Sin embargo, basta que la velocidad se exceda solo un poco para que el límite de capacidad se vea superado rápidamente y la persona conductora cometa un error. Las y los conductores jóvenes no siempre han tenido la experiencia necesaria para determinar dónde está dicho límite, lo que usualmente les hace cometer más errores que las personas con más experiencia. Además, las personas jóvenes tienen menos práctica y por ello mayor dificultad para corregir sus errores sobre la marcha. Capacidad de adaptarse a la realidad. Por otro lado, para ser una persona conductora responsable, hay que adaptarse a la realidad en el tránsito. Es decir, debemos poder distinguir qué conductas son adecuadas y en qué contexto. Por ejemplo, existen quienes transitan efectuando maniobras temerarias e imprudentes, imitando a corredores de carreras, poniendo en riesgo a las personas usuarias de las vías, no respetando así las leyes y normas que rigen en el contexto del tránsito. La identidad. Poseer una identidad implica tener una idea clara de quién eres, qué principios y valores tienes, qué es lo que quieres, qué es lo que sabes, qué limitaciones tienes. Durante el periodo previo a alcanzar una identidad en el que se busca conocer los límites, se pueden cometer errores que muchas veces pueden ser fatales. En el caso de una persona conductora joven, esto puede significar, lamentablemente, por ejemplo, probar cuál es la velocidad máxima de tu vehículo, tratar de pasar en una curva cerrada a 80 kilómetros por hora o tratar de batir la marca de tiempo que lleva conducir cierto trayecto. Debes conocer tus habilidades y limitaciones y ser capaz de aceptar que tienes falencias, las que en un determinado momento podrían ser la causa de una conducta errada. Autocontrol. Autocontrol. El saber controlarse en situaciones que afectan tu lado más vulnerable es también una muestra de madurez personal. Dominar la eventual irritación o ira, incluso cuando otra persona usuaria de la vía haya tenido una conducta incorrecta o tú la percibas así, es primordial para tomar buenas decisiones. La agresividad provoca que se perciba y juzgue erróneamente una situación y además lleva a tomar decisiones impulsivas. Debes tener la capacidad de mantener la atención y concentración durante largo tiempo. Un ejemplo recurrente de distracción que disminuye tu atención en la ruta es querer ver una notificación en tu celular. Responsabilidad. La madurez tiene una relación directa con una actitud responsable. Para que exista seguridad vial dependerá en gran medida de tu responsabilidad. Como persona conductora muestra consideración hacia las demás personas usuarias, siguiendo las normas del tránsito y afrontando las consecuencias de tus acciones. La empatía. Para conducir es fundamental el desarrollo de la empatía. Una convivencia en armonía requiere de una participación activa de todas las y los actores. Se debe velar por la comprensión hacia las demás personas, la generosidad y la tolerancia. Estos comportamientos nos llevan a que, como personas conductoras, tratemos de ayudar. Que nos sintamos en una comunidad con el resto y que tengamos consideración con las y los usuarios vulnerables. Es decir, ciclistas, motociclistas, peatones. Manejo de la presión social. A veces cuando una persona se encuentra en compañía de otras, reacciona en forma poco usual. Hace cosas que quizás no haría estando sola. De alguna manera, la presencia y las opiniones de otras personas significan mucho. Así, quien conduce cuando se va en un auto con amistades puede requerir exigencias más altas que cuando conduce sin compañía. Como persona conductora debes estar atenta a tus propias reacciones. Influye la presencia de tus amistades en tu forma de conducir. ¿Deseas impresionarles? ¿Sientes inseguridad y tienes miedo de cometer algún error que provoque críticas y bromas? La influencia del grupo puede ser altamente negativa. Contribuir a que efectúes acciones imprevistas. Suele hablarse de la presión del grupo para aludir al proceso de influencia social de éste hacia ti, lo que te lleva a actuar siguiendo los deseos del grupo. Esto no necesariamente es siempre negativo. También la presión del grupo puede tener un efecto positivo si priman en él valores, principios de seguridad y de responsabilidad para las demás personas usuarias de las vías. Si tus acompañantes o tu grupo han ingerido droga y o alcohol, es probable que más de alguien exprese sus ideas en forma alborotada y agresiva. ¿Serás capaz de negarte a las exigencias del grupo de conducir a una mayor velocidad, acelerar violentamente y efectuar maniobras riesgosas? ¿O no podrás soportar que te tilden de una persona miedosa si te niegas a transportar mayor cantidad de pasajeros de las que acepta tu vehículo o si se ríen de tu prudencia al conducir? Ante muchos siniestros de tránsito, cabría preguntarse ¿en qué grado fue responsable el grupo de que ocurriera el siniestro? Es importante que muestres y fomentes actitudes responsables y positivas practicando las reglas básicas de seguridad de tránsito, convirtiéndote en una persona conductora autónoma y segura. Requisitos para una conducción segura, capacidad de raciocinio y decisión, capacidad de adaptarse a la realidad, la identidad, autocontrol, responsabilidad, empatía y manejo de la presión social. Conductas que implican riesgos. Investigaciones han concluido que existen conductas o variables con las que se describen a continuación que facilitan que se produzcan siniestros de tránsito o situaciones conflictivas. La impulsividad. La impulsividad, que significa que se actúa sin pensar, no previendo las consecuencias, es casi siempre negativa. Con frecuencia lleva acciones que hacen que se pierda el control del vehículo y se sorprenda a otras personas usuarias de las vías con el consiguiente riesgo de siniestro. Dos, el no asumir la culpa. Ciertas personas tienen una gran propensión a culpar a otras y se niegan a ver su propio comportamiento en el desarrollo de los acontecimientos. Evaden la culpa con pretextos, lo que en la mayoría de los casos genera irritación de las demás personas. No asumen su responsabilidad y por tanto no modifican su conducta si sacan experiencias valederas frenando así su desarrollo personal al no existir aprendizaje de las experiencias. Darse cuenta de que se ha cometido un error y comprender que el comportamiento como persona conductora debe mejorar constantemente es muy importante cuando se desea desarrollar y convertir a una persona conductora segura. Tres, la represión. En diferentes situaciones de la vida las personas tratan de reprimir o dejar de lado pensamientos que, de alguna manera, están impidiendo lograr sus objetivos. El contemplar y comprender la realidad correctamente en un lugar de, en lugar de tergiversarla o reprimirla, puede resultar decisivo cuando se conduce un vehículo. ¿Asumes el riesgo de seguir conduciendo a la misma velocidad a pesar de haber oscurecido y de que la carretera brilla a consecuencia de una fina capa de agua o hielo? ¿Eres capaz? ¿Eres una persona lo suficientemente temeraria para creer que el adelantamiento saldrá bien a pesar de que el espacio disponible es escaso? ¿O captar los riesgos o no te importan? En consecuencia, y en tu conciencia, sabes que los riesgos aumentan. Sin embargo, en ocasiones, otras cosas parecieran ser más importantes, como llegar a cierta hora. Si bien la mayoría de las personas conductoras no tienden a reprimir los riesgos, existen otras que lo hacen frecuentemente, generando la disminución de la conciencia del riesgo y aumentando la tolerancia a correrlos e incrementándose así enormemente la probabilidad de sufrir un siniestro. 4. Formación de reacción. Muchos siniestros de tránsito son consecuencia del mecanismo denominado formación de reacción. Este tiende a manifestarse en personas tímidas o que tienen temor o quedar en ridículo. Estas suelen albergar sentimientos contradictorios sobre sí mismas. Por una parte, desean parecer seguras y eventualmente osadas, pero por otra, se sienten inseguras. ¿Cómo resolver tal conflicto? Se puede reaccionar de distintas maneras, pero no es raro que uno de los sentimientos que se vea fortalecido en exceso y el resultado de que una persona insegura muestre comportamiento agresivo. En determinadas circunstancias, una persona tímida puede desear mostrarse atrevida para sobresalir y recibir el elogio o la estimulación de otras, lo que podría desencadenar riesgos en su conducción. 5. Validación. Quizás alguien desea mostrar a sus acompañantes lo competente que es como persona conductora. Así, la acción que refuerza frecuentemente con palabras para que éstas se den cuenta de cómo hay que conducir un automóvil. Otra forma de validarse puede derivar en un deseo de defender su derecho a toda costa. Sentir que eres superior al resto o pensar que tienes más derechos lleva con frecuencia a pensar que algunas acciones de otras personas son desafíos o provocaciones que aumentan los riesgos de sufrir o provocar un siniestro. Conductas que implican riesgos. Impulsividad. No asumir la culpa. Represión. Formación de reacción. Y validación. Sobre el alcohol y la conducción. En el año 2012 fue promulgada la ley de modificación a la ley de tránsito conocida como ley tolerancia cero, que redujo los niveles permitidos de alcohol en el organismo para definir lo que se entiende por conducción bajo la influencia del alcohol y en estado de ebriedad. Aumentando también las sanciones asociadas a la conducción con alcohol. Alcohol y conducción. Bajo la influencia del alcohol. Cero treinta y uno a cero setenta y nueve gramos de alcohol. Gramos de mil de alcohol en la sangre. Sanción. Multas y suspensión de licencia de conducir. Estado de ebriedad. Cero ocho o más gramos de alcohol. Por mil de alcohol en la sangre. Sanción. Multas o cancelación de licencia y presidio. Cárcel. Las sanciones aumentan significativamente. Con una alcoholemia entre cero tres y cero cinco. El riesgo de sufrir un siniestro es el doble que si no se hubiera bebido. En cambio, si se llega a una alcoholemia entre cero cinco y cero ocho, el riesgo es cinco veces más que si no se hubiera bebido. Cero treinta y uno a cero setenta y nueve gramos por mil de alcohol en la sangre. Grado etílico bajo la influencia del alcohol. Lesión y daño causado. Sin daño ni lesiones. Primera vez, tres meses de suspensión de licencia. Lesiones gravísimas o muerte. Reincidencia de primera vez. Tres a cinco años de suspensión de licencia. Y reincidencia bajo la influencia del alcohol por segunda vez de cuatro a seis años. Tiempo de suspensión de licencia. Cero coma ocho o más gramos por mil de alcohol en la sangre. Grado etílico. Estado de ebriedad. Sin daños o daños materiales o lesiones leves. La primera vez, dos años de suspensión de licencia. Segunda vez, cinco años. Tercera vez, cancelación de licencia. Con resultado de lesiones gravísimas o la muerte. La primera vez, inhabilidad de por vida de licencia de conducir. Una modificación legal en el año 2014 conocida como ley Emilia, sanciona con cárcel efectiva de al menos un año a las personas conductoras que en estado de ebriedad generan lesiones gravísimas o la muerte a terceros. Además, se consideran delitos calificados la reincidencia, la conducción con licencia cancelada o inhabilitada y si el delito hubiese sido cometido por una persona conductora de vehículos para el transporte de pasajeros o de carga en el ejercicio de sus funciones. Por otro lado, si la persona conductora que participa en un siniestro se negase injustificadamente a realizar las pruebas de detección de alcohol, prueba respiratoria u otra científica, será sancionada con suspensión de licencia, multas y penas de cárcel que podrían llegar a ser efectivas dependiendo de las consecuencias del siniestro. Cuando se ingiera alcohol aumentan las infracciones a las normas de tránsito dado que las capacidades se ven deterioradas o disminuidas y además se tiene menor sentido de la responsabilidad y de la prudencia. Efectos del alcohol en el organismo. El cerebro es afectado por el alcohol mucho más que otros órganos del cuerpo. Los primeros efectos del alcohol se manifiestan en el ámbito psicológico, como por ejemplo la atención, percepción, procesamiento de la información. Con pequeñas concentraciones de este, 0,1 gramo por mil de alcohol en la sangre, se afecta el comportamiento y la conducta. Ciertas inhibiciones disminuyen, la autoconfianza se fortalece y aumenta la tendencia a sobreestimar la propia capacidad. Esto constituye un gran peligro, ya que muchas personas desean acrecentar estas sanciones bebiendo más. El alcohol perturba el estado de ánimo, hace más lentas la comunicación en el sistema nervioso e inhibe la capacidad de distinguir entre diferentes estímulos, lo que influye negativamente en el tiempo de reacción y coordinación de una persona conductora ante un imprevisto. La única tasa de alcohol segura para conducir es cero. Si vas a beber no conduzcas, busca otra alternativa para transportarte. Asimismo, la mayoría de las personas no nota una reducción de su visión después de tomarse unos tragos, lo que puede ser correcto en relación a la visión directa. Sin embargo, lo que no se percibe en la visión periférica disminuye, lo que podría provocar que la persona no logre descubrir los obstáculos a tiempo provocando un siniestro. A mayor concentración de alcohol, la visión empeora, sobre todo en forma de visión doble. Los músculos de cada ojo no trabajan correctamente y además los músculos del cristalino y la pupila comienzan a fallar, lo que dificulta enfocar la mirada. Resumiendo, la visión periférica, la tensión, el tiempo de reacción, la capacidad de interpretación y la decisión se ven influenciadas antes de la parte motriz. Es decir, las funciones verdaderamente decisivas se ven afectadas antes de que empieces a darte cuenta del estado en que te encuentras. ¿Cómo varía la tasa de alcohol en la sangre? Para conocer la tasa de alcohol que tiene una persona que ha bebido, se requiere analizar una muestra de sangre, una alcoholemia o efectuar una prueba espirométrica con equipos especializados utilizados por carabineros de Chile. La cantidad de alcohol en la sangre varía de acuerdo a diversos factores. Los principales son la cantidad de alcohol que una persona consume. La masa corporal a menor peso corporal se alcanza una mayor tasa de alcoholemia. Esto significa que si dos personas beben exactamente la misma cantidad, aquella que tenga menor peso va a tener una mayor tasa de alcohol en la sangre. El sexo. Existen diferencias fisiológicas entre hombres y mujeres que originan que, si un hombre y una mujer que tienen igual peso y beban igual cantidad de alcohol, es más probable que la mujer obtenga una tasa de alcoholemia más alta que el hombre. Por lo tanto, si dos personas ingieren el mismo tipo y cantidad de alcohol, no necesariamente alcanzan el mismo nivel de alcoholemia, ni experimentan los mismos efectos. El tiempo que dura la ingesta, el punto máximo que alcance el alcohol en el organismo llamado maceta en la curva de alcoholemia, será mayor si se bebe en poco tiempo. Si se bebe más lentamente, se deja pasar tiempo entre una bebida y otra, el cuerpo eliminará algo de ese alcohol antes de recibir más. La siguiente figura del libro muestra un ejemplo en que la persona ingiere alcohol en un periodo de cuatro horas y luego durante ocho horas. El alcohol se detecta en la sangre cinco minutos después de haber sido ingerido. En el organismo, la tasa de alcoholemia aumenta muy rápido hasta llegar a su nivel máximo, el que se alcanza en promedio a la hora después de haber bebido. El cuerpo se libera del alcohol mediante la metabolización de éste. Se calcula que una persona promedio y sana de 70 kilos, la presencia de alcohol disminuye en razón de entre 0,10 a 0,15 gramos de alcohol por litro de sangre por hora. Pero hay que tener presente que esta es una cifra promedio que no necesariamente debe aplicarse a tu caso. La metabolización no se puede apresurar. Este es un proceso que se realiza a un ritmo constante que no se acelera con remedios caseros, con un café, comer dulces, fumar un cigarrillo, una ducha fría o ejercicios físicos. Como se evidencia en el gráfico del libro, dormir pocas horas no garantiza la metabolización total del alcohol, lo que provoca una conducción insegura. El alimento ingerido. La concentración de alcohol en la sangre varía según lo mucho o poco que se coma antes o mientras se bebe. El alimento reduce la cantidad de alcohol que pasa del estómago a la sangre. Debes saber que la mezcla de alcohol con bebidas carbonatadas aumenta la absorción por el estómago. La edad, los menores de 18 y los mayores 65 perciben con mayor intensidad los efectos del alcohol. Los efectos del alcohol son más peligrosos en las personas conductoras principiantes debido a que aún no han automatizado muchos movimientos necesarios para conducir porque no han tenido la práctica necesaria. Como podrás deducir, con tantos factores es muy aventurado predecir a priori el resultado de una alcoholemia. Drogas y estupefacientes. El mayor riesgo de conducir bajo el efecto de drogas está dado por el hecho de que todas ellas actúan sobre el cerebro y pueden alterar la percepción, la cognición, la atención, el equilibrio, la coordinación, el tiempo de reacción y otras facultades requeridas para conducir de manera segura. Los efectos de cada droga específica difieren dependiendo de su mecanismo de acción, la cantidad consumida, el historial de la persona consumidora, entre otros factores. El consumo de estas constituye un riesgo para tu salud. Generan dependencia física y psicológica, además conlleva peligrosos o peligros reales al conducir bajo sus efectos, por lo que es necesario conocer estos riesgos. Marihuana. Se clasifica como depresor alucinógeno, no estimulante. Sus efectos en el organismo son de rápida aparición y varían según la dosis. El tipo de marihuana y el estado del individuo, tanto físico como anímico. Las principales consecuencias de su consumo son. Se altera la percepción del entorno, como por ejemplo los colores. Se altera la percepción del tiempo, del espacio y de la velocidad, lo que causa cálculos cerrados de distancia. Cuesta mantener la concentración, por lo que existe una gran probabilidad de tener distracción al volante. Aumenta el tiempo de reacción y por ende la distancia de tensión ante una situación de riesgo produce fuertes somnolencias. Cocaína. Es un estimulante cuyos principales efectos son produce un comportamiento más competitivo e incluso agresivo. El comportamiento puede volverse impulsivo, lo que provoca cometer grandes errores al volante. Se sobreestiman las capacidades, lo que conlleva asumir mayores niveles de riesgo, cometiendo más infracciones y conduciendo de forma peligrosa. La percepción del entorno se ve alterada y disminuye la capacidad de concentración, pudiendo sufrir distracciones fácilmente. Pasta base. Los efectos de fumar, pasta base de cocaína, PBC, dependen del tipo de preparación, dosis, frecuencia de consumo, impurezas y adulteraciones que contenga, entre otras variables. Su efecto, después de fumar, es rápido e intenso. Aparece en un lapso de segundos y dura algunos minutos. Al consumir pasta base, se pueden distinguir cuatro etapas. Uno, etapa de euforia, caracterizada por el estado de euforia, disminución de inhibiciones, sensación de placer, éxtasis, intensificación del estado de ánimo. Cambios en los niveles de atención, hiper exitabilidad, falsa sensación de capacidad y competencia. Aceleración de los procesos de pensamiento, disminución de hambre, sueño y fatiga. Etapa de disforia. Sensación de angustia, depresión, inseguridad, tristeza y apatía, entre otros. También se produce un deseo incontenible de seguir fumando. Etapa en que la persona empieza el consumo ininterrumpido, cuando aún tiene dosis en la sangre para evitar la disforia. Etapa de psicosis y alucinaciones. Pérdida del contacto con la realidad. La que puede darse después de días o incluso semanas de consumo, pudiendo durar semanas o meses. Se sufren alucinaciones sensoriales, que pueden ser visuales, auditivas, olfativas o cutáneas. En todas sus etapas, los riesgos para la conducción son altos y evidentes. Entre los efectos físicos destacan. Falta de coordinación, mareos, dilatación de las pupilas, temblores, náuseas y vómitos. Éxtasis. El consumo de éxtasis puede generar las siguientes manifestaciones. Periodos de mayor sensibilidad a la luz, por lo tanto, mayor tendencia a los delumbramientos, ilusiones ópticas, flashes en la periferia del campo visual, lo que podría ocasionar la acción de maniobras evasivas, bruscas y peligrosas, episodios de visión borrosa, dificultad de mantener la concentración, episodios de depresión o ansiedad. Una vez que desaparecen los síntomas, periodos de agotamiento físico y mental. Tablas de resúmenes del libro sobre los efectos fisiológicos de la marihuana, la cocaína, la éxtasis y la pasta base, dificultad de atención, alteración sensorial, alteración motora, impulsividad, alteración de velocidad del pensamiento y afecciones cardíacas, manifestaciones en la conducción, dificultad para calcular distancia, distracciones al volante por falta de concentración, aumento en el tiempo de reacción, pánico durante la conducción, alteraciones de la percepción del entorno, comportamiento más competitivo o agresivo, impulsividad para enfrentar imprevistos. Si has consumido cualquier droga, no conduzcas. Debes recordar que todo consumo implica un riesgo en la conducción. Esperar que los efectos desaparezcan o disminuyan no es una garantía para volver a conducir de manera segura. Enfermedades que pueden afectar a la conducción. Conducir un vehículo con seguridad requiere de toda nuestra concentración y de poder reaccionar adecuadamente ante situaciones de riesgo, por lo que es necesario que nuestras capacidades estén en buen estado. Cada día existe mayor conciencia social sobre los riesgos que conlleva conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas. Sin embargo, se desconoce la inseguridad de conducir bajo los efectos de muchos medicamentos y los riesgos que puede tener una determinada enfermedad a la hora de conducir un vehículo. No todas las enfermedades implican los mismos riesgos para la conducción. Por ejemplo, los trastornos neurológicos son los que tienen mayor riesgo de ocurrencia de siniestros, siendo de adicciones a medicamentos seguidos de la adicción a medicamentos de forma similar a la adicción a las drogas y la diabetes. Otras patologías que revisten riesgos en la conducción son las enfermedades cardiovasculares, problemas en el sistema motor, artritis, dificultades para escuchar y algunos problemas de visión. Ten presente que al iniciar un proceso de otorgamiento de licencia de conducir, se te realizará un examen médico donde se evaluarán las enfermedades y o condiciones que puedan afectar la conducción. La del médico evaluador podrá requerir un informe de un médico especialista para contar con mayor información respecto a tu caso y así poder aprobar o rechazar el examen médico. Si tienes alguna enfermedad de base o desarrollas una vez otorgada tu licencia de conducir, es tu responsabilidad preguntar al médico tratante acerca de las consecuencias y riesgos de conducir. Esto te permitirá tomar las precauciones necesarias para evitar sufrir un siniestro. De la misma manera, si ingieres medicamentos por prescripción médica, debes informarte sobre los posibles efectos de estos en la conducción. En el caso de tener una enfermedad crónica, puedes disminuir el riesgo de sufrir un siniestro si llevas a cabo las siguientes acciones. Conocer bien la enfermedad, conocer los efectos secundarios de los medicamentos que consumes, reconocer los síntomas de una crisis y saber cómo actuar. Evitar situaciones que puedan desencadenar una crisis. Evitar conducir durante una crisis o en una fase aguda de enfermedad. No modificar ni abandonar el tratamiento sin prescripción médica. Consumir alcohol mientras consumes medicamentos. Consultar un médico los riesgos de tu patología para conducir de manera segura. Enfermedades que pueden afectar a la conducción. Las enfermedades cardíacas, respiratorias, neurológicas y trastornos mentales. Dependiendo de la enfermedad, tenemos distintos tipos de posibles riesgos en el tránsito. Hipertensión anterior, mareos, pérdida repentina de conciencia. Arritmia, pérdida de tensión. Angina de pecho, pérdida de concentración. Infarto, se aconseja conducir luego de tres meses después del evento. Insuficiencia cardíaca, falta de concentración, somnolencia. Rinitis alérgica, pérdida de tensión, pérdida de concentración, menor coordinación visual, irritación ocular. Gripe y resfrío común. Pérdida de tensión, pérdida de concentración y somnolencia. Asma bronquial, pérdida de tensión, dificultad de movimientos. Bronquitis crónica, pérdida de tensión. Amnea obstructiva del sueño, pérdida de tensión y somnolencia. Demencias como el Alzheimer, deficiencias cognitivas graves, desorientación. Epilepsia, pérdida de concentración, descoordinación de movimientos, posibilidad de ataques repentinos. Depresión, distracciones, somnolencia, lentitud de movimientos, comportamiento errático o impredecible. Trastornos de ansiedad, impulsividad, pérdida de concentración, pérdida de tensión, agresividad. Además de las enfermedades expuestas en la tabla anterior, existen otras alteraciones en nuestro organismo que influyen en una conducción segura. A continuación revisaremos algunas de ellas. Alergias respiratorias. Los síntomas más frecuentes de una alergia respiratoria son muy similares a los de un refrio común. Necesidad constante de sonarse la nariz, ojos llorosos, visión borrosa, estornudos, fatiga y dolores de cabeza, entre otros. Son tan cotidianos que no se percibe lo peligroso que pueden ser a la hora de conducir. Hay antecedentes de que algunos de estos síntomas podrían llegar a producir errores en el cálculo de las distancias y una menor capacidad para mantener la concentración en el tránsito. Además, los antihistamínicos ingeridos habitualmente para aliviar estos síntomas pueden provocar una mayor somnolencia al volante. Es importante saber que esta enfermedad puede afectar gravemente la seguridad del conductor. En un viaje por carretera circulando 90 kilómetros por hora, durante un estornudo de un segundo de duración, el vehículo recorre unos 25 metros, sin que se pueda prestar atención a las condiciones de la vía. Consejos útiles para personas conductoras alérgicas. Intentar no abrir las ventanas durante la conducción. Las corrientes de aire pueden aumentar la crisis ya que contienen polen. Cuidado con el uso del aire acondicionado. La inhalación directa de este podría provocar crisis alérgica. Mantener limpios los conductos de ventilación y el interior del vehículo. Hacer limpiezas con frecuencia, en particular si transportas animales. Usar lentes de sol, ya que protegen los ojos de alérgenos. Intentar no realizar viajes demasiado largos bajo los efectos de algún medicamento. De no ser posible, consultar a tu médico la posibilidad de variarlos o de retrasar la dosis. Evitar conducir al amanecer por zonas húmedas, ya que en ambos casos se producen grandes concentraciones de polen. No automedicarse. Consultar siempre a un médico. Los consejos de un amigo y familiares pueden no ser recomendados por el medicamento adecuado. Estrés. El estrés es un mecanismo de defensa del organismo ante situaciones amenazantes o que demandan un gran esfuerzo. En este sentido, las reacciones de estrés pueden ayudar a superar determinadas situaciones adversas. Sin embargo, si la situación se mantiene durante mucho tiempo, pueden sufrirse trastornos del sueño, ansiedad, problemas digestivos, incluso infartos. El estrés implica que el agotamiento mental se convierta en angustia, provocando reacciones incorrectas. En lugar de concentrar las fuerzas en una solución de un problema, el estrés empeora la conducta orientada a la solución de un problema. No obstante, es importante recordar que no todo el estrés tiene necesariamente que ser negativo. Por el contrario, cierto grado de estrés puede contribuir a mejorar el rendimiento. La influencia negativa de un grado demasiado alto de estrés radica en que las personas conductoras pueden tener reacciones impulsivas y o reducir su campo de atención, aferrándose a ciertos pensamientos o acciones. Entonces la persona se ve afectada por cierta rigidez cerebral y muscular. Otra reacción de la persona conductora se desencadena a causa del estrés. Es darse por vencida ante ciertas situaciones. La sensación de fracaso se convierte inconscientemente en el sentimiento dominante y la persona se muestra pasiva. En el peor de los casos, alejada de sí misma y contemplando el desarrollo de los acontecimientos como si fuera una espectadora. También existe la posibilidad de que la persona bajo estrés pueda tener reacciones de pánico. Los sentimientos se apoderan de ella, afectando una serie de acciones innecesarias o simplemente inadecuadas. Una persona conductora dominada por el pánico no tiene posibilidad de resolver por sí misma la situación. Todos estos estados son de alto riesgo en la conducción. Siempre debes evitar conducir cuando presentas síntomas de estrés, así como también debes tratar de no llegar a situaciones de estrés mientras conduces. Depresión La depresión es una enfermedad muy frecuente en nuestra sociedad. Su principal característica es sufrir una alteración del estado de ánimo, que trae como consecuencia episodios de apatía, tristeza, decaimiento y falta de energía, entre otros. En caso de sospechar de que estás padeciendo una depresión, debes acudir a un especialista a la brevedad, de forma de que éste determine la terapia a seguir. La depresión influye en las capacidades de conducir un vehículo. Los cambios de estado de ánimo provocan que la persona conductora esté sumergida en sus pensamientos y no en las condiciones del tránsito. No existe la misma preocupación por parte de la persona conductora de buscar información del entorno, por lo que no podría demorar en detectar situaciones de riesgo, como persona que ingresa a la calzada. La depresión conlleva mayor probabilidad de sufrir estados de somnolencia y de fatiga, lo que no se recomienda conducir de noche, ni durante mucho tiempo, ni en entornos monótonos. La persona con depresión puede alterarse con facilidad ante algunas circunstancias y reaccionar de forma impulsiva o desproporcionada ante las demás personas usuarias de las vías. La depresión produce inseguridad, lo que facilita cometer errores o comportarse de forma inesperada al conducir. El uso de algunos medicamentos para tratar la depresión pueden afectar la capacidad para conducir. La presencia de ideas suicidas puede inducir a la persona a provocar un siniestro de tránsito. Medicamentos que pueden afectar la conducción. Existen ciertos medicamentos que alteran las capacidades para conducir de forma segura. Por esto, en caso de que estés tomando alguno, es importante que consultes a un profesional sobre los efectos que podría ocasionarte. Conozcamos los efectos de algunos medicamentos de uso extendido de la población. Antihestamínicos, de uso común y extendido para el tratamiento de alergias, existen diversos tipos, pero algunos de ellos tienen efectos secundarios que resultan especialmente peligrosos para la conducción. Si has comprobado que el riesgo de conducir bajo efecto de alguno de estos medicamentos es equivalente al riesgo de conducir con una taza alcohol de 0.5 a 0.8, esto es conducir bajo la influencia del alcohol. Existen antihestamínicos que no producen somnolencia, por lo tanto son más seguros para la conducción. No consumas antihestamínicos mezclados con alcohol o con otros medicamentos que podrían producir efectos no deseados. Psicofármacos son aquellos medicamentos utilizados para el tratamiento de enfermedades mentales, tales como depresión, ansiedad o trastornos del sueño. Muchos de ellos pueden alterar las capacidades para la conducción segura. Existen distintos tipos de psicofármacos, los ansiolíticos sedantes e hipnóticos que se usan para aliviar síntomas de ansiedad, disminución de estado de activación elevada e inducción al sueño, como los somníferos y sedantes que reducen el estado de vigilia. Antidepresivos que se usan principalmente para el tratamiento de la depresión. Neurolépticos o antipsicóticos que se usan en el trastorno de tipo psicótico como la esquizofrenia. Pueden provocar sueño e hipotensión. Psicostimulantes tienen un efecto activador sobre el sistema nervioso central y sobre las funciones psíquicas. Por ejemplo, existen algunos tipos de anfetaminas que generan una efímera y fuerte sensación de autoconfianza. Algunos de estos medicamentos generan efectos tan fuertes en el organismo que, en algunos países, se prohíbe conducir mientras se consumen. Algunos medicamentos disminuyen la atención y aumentan el tiempo de reacción al conducir. Cuando vayas a consumir medicamentos, en especial los antes mencionados, debes consultar al médico sobre los posibles riesgos para la conducción, de forma tal que puedas adoptar los cuidados necesarios. Tabla sobre los efectos que provocan ciertos medicamentos. Si estás en tratamiento para dolores, dormir, para los nervios, diabetes, resfríos, tos, bronquio, circulación, circulación y la tensión, entre otros. Los efectos pueden ser sueño, euforia, mareo, hipertensión y visión borrosa. Cansancio, sueño y fatiga. Datos a nivel internacional revelan que entre un 15 y un 30% del total de los siniestros de tránsito ocurren porque el factor sueño está asociado directa o indirectamente y muchos de ellos tienen consecuencias graves. El cansancio es una causa importante de siniestros de tránsito, principalmente de los que se registran en carretera. Normalmente se piensa que los siniestros por sueño son causados por personas conductoras que se quedaron dormidas al volante, lo cual no siempre es correcto. Los riesgos de tener un siniestro por somnolencia aparecen mucho antes. Otra creencia popular es creer que el sueño solo aparece de noche, cuando el sueño puede aparecer en el día por muchas causas. Efectos del cansancio y del sueño en la conducción. La persona conductora tiene una gran responsabilidad cuando siente el cansancio va apareciendo. Los efectos del cansancio o sueño en la conducción se muestran de la siguiente manera. Aumenta el tiempo de reacción. Esto implica siniestros como colisiones por alcance cuando el vehículo de adelante frena y no se alcanza a frenar a tiempo. Aumenta el tiempo, aumenta el número de distracciones al volante, ya que la somnolencia dificulta la concentración en el tránsito y las distracciones aparecen con mayor facilidad. Esto es especialmente peligroso cuando se conduce en un entorno monótono y poco tráfico. La capacidad para tomar decisiones al volante y el juicio se alteran. Con sueño, las personas demoran más en tomar decisiones, aumentando la probabilidad de participar en una situación de riesgo. El sueño contribuye también a que se cometan muchos más errores al conducir, sobre todo cuando se necesita responder con rapidez ante una situación complicada, como acceder a una autopista o carretera. El cansancio y el sueño incrementan los errores en la estimación de velocidades. La coordinación psicomotriz empeora y la movilidad de la persona conductora se altera. Los músculos se relajan, ocasionando movimientos más lentos y menos precisos. Existe la tendencia de hacer movimientos de forma automática, lo que puede derivar en maniobras realizadas sin pensar y no necesariamente adecuadas a la situación del tránsito. Por ejemplo, atravesar un cruce semaforizado sin asegurar de tener la luz verde. Pueden presentarse microsueños, que son periodos de algunos segundos en que la persona conductora, sin darse cuenta, se queda ligeramente dormida y totalmente ajena a lo que ocurre a su alrededor. Normalmente, la persona conductora no tiene conciencia de haberse dormido, ni siquiera cuando despierta. Los mitos sueños pasan absolutamente desapercibidos. Numerosos siniestros se producen a consecuencia de estos. La percepción del entorno se altera. Con sueño, la visión se vuelve borrosa. Resulta más difícil enfocar la vista y puede aparecer una fatiga ocular. Es más fácil sufrir un deslumbramiento cuando otro vehículo lleva luces altas. Cuando se detiene, sueño. Se producen cambios en el comportamiento. Con sueño, una persona conductora puede ponerse inquieta o puede volverse más hostil con las demás personas usuarias de las vías. Es posible aceptar un mayor nivel de riesgo, como por ejemplo aumentar la velocidad, en especial cuando se está cerca al destino y ansiosa por llegar. El cansancio puede presentarse por distintas razones. Tratándose de la conducción de un vehículo, la causa más corriente es quizás una combinación de esfuerzo físico y monotonía. Conducir durante largo rato exige cierto trabajo muscular. La conducción se hace pesada para los ojos y los diferentes ruidos contribuyen al cansancio. La persona, que la persona permanezca sentada todo el tiempo, empeora la circulación de la sangre, ya que hay menor oxigenación de ésta. Diferentes pases del cansancio. La primera señal de cansancio se manifiesta con una falta de interés a los estímulos y cierta sensación de pereza ante la actividad intelectual. En esta fase inicial se presencian los primeros bostezos. No es extraño que la persona conductora tenga la boca seca y empiece a sentir frío. Esta última sensación es traicionera, ya que se deseará aumentar la temperatura interior del vehículo, lo que provocará mayor somnolencia. Los bostezos son más frecuentes y son cada vez más profundos. Los párpados comienzan a cerrarse. La velocidad de conducción se hace irregular y la persona se puede desorientar. En las fases finales, los músculos de la nuca se relajan, lo que provoca movimientos involuntarios de la cabeza. Las ganas de dormirse son demasiado fuertes y el sueño no puede dominarse ni con el máximo esfuerzo de voluntad. Como podrás notar, debes detenerte para descansar mucho antes de experimentar los síntomas descritos. A veces es necesario pausar el viaje para estirar las piernas, tomar aire fresco o dormir unas pocas horas. Nunca permitas que tu apuro sea tanto como para arriesgar tu vida y la de las demás personas. Si en algunas ocasiones comienzas a sentir cansancio al ir conduciendo mientras buscas un lugar para detenerte, asegúrate de que entre aire fresco a tu vehículo. Factores que favorecen la aparición del sueño. Entre las situaciones más comunes que pueden favorecer la aparición de la somnolencia están el momento del día, la madrugada especialmente entre las 3 y las 5 horas. Las primeras horas de la tarde, entre las 14 y las 16 horas, son especialmente favorables para la aparición de somnolencia aunque hayas dormido lo suficiente. Dormir menos horas que las habituales. Cada persona sabe cuántas horas necesita para levantarse, descansar, poder estar despejada y activar y estar activa. Puedes sentir mucha somnolencia después de dormir poco, especialmente si duermes menos de la mitad de las horas que necesitas. Si duermes una o dos horas menos, en pocos días experimentarás una gran somnolencia. Cambiar las horas habituales de sueño. Mientras más horas seguidas esté despierta una persona, más difícil le será resistirse al sueño. Este aparece con mucha facilidad a la hora en que se acostumbra a ir a dormir y más tarde el sueño será aún mayor. Evita conducir en estas condiciones, ya que el riesgo de siniestro será mayor. Las personas que trabajan en turnos conviantes, como personal de la salud, servicios de emergencia, que varían con frecuencia los periodos y la cantidad de horas dedicadas al sueño. Suelen experimentar periodos de fuerte somnolencia mientras están despiertas. La calidad del sueño. Si el sueño no es reparador, a la mañana siguiente la persona estará cansada y somnolenta, por lo que no se encontrará en óptimas condiciones para conducir. También puede ocurrir que tenga el sueño ligero y al no alcanzar las pases más profundas, no descansará lo suficiente. Así, aunque no despierte durante la noche, al día siguiente puede sufrir de una fuerte somnolencia, el tránsito monótono. Conducir de noche por una carretera recta y sin tráfico durante muchos kilómetros favorece la somnolencia. En cambio, en las vías en las que se experimentan cambios constantes en el entorno, como las urbanas con mucho tráfico, es más fácil que la persona se mantenga activa y despejada. El consumo de sustancias sedantes, el alcohol o algunos medicamentos pueden favorecer la aparición del sueño. Lo mismo puede ocurrir al conducir con una comida abundante, al consumir una comida abundante. Evítalas si vas a conducir. El consumo de sustancias estimulantes, el café, té, hierba mate y las bebidas energéticas pueden resultar útiles en el momento inmediato y en algunas situaciones. Sin embargo, cuando cesa su efecto, se puede producir un efecto rebote, es decir, el sueño aparecerá repentinamente. Los trastornos del sueño, como el insomnio, pueden provocar una fuerte somnolencia en el día, ya que influye muy negativamente en la seguridad vial. Las pocas horas o la mala calidad al sueño, el consumo de medicamentos con efecto sedante o la monotonía al volante no afectan a todas las personas de la misma manera. Fatiga al volante. La fatiga es otra de las causas más frecuentes de siniestros, especialmente en las personas conductoras profesionales. La fatiga y la somnolencia son dos fenómenos que suelen aparecer juntos con mucha frecuencia. Una persona que conduce cansada genera somnolencia y si conduces somnolienta favorece la aparición y la intensidad de la fatiga. Los efectos de la fatiga más riesgosos para la conducción. Capacidad de mantener la tensión al entorno. Se ve alterada dificultando la concentración en el tránsito, lo que favorece las distracciones. Alteración de sensación y percepciones, como visión borrosa que impide percibir al entorno de forma adecuada. Disminución de la sensibilidad auditiva, lo que afecta es la percepción adecuada de sonidos del entorno. Posibilidad de experimentar reacciones bruscas y desproporcionadas ante sonidos repentinos, como frenar de forma brusca al escuchar una bocina. Sensaciones de pesadez, dolor de nuca y espalda, migrañas, calambres y otras sensaciones molestas o desagradables. Alteraciones de movimientos. Serán más lentos e imprecisos. También disminuye el número de maniobras realizadas. Por ejemplo, se corregirá la trayectoria menos veces. Aparecen movimientos indicadores de fatiga. Cambios de postura frecuente, estiramientos, bostezos, constante acomodo en el asiento, movimiento de las manos, como rascarse o llamadas, conductas lúdicas, como cantar o silbar. Alteraciones de comportamiento. Es posible comenzar a conducir de forma automática y más pasiva. Por ejemplo, prestando menos atención al entorno. Es usual asumir mayores riesgos al volante. Es posible que la persona que está nerviosa o irritable, lo que aumente, conductas hostiles y agresivas hacia los demás. Alteraciones de toma de decisiones de la persona conductora. La cantidad y calidad de información que se recoge del entorno disminuye, lo que facilita malinterpretar situaciones o comportamientos de las demás personas. Razonamiento de quien conduce. Estará gravemente afectado. Probablemente por decir que no serán las más adecuadas o las más seguras. El tiempo de reacción se incrementará. Situaciones que pueden favorecer la aparición de fatiga al volante. La aparición de fatiga al volante es cuestión de. Tanto se conduce durante largo tiempo, tarde o temprano sentirá sus síntomas. Por lo contrario, es importante saber que circunstancias favorecen su aparición y aumentan su intensidad como circunstancias en la vía y su entorno. Circular por una vía con mucho tráfico, ya que exige el aumento de la concentración. Conducir por una vía con pavimento en mal estado, ya que la conducción es más incómoda y las vibraciones del vehículo entre otras situaciones. Conducir en un camino no conocido, ya que obliga a prestar atención durante todo el recorrido. Y conducir de noche o con condiciones climatológicas que no favorecen la conducción. Por ejemplo, lluvia, niebla o nieve, ya que la conducción se hace más difícil exigiendo mayor atención. Circunstancias en el vehículo, mala ventilación o altas temperaturas al interior del vehículo, circular en un vehículo en mal estado, vuelve la condición incómoda, la conducción incómoda, como por ejemplo el problema de suspensión o de la dirección. Un diseño poco ergonómico del asiento o de los elementos interiores del vehículo también vuelve la conducción incómoda y la dificulta. Circunstancias de la persona conductora. Conducir mucho tiempo seguido, sin descansar o descansando de forma inadecuada, es la principal causa de fatiga al volante. Mantener una velocidad excesiva durante mucho tiempo. Alteraciones previas del estado a la persona conductora, como por ejemplo conducir con sueño, sintiéndose enferma o bajo los efectos del alcohol o drogas. Cambiar los hábitos normales de conducción, por ejemplo conducir de noche, cuando solo se tiene costumbre de conducir de día. Ser una persona conductora sin experiencia, ya que al no haber automatizado muchos de los procesos necesarios, se necesita más concentración. Mantener posturas inadecuadas en el asiento que hagan incómoda y difícil la conducción. Consejos en caso de fatiga o cansancio de la conducción. Si sientes cansancio o sueño al ir conduciendo, lo mejor es que te detengas a descansar en un lugar adecuado y dormir 20 o 30 minutos de sueño. Son suficientes en la mayoría de los casos. Si continúas conduciendo en estas condiciones, el riesgo de sufrir un siniestro aumentará. En viajes largos descansa al menos 20 o 30 minutos cada dos horas o cada 200 kilómetros de conducción como máximo. Pon atención a la aparición de síntomas de sueño o de fatiga que se han expuesto anteriormente. Si tienes dudas, siempre será más seguro parar y descansar un poco. Evitar las circunstancias que favorecen la aparición de fatiga o aumentar el número de descansos podría garantizar tu seguridad y de las demás personas. Las y los usuarios vulnerables. Si bien todas las personas usuarias de las vías públicas están propensas a sufrir algún tipo de siniestro de tránsito, hay ciertas personas que son más vulnerables. Estas corresponden a niñas, niños, peatones, peatones en general, particularmente personas mayores, personas ciclistas, motociclistas, entre otras. Peatones, ciclistas, motociclistas, junto con sus pasajeros, representan casi la mitad de las víctimas mortales por causas de siniestros en el mundo. Peatones. En Chile, los atropellos representan aproximadamente el 15% de los siniestros. Sin embargo, las personas atropelladas fallecidas en estos siniestros corresponden aproximadamente al 28% del total de fallecidas. La alta siniestralidad de estas personas usuarias de las vías se relaciona con su comportamiento en la zona de incertidumbre, es decir, en aquel espacio que las rodea cuando circulan por las vías. Estas personas tienden a moverse de forma más impredecible que el resto. Por ello, una persona conductora encuentra más difícil anticiparse al comportamiento de las y los usuarios vulnerables. Además, las y los peatones suelen cometer muchas infracciones. Entre las que se destacan, descender sorpresivamente a la calzada y cruzar de manera indebida. Es decir, no utilizar los pasos peatonales, pasarelas o no respetar los semáforos. Sumado a este comportamiento, hay que considerar el uso de teléfonos y audífonos. Entre otras tecnologías, muchas personas escuchan música por audífonos a modo tal que se encuentran aisladas acústicamente de todo lo que los rodea. Otras caminan pendientes del celular y, con seguridad, prestarán más atención a este que al tránsito. Es probable que puedan descender a la calzada sin mayor cuidado. Ten mucha precaución. Como persona conductora debes estar siempre alerta y anticiparte a las posibles infracciones de las y los peatones. Si conduces por la pista izquierda y ves que en la pista derecha hay un vehículo detenido, antes de un paso de cebra debes disminuir la velocidad y prepararte para detener tu vehículo, ya que podría haber peatones que han comenzado a cruzar. Al pasar cerca de un bus detenido, en una parada, debes disminuir tu velocidad, ya que un peatón podría aparecer sorpresivamente en la calzada, adelante o detrás del bus, o corriendo para subir a éste. Considera que peatones pueden salir repentinamente detrás o delante de vehículos estacionados. Estos probablemente no te han visto. Demuestra consideración hacia las y los peatones. Conduce con cuidado y a allá cerca, especialmente en calles comerciales muy concurridas, áreas residenciales, cerca de establecimientos educacionales y carros de venta o tiendas móviles, o cuando atravieses pequeños poblados. Ante la presencia de personas ebrias, reduce tu velocidad. Es mejor darles la preferencia que provocar un siniestro. Ten presente que las personas pueden sufrir de algún impedimento que pueda ser visible o invisible. Así, un peatón puede tener lesiones en la visión, en el oído o dificultades para desplazarse. Quienes sufren de algún impedimento no tienen la obligación de demostrarlo. Por ello, reduce siempre tu velocidad cuando sospeches que un peatón pueda tener problemas cuidado y demuestra consideración hacia las personas mayores o en situación de discapacidad. En general, las vías no están adaptadas para este tipo de usuarios. Dales tiempo para cruzar y no asumas que las personas pueden escuchar tu vehículo. Pueden tener dificultades auditivas. Personas de edad avanzada. Como persona conductora, deben mostrarte especialmente respetuosa ante este grupo de peatones. Considera que sus tiempos de movilidad pueden ser reducidos, además de otras dificultades que deben enfrentar. Para poder tener consideración con las personas mayores, es importante que conozcas los principales problemas que encuentran en la vía pública. Exceso de ruido en el ambiente, lo que puede dificultar su audición. Dificultad para apreciar la velocidad de los vehículos. Menor movilidad y reacciones más lentas. En ocasiones, existe dificultad para distinguir bien los colores del semáforo. Escasez de pasos peatonales en determinadas zonas. Las calles pueden resultar demasiado anchas para cruzar y pueden estar mal iluminadas. Una persona mayor puede necesitar 4 segundos más que una persona joven para cruzar una calle de 16 metros de ancho. Pueden tener problemas con orientación cuando no conocen bien las calles. Una persona mayor, al cruzar la calle, podría devolverse antes de alcanzar la vereda o detenerse en la calzada o podría no estar atenta al tránsito y descender inesperadamente a la calzada. Por otro lado, debe saber que en general las personas mayores que conducen un vehículo poseen gran experiencia al volante y son prudentes al conducir. Sin embargo, existen alteraciones psicofisiológicas que se van produciendo al avanzar la edad, las cuales pueden afectar la capacidad de conducción. El deterioro de las capacidades psicomotoras necesarias para la conducción puede suponer, por ejemplo, pérdida de fuerza al momento de frenar, peor manejo del volante, disminución en la capacidad para mantener la atención, procesamiento más lento de la información de la vía o un aumento en el tiempo de reacción. Por esto, muchos adultos mayores tienen más riesgo de sufrir siniestros de tránsito en situaciones complejas que exigen una respuesta rápida. Sin embargo, en situaciones donde existe tiempo suficiente para reaccionar, tienen los mismos problemas que las personas más jóvenes. Por ello, hay que darles tiempo suficiente y no presionarlos a actuar. Las niñas y niños. Muchos siniestros ocurren cuando las niñas y niños cruzan repentinamente la calle corriendo. Este grupo etario no suele ser consciente de las condiciones y riesgos del tránsito, por lo que es necesario que como persona conductora tomes conocimiento de algunos de sus comportamientos y prevenga situaciones peligrosas, es tu responsabilidad que no ocurra un siniestro. Debes saber que las niñas y los niños, primero, tienen una estatura pequeña, por eso con facilidad pueden no ser vistos cuando juegan detrás de un vehículo estacionado. Segundo, no tienen la vista completamente desarrollada. La vista no se desarrolla completamente hasta los 15 años de edad aproximadamente. Su campo visual es limitado y ven solo una cosa a la vez. Tercero, actúan impulsivamente. Hacen lo que necesitan, sin pensar en las consecuencias. Cuarto, juegan siempre. Todo es juego. No consideran que el tránsito puede ser peligroso. Quinto, tienen dificultad para juzgar la distancia y la velocidad. Y sexto, comienzan a actuar con seguridad en el tránsito entre los 9 y 12 años de edad. Sé una persona cautelosa y mantente preparada para detener tu vehículo en áreas residenciales donde las niñas y niños juegan en calzadas y veredas. Cuando haya niñas y niños que descienden de un vehículo, por un lado, que no deben. En las proximidades de estacionamientos educacionales, especialmente en horarios de inicio y términos de actividades escolares. Cuando pases a un vehículo de transporte escolar detenido, puede haber niñas y niños subiendo o bajando. Cuando te encuentres cerca de un carro o vehículo en el que se vendan golosinas o helados, por ejemplo, las niñas y niños se sienten más interesados en ellos que en el tránsito. Vehículos de tracción animal. Presta atención cuando en un camino o en una carretera encuentres con alguien montando un caballo o con una carreta y prepárate para reducir la velocidad. Si la persona va en igual dirección que la tuya y al mismo tiempo vienen muchos vehículos en contra, no te acerques demasiado y espera hasta que los vehículos hayan pasado para adelantarle. Mantén una distancia lateral prudente. En zonas rurales, donde es más frecuente encontrar personas a caballos, debes prestar más atención a la presencia de estas, especialmente en curvas a la derecha. No hagas señales luminosas o acústicas, ni aceleres el motor en la cercanía de animales, ya que estos pueden asustarse fácilmente y provocar una situación de riesgo. Motociclistas. Las motocicletas son un medio de transporte utilizado cada vez con mayor frecuencia. Esto puede deberse a la ventaja que ofrece su movilidad y tamaño reducido. Pese a sus ventajas, la falta de carrocería produce que los siniestros sufridos en este tipo de vehículos resulten fácilmente de fatales. La probabilidad de muerte es mucho más alta en este tipo de vehículos que en uno cerrado y de mayor tamaño. Son frecuentes las colisiones que se producen en intersecciones con la participación de motocicletas. Por esta razón, debes tener especial cuidado al acercarte a los cruces, ya que por las altas velocidades en que se suelen conducir estos vehículos, resulta difícil percibirlos a tiempo. Como persona conductora de automóvil, ten especial cuidado con las motocicletas, porque son pequeñas y difíciles de ver. Considera también la presencia de ciclos motorizados de carga, que suelen circular a una velocidad reducida. En general, no cuentan con carrocería para proteger a quienes los conducen. Personas ciclistas. Se entiende como persona ciclista a toda aquella que utiliza algún ciclo para transportarse, ya sea una bicicleta, un scooter, patines, entre otros. Todos estos son vehículos y deben transitar bajo la normativa de tránsito. Debes tener en cuenta que la micromovilidad cada día es más habitual, lo que es fundamental aprender a convivir con los distintos ciclos. Ten en cuenta que tu vehículo cuenta con una infraestructura diseñada para absorber el impacto de un siniestro de tránsito. En cambio, las personas ciclistas no cuentan con esa carrocería, siendo tu cuerpo el que recibe el mayor impacto. El elemento de seguridad principal de las y los ciclistas es el casco. Este reduce hasta tres veces la probabilidad de sufrir lesiones en la cabeza, con las cuales son la mayor importancia en caso de un atropello. Ante la presencia de ciclistas. Al pasar de tu vehículo cerca de una persona ciclista, la normativa indica que debes dejar un espacio lateral de al menos 1,5 metros, ya que podría desviar o tambalearse. Ello puede ocurrir con mayor probabilidad cuando existe viento fuerte o en subidas a causa del mayor esfuerzo desarrollado al pedalear. Ante la proximidad de una persona ciclista en la acera, mantén atención, ya que podría no verte e incorporarse a la calzada sin previo aviso. Cuando circules detrás de una persona ciclista, debes prestar atención ante los cruces, ya que ésta podría querer virar olvidando señalizar. No adelantes a una persona ciclista antes o en un cruce y especialmente si vas a virar a la derecha. Espera que haya pasado la intersección. Recuerda que al virar vierdes tu preferencia. Ten presente que los ciclos no tienen espejos retrovisores. Tu vehículo cuenta con puntos ciegos, donde es posible que no notes la presencia de una persona ciclista. Ten especial cuidado Recuerda que una persona ciclista también puede utilizar el cruce peatonal para cruzar una intersección. Si es de noche o la visibilidad ha disminuido, ten especial cuidado. No siempre circulan con las luces que permiten verles oportunamente. Señalización de maniobras que deben utilizar las personas ciclistas para comunicarse. Disminución de velocidad o de tensión. Brazo izquierdo extendido hacia abajo. Viraje a la derecha. Brazo izquierdo en ángulo recto hacia arriba o brazo derecho extendido horizontalmente. Viraje a la izquierda. Brazo izquierdo extendido horizontalmente. Recuerda que como persona conductora de un vehículo motorizado, no puedes circular, detenerte ni estacionar en las ciclovías. Si tuvieses que bajar de tu vehículo cercano a una, procura mirar bien si viene una persona ciclista antes de abrir la puerta. Si eres ciclista y quieres obtener más información respecto a la conducción de ciclos, puedes visitar la información que presenta el libro. Niñas y niños en el automóvil. Cuando lleves niñas y o niños en tu vehículo, enfrentarás algunas exigencias. Puede ser agotador escucharles jugar o pelearse cuando vas conduciendo. Por ello, debes estimularles para que viajen con tranquilidad y no olvides utilizar las puertas de los seguros de niños que impiden que éstas puedan ser abiertas desde el interior del vehículo. Ten en cuenta que eres un ejemplo a seguir. Así como tú usas el cinturón de seguridad apropiadamente, las niñas y niños deben ir siempre en su sistema de retención infantil. El dispositivo de seguridad diseñado para su traslado al interior de un vehículo. En todo tipo de viaje, es tu obligación como persona conductora hacer uso de tal momento de transportar a niños y niñas en tu automóvil. Los siniestros de tránsito son una de las principales causas de muerte prematura en niñas y niños en países de América Latina y el Caribe. En Chile, durante la última década, fallecieron 497 niñas, niños y adolescentes menores de 12 años. El 45% murió en calidad de pasajero de un vehículo en siniestros de tránsito y 36.221 resultaron con lesiones. Para disminuir los riesgos de daños y lesiones, es necesario utilizar un SRI, Sistema de Retención Infantil, adecuado para su peso, talla y nivel de desarrollo. Recuerda que, con su uso, puedes salvar vidas. Desde 2006, el traslado de niñas y niños en sistemas de retención infantil es obligatorio. Además, a partir de marzo de 2016, se aumentaron las exigencias. Se estableció la prohibición de traslado de menores de 12 años en los asientos delanteros de tus vehículos, debiendo ser transportados en el asiento trasero, excepto en vehículos de cabina simple, utilizando algún sistema de retención infantil adecuado a su peso, talla y nivel de desarrollo, o en el cinturón de seguridad, si este ya les queda bien posicionado. Ver el esquema que aparece en el libro. Asimismo, desde marzo de 2017, la ley de tránsito obliga a las personas conductoras a transportar niñas y niños de hasta ocho años inclusives, es decir, hasta el día antes de cumplir los nueve años, o de una estatura menor o igual a 135 centímetros y 33 kilogramos de peso, en sistemas de retención infantil. Lo anterior es exigible a los vehículos particulares, exceptuando de esta obligación al transporte público, transporte escolar y vehículos de similares características. El incumplimiento de estas medidas es sancionado como una falta gravísima y la multa es de 1,5 a 3 UTM y la suspensión de licencia del conductor de 5 a 45 días. Como se usa correctamente el cinturón de seguridad, el cinturón debe pasar por la mitad del hombro y el pecho. El niño o niña a bordo debe sentarse apoyando completamente la espalda en el respaldo del asiento, mientras que la banda inferior debe estar bien ajustada sobre la parte superior de los muslos y no debe quedar sobre el abdomen. Los pies deben apoyarse completamente en el piso del vehículo. El uso correcto del sistema de retención infantil se debe tener en cuenta que no basta solo con utilizar el sistema de retención infantil, sino que debe ser utilizado correctamente, ya que un dispositivo mal instalado no brinda la protección necesaria para las niñas y niños viajes seguros, generando una falsa sensación de seguridad. Por esto, se debe fijar bien la silla al asiento del vehículo, siguiendo cuidadosamente las instrucciones entregadas en el manual de usuario del sistema de retención infantil, y sujetar a la niña o niña a la silla a través del arnés o el cinturón de seguridad. Estos dispositivos deben utilizarse desde el primer viaje de las niñas y niños, es decir, desde que nacen. Incluye el primer viaje desde el centro de salud donde nacen hasta que puedan usar el cinturón de seguridad directamente. El uso incorrecto del cinturón de seguridad genera lesiones importantes en los órganos ubicados en la zona abdominal, como el hígado, intestino, vejigo y riñones, como pueden comprometer seriamente la vida. Consideraciones para elegir un sistema de retención infantil. Se debe tener en cuenta distintos aspectos al momento de elegir un sistema de retención infantil. Aquellos más relevantes a considerar son los siguientes, peso, altura y nivel de desarrollo de la niña o niña. Debe seleccionar el sistema de retención infantil de acuerdo a la etapa de desarrollo de la niña o niña, eligiendo el modelo adecuado a su peso y altura. Se recomienda que el sistema de retención infantil sea instalado a contramarca, de manera tal que las niñas y niños viajen mirando hacia atrás el mayor tiempo posible hasta alcanzar los límites de peso y altura indicados por el fabricante mínimo hasta los dos años. Características del vehículo. Debes asegurarte que el sistema de retención infantil puede instalarse en tu vehículo, tomando en cuenta el tamaño de este y de la silla a utilizar, además del tipo de anclaje, isofix, latch o cinturón de seguridad con el que cuenta tu vehículo. Recuerda revisar el manual de tu vehículo para comprobar las características que este tenga. Características del grupo de pasajeros que realizarán el viaje. Debes asegurarte que todas las personas que viajen en tu vehículo lo hagan con un sistema de retención adecuado para ellas. Por esto la instalación de un sistema de retención infantil no debe interferir con el correcto ajuste y correspondiente a las y dos demás pasajeros. ¿Qué se puede instalar correcta y fácilmente? Es muy importante que se pueda instalar correcta y fácilmente. Debes asegurarte de usar un sistema de retención infantil, ser instalado correctamente y con facilidad en tu vehículo. Estos pueden ser anclados al vehículo a través de los sistemas isofix o latch o con el cinturón de seguridad. Si están correctamente instalados, cualquiera de los tres grupos es seguro por sí mismo, por lo que no requiere utilizar dos sistemas. A menos que lo indique el fabricante del sistema de retención infantil. Que cumpla con normas reconocidas. Debes asegurarte que el sistema de retención infantil que utilices esté certificado. De acuerdo a la normativa vigente con normas internacionales acreditado en Chile. Esta etiqueta que se presenta en el libro deben llevar las sillas infantiles que estén certificadas. La etiqueta debe ir pegada a la silla. Es de color amarillo con letras negras y mide 9,5 de alto y 7,5 centímetros de ancho. La composición del código es números y letras que indican centro del control y certificación vehicular del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, acreditación del sistema de retención infantil, marca del fabricante del sistema de retención infantil, nombre del modelo del sistema de retención infantil, año de acreditación y número correlativo de acreditación. Normas de circulación. Lograr una buena convivencia vial requiere cumplir con las normas de circulación. Para ello es necesario reconocer y comprender el lenguaje asociado al tránsito. Estos pueden expresarse de cuatro maneras. Las señales de carabineros de Chile, los semáforos, la señalización del tránsito, señales verticales y demarcaciones viales y las reglas del tránsito. Entidades encargadas de velar por el cumplimiento de las normas de circulación. Carabineros de Chile, inspectores fiscales e inspectores municipales. Las señales de carabineros. Cuando existe congestión vehicular, ha ocurrido un siniestro de tránsito o un semáforo no funciona, entre otras razones, es muy probable que carabinero regule o dirija el tránsito. Puede que, en alguna ocasión, enfrentes más de una instrucción, por ejemplo, la indicación de un carabinero y un semáforo. En tal caso, las indicaciones dadas por carabineros de Chile prevalecen sobre las demás. Carabineros vistos de frente o de espalda indican detención. Carabinero con el brazo en alto indica advertencia. Quienes están detenidos deben prepararse para avanzar. Una vez que el carabinero se ponga de costado y quienes vengan vía libre deben detenerse. Carabinera vista de costado autoriza para avanzar. Los semáforos. En los cruces con altos flujos vehiculares se instalan semáforos para regular la circulación de los vehículos y aumentar la seguridad de los mismos. Pese a que estos buscan aportar una buena convivencia vial, el no conocimiento de su significado o el incumplimiento de sus señales convierte a estas intersecciones en zonas de riesgo para la generación de siniestros de tránsito. Debe reconocer y conocer los distintos tipos de semáforos que existen en las vías. A continuación un resumen de estos. Es importante recordar que no respetar la indicación de la luz roja de un semáforo es una infracción gravísima según la ley de tránsito. Significado de las luces del semáforo. Luz verde indica paso. Los vehículos que la enfrentan pueden continuar en el mismo sentido o virar a menos que en el lugar haya una señal de tránsito que prohíba algún viraje. Aún teniendo luz verde no avances si pasado el cruce no tienes a lo menos 10 metros expeditos en tu pista de circulación. Las y los peatones que también enfrenten la luz verde tienen prioridad para cruzar. Recuerda que en un cruce peatonal también puede haber ciclistas que utilizan este paso para cruzar. Si vas a virar debes cederles el paso. Luz roja indica detención. Los vehículos que enfrentan la luz roja deben detenerse antes de la línea de detención o la línea de detención adelantada y no deberán avanzar hasta que se encienda la luz verde. Luz roja intermitente indica seda al paso. Los vehículos que enfrentan una luz roja intermitente podrán continuar una vez que verifiquen que no se aproximan vehículos por otra vía que hagan riesgoso el cruzar. Luz amarilla indica prevención. Los vehículos deben detenerse antes de entrar al cruce ya que la luz amarilla advierte que la roja aparecerá a continuación. Si la luz amarilla te sorprende tan próximo al cruce que ya no puedes detener con suficiente seguridad continúa con precaución. Si te sorprende dentro del cruce continúa con precaución. La luz amarilla intermitente advierte peligro. Los vehículos que enfrentan la luz amarilla intermitente deberán aproximarse al cruce reducida y continuar con la debida precaución. Luz roja y flecha verde. Los vehículos que enfrentan estas luces podrán entrar cuidadosamente al cruce pero sólo para continuar en la dirección indicada por la flecha y deberán respetar a las y los peatones que están cruzando así como a los demás vehículos que estén circulando reglamentariamente. Si el semáforo en el lugar de la luz verde redonda contiene una flecha del mismo color puedes avanzar sólo en la dirección indicada por esta o estas y continuar con la debida precaución. Semáforo con cabezal para ciclistas. Cuando existe una ciclovía los cruces semaforizados pueden tener cabezales especiales para posibilitar el cruce seguro a las y los ciclistas. Si estás virando aún cuando enfrentes luz verde recuerda que tienen la preferencia. Semáforos peatonales suelen instalarse en lugares específicos de algunas vías con el propósito de permitir a las y los peatones cruzarlas con seguridad. Algunos de estos semáforos son activados por las personas. Semáforos con cruces ferroviarios. Estos lugares están provistos de señales luminosas que se activan automáticamente ante la proximidad de un tren y que pueden estar acompañadas de señales acústicas y o barreras. Las señales luminosas en los cruces ferroviarios son de color blanco y rojo. La luz roja también puede ser dos luces rojas intermitentes y alternadas. Advierte la proximidad de un tren tanto que la blanca indica que no se acerca alguno. Lo que no significa que se pueda pasar sin peligro. Siempre verifica que el cruce esté despejado. El sistema de seguridad podría fallar. Semáforo para el transporte público. En vías donde existen pistas exclusivas para buses pueden utilizarse semáforos especiales para regular el tránsito de los cruces. Estos semáforos afectan solo a los vehículos que circulan por la pista exclusiva. Los colores de las luces que contienen y su significado no difieren de un semáforo tradicional, salvo que el color verde puede ser reemplazado por blanco. Una pista puede encontrarse temporalmente cerrada al tránsito. Por ello, se pueden utilizar señales de mensaje variable ubicadas sobre la calzada. Las X, usualmente de color rojo, indican que la pista está cerrada. La flecha muestra que la vía está abierta al tránsito. Señales de tránsito. Señales verticales. Estas señales se emplean para indicar a las personas conductoras y peatones la forma correcta y segura de hacer uso de las vías. Para facilitar su lectura, tienen símbolos, colores y formas diferentes. Estas se clasifican en grupos acorde a lo que informan. Algunas señales que indican una prohibición o un mandato. Otras advierten sobre peligros existentes y otras entregan información importante. A continuación conoceremos los grupos de señales y puedes conocer más ejemplos de cada uno en el anexo del libro. Señales reglamentarias. Tienen por finalidad notificar a las personas usuarias de las vías acerca de prioridades, prohibiciones, restricciones, obligaciones y autorizaciones. Por lo general, estas señales tienen forma circular o rectangular, teniendo los símbolos o números inscritos dentro de un círculo u orla roja. Se exceptúan de lo anterior las señales pares, edal paso, fin restricción, paso obligado, permitido virar con luz roja, solo bicicletas, entre otras. Es importante destacar que la señal fin restricción pone término a la restricción mostrada al interior de un círculo. Por ejemplo, mostrando el corresponde a no adelantar. Señales de advertencia de peligro. Tienen como propósito advertir la existencia de peligros o riesgos permanentes. Estas tienen forma de rombo. Su color de fondo es amarillo y su símbolo es negro, excepto la señal denominada Cruz de San Andrés. En algunos casos existen señales en particular las relacionadas con las y los usuarios más vulnerables, que pueden ser de color amarillo, distinto al resto, con una tonalidad levemente verde. Dado que todas estas señales advierten un peligro, debes evitar los adelantamientos una vez pasadas las señales y tomar precauciones del caso, ya sea reduciendo la velocidad o realizando las maniobras necesarias para tu seguridad y la de las demás personas. Señales informativas. Tienen como propósito orientar y guiar a quienes conducen para que puedan llegar a sus destinos de la manera más segura, simple y directa. Se clasifican en dos grupos. Las que guían a tu destino y las que contienen información de interés, como servicios atractivos turísticos y otros. Donde se forma son de forma cuadrada o rectangular y en general de color azul o en el caso de autopistas y autovías y de color verde en otro tipo de vías. Sin embargo, las que informan sobre atractivos turísticos también pueden ser de color café. Señales transitorias. Las señales transitorias pueden corresponder al tipo preventivo informativo y responden a la presencia de riesgos o peligros de carácter no permanente derivados de la ejecución de trabajos en la vía. Son de color naranja, con excepción de la primera señal que advierte sobre los trabajos, ya que es de color amarillo. Recuerda moderar tu velocidad en zonas con trabajos y si es necesario reducela. La eventual presencia de personas trabajando, materiales como arena, piedras o ripio, incluso maquinaria, pueden ser de riesgo. Señales horizontales o demarcaciones. Las demarcaciones o marcas viales aclaran y fortalecen las normas. Es así como pueden servir de advertencia para dividir la calzada o también para indicar prohibiciones. Estas constan de líneas longitudinales o transversales, flechas, símbolos, leyendas y otros. Conozcamos los tipos de marcas viales. Demarcación de pistas de centro y borde de calzada. La línea longitudinal de color blanco que marca el eje de la calzada y que separa los flujos vehiculares que circulan en sentido opuesto puede ser continua o discontinua, es decir, segmentada. Las líneas longitudinales discontinuas de color blanco pueden ir acompañadas de tachas reflectantes de igual color. Puedes traspasar estas líneas y cambiar de pista advirtiendo previamente a las y los demás usuarios de la vía tu intención de hacerlo y siempre que ello no imponga riesgos a las demás personas. Líneas longitudinales continuas pueden estar completamente, pueden estar complementadas con tachas reflectantes de color rojo e indican que no existen condiciones de seguridad para que puedan ser traspasadas, como por ejemplo insuficiente visibilidad antes de una curva o ante un cambio de rasante. En ocasiones las líneas longitudinales pueden presentarse en forma mixta. Esto es tanto en forma segmentada como continua. En estos casos sólo puede ser traspasada por vehículos que circulan por el lado en que está segmentada. Otro caso de importancia es la línea longitudinal que indica el borde de calzada llamado verma. No debe circular por esta franja de seguridad lateral, sólo en áreas rurales. En caso de emergencia podrás traspasar esta línea para permanecer en la verma. La línea de borde de calzada también puede ser segmentada cuando hay un ensanchamiento de la calzada al llegar a un cruce, cuando se provee una zona de estacionamiento o cuando hay una pista de desaceleración o aceleración. Se distinguen por tener un patrón diferente al resto de las líneas discontinuas que delimitan las pistas de circulación y en el caso de autopistas y autovías, por ser además en general más anchas. Además, debe saber que en caminos de montaña donde la nieve es frecuente, tanto las demarcaciones del eje de la calzada como las de borde de calzada pueden ser de color amarillo. Por lo tanto, en áreas urbanas suele demarcarse el borde de calzada o en la solera misma. Una franja amarilla continua con el propósito de señalizar la prohibición de estacionar a lo largo de esta. Demarcaciones en los cruces. En un cruce regulado con semáforo adquiere gran importancia la línea blanca transversal a la calzada que determina la línea de detención antes de la cual deben detenerse los vehículos. Además, son importantes las líneas blancas que indican el paso de peatones y de ciclistas. Bajo ciertas condiciones, cruce semaforizado o ancho de la calzada, puede existir una zona entre la línea de detención y el paso de peatones correspondiente a la zona de espera especial para personas conductoras de ciclos y motocicletas. Las líneas de detención pueden estar asociadas también a señales pare o seda al paso, así como a pasos peatonales y cruces de ciclovías. Demarcación paso de cebra. Los pasos peatonales en lugares no semaforizados, es decir, los pasos o cruces de cebra, se encuentran demarcados con franjas blancas paralelas al eje de la calzada precedidas de una línea de detención universal y muchas veces también por líneas zigzag de borde de calzada. En los pasos de cebra y en los pasos peatonales en cruces semaforizados no demarcados siempre existe una línea de detención, aunque ésta no esté pintada imaginariamente, se ubica a no menos de un metro antes de éstos. Demarcación de no bloquear cruces. Algunas intersecciones pueden estar demarcadas con color de líneas amarillas diagonales que forman cuadrados. Estas marcas se utilizan en vías congestionadas, advierten a las personas conductoras que deben tomar todas las medidas del caso a fin de no quedar detenidas en la intersección. Las personas que enfrentan esta demarcación sólo pueden cruzar cuando en la salida del cruce existe un espacio suficiente para no quedar detenido en él. Demarcación de símbolos y leyendas. Estas marcas indican a quienes conducen las maniobras permitidas y acciones que deben realizar, así como también advierte sobre peligros. Y en este grupo se encuentran las flechas que indican la y las direcciones a seguir o el deber de abandonar una pista. Las señales se da el paso pare y la leyenda lento, entre otras. Otras demarcaciones. Entre éstas se encuentra las líneas longitudinales que delimitan lugares de parada de buses, pistas para ciclistas y pistas prioritarias para vehículos de emergencia, así como las áreas achuradas que posibilitan una mejor canalización de flujos. No debes circular menos aún estacionar sobre estas áreas achuradas. Si vas por una pista con estas marcas, abandona la pista tan pronto puedas hacerlo de manera segura. Recuerda, el espacio requerido para virar por un vehículo de gran tamaño puede exceder el ancho de una pista. Detente si estás en una situación como la mostrar la imagen en el libro, o si estás detrás de un camión y espera que finalice su maniobra. Las reglas del tránsito. Además de las instrucciones que se expresan a través de carabineros, semáforos o señalización, existen también otras reglas para regular la circulación de los vehículos por las calles y caminos y hacer que ésta sea más segura. Estas reglas se describen en los capítulos y subcapítulos que siguen. La obligación de ceder el paso. Los encuentros en cruces en general implican ciertos riesgos. Muchos siniestros de tránsito ocurren en estos lugares. Las razones son variadas. A veces quienes conducen no han puesto atención al tránsito, otras han calculado mal la distancia y velocidad y otras han estimado mal su propia capacidad de tenerse a tiempo. Para que el tránsito sea seguro en las intersecciones existen reglas acerca de la prioridad al cruce. Pare. Al enfrentar la señal pare, debes detener tu vehículo y permitir el paso de quienes circulan por la otra vía. Solo podrás reanudar la marcha cuando no exista la posibilidad de algún siniestro. Al enfrentar una señal ceda el paso, debes reducir la velocidad hasta detenerte si es necesario y ceder el paso a los vehículos que circulan por la otra vía y cuya proximidad constituye un riesgo de siniestro. Cuando te aproximes a un cruce sin semáforo o a uno donde no haya un carabinero regulando el tránsito y este no tenga señales, pare o se da el paso, siempre tienes que dar preferencia a los vehículos que se aproximan al cruce por la otra vía desde tu derecha. Al momento de virar no tienes preferencia. Cuando tengas el propósito de virar carecerás de toda preferencia y deberás respetar el derecho preferente de paso que en tales circunstancias tengan los demás vehículos que circulan y las y los peatones en los cruces o pasos reglamentarios. Al incorporarte a una zona de tránsito en rotación rotonda o micro rotonda, debes ceder el paso a los vehículos que circulan por ella. En las áreas rurales, cuando te aproximes a una vía principal por una secundaria, debes ceder el paso a los vehículos que circulan por la vía principal. Cuando te aproximes a un cruce no semaforizado y tengas la obligación de ceder el paso, reduce tu velocidad con tiempo suficiente para detenerte cuando sea necesario. Tienes que mostrar claramente tu intención. Ten presente también que ceder el paso significa que quien tiene la preferencia en el uso de la vía no debe verse en la obligación de modificar su trayectoria ni su velocidad a consecuencia de la acción de quien no tiene la prioridad. Otras obligaciones de ceder el paso. Al aproximarte a un paso de cebra en el que alguien se disponga a cruzar, debes detenerte y cederle el paso. Al incorporarte a la circulación desde una vía particular, desde un inmueble o un estacionamiento, debes ceder el paso a los vehículos en tránsito, incluidos los ciclistas así como las y los peatones. Al ponerte en marcha, después de una detención, debes ceder el paso a los vehículos en tránsito y a los peatones. Al salirte de la circulación para ingresar a una vía particular, a un estacionamiento o inmueble, carecerás de todo derecho preferente de paso respecto de los peatones y los vehículos en tránsito. Cuando la pista por la que circules se ve sorpresivamente obstaculizada, tienes, también carecerás de prioridad frente a los demás vehículos para poder cambiarte de pista. Vehículos de emergencia. Ante la aproximación de un vehículo de emergencia, vehículos policiales, carros, bombas, ambulancias o pertenecientes a la policía de investigaciones, que haga uso de sus señales luminosas y acústicas, deberá cederles el derecho a la vía. Ya sea desplazándote hacia un lado en la calzada y deteniéndote si es necesario hasta que haya pasado, si ambos circulan en el mismo sentido, o bien cediéndoles el paso si se trata de un cruce. Si estás, si en estas circunstancias vas por una pista demarcada para vehículos de emergencia, abandónala tan pronto puedas hacerlo de manera segura. Señales y signos. A veces, ya sea por desconocimiento o porque interpretamos mal las señales de otras personas, pueden presentarse malos entendidos en el tránsito. Como persona conductora, tienes la obligación de hacer, saber a quién conduce el vehículo que te sigue, qué es lo que vas a hacer para que sepa a qué atenerse. Sin embargo, el hecho de que hagas señales a tiempo no te libera de la obligación de tener precaución. Pon mucha atención a las señales de las demás personas e intenta interpretar sus intenciones. Si un vehículo hace señales con su intermitente izquierdo, significa que quiere ir a la izquierda. Si le interpretas mal la situación y crees que está indicando que puedes pasarlo, puede ocurrir un siniestro. La señal debe darse con el tiempo suficiente antes de iniciar la maniobra pensada y debe ser visible e inequívoca. El que señalices no te libera de la posibilidad de un siniestro. Concentra tu atención en lo que estás haciendo y no dejes de tener consideración hacia las demás personas usuarias de las vías. Ante un cambio de pista, no comiences a señalizar hasta que no tengas seguridad de que podrás realizar la maniobra. Recuerda siempre la secuencia espejo, señalización, maniobra. Algunos casos. Señaliza cuando vayas a ponerte en movimiento desde el borde de la calzada. Señaliza con suficiente anticipación cuando vayas a cambiar de pista de circulación y cuando vayas a adelantar o sobrepasar. Señaliza cuando vayas a virar. Alternativamente, las maniobras de viraje y de cambio de pista pueden ser advertidas por quien conduce mediante señales realizadas con su brazo. De la siguiente manera, brazo extendido horizontalmente indica viraje a la izquierda, brazo extendido, brazo en ángulo recto hacia arriba indica viraje a la derecha y brazo extendido hacia abajo indica disminución de velocidad o de tensión. También recuerda que esta es la forma que tienen las personas ciclistas para advertir sus maniobras. Además, pueden indicar su viraje a la derecha con el brazo derecho extendido horizontalmente y complementar la advertencia con la utilización de un señalizador eléctrico adosado al cuerpo. Debes saber. Las luces de freno se encienden automáticamente cuando pisas el pedal de freno. A veces puede resultar necesario avisar a quienes van detrás tuyo pisando ligeramente el pedal de freno para que las luces se enciendan. Las luces intermitentes de emergencia advierten a las demás personas que tu vehículo se encuentra detenido. Úsalas cuando tu vehículo haya sufrido un desperfecto o haya una situación de arrea. Las luces traseras blancas se encienden al retroceder. Solo para prevenir un siniestro y siempre que su uso sea estrictamente necesario, puedes hacer uso de la bocina de tu vehículo. Nunca la utilices en un túnel ni en la entrada o salida de éste. Tampoco la uses cerca de personas ciclistas ni al adelantar o sobrepasar animales. La ubicación del vehículo. El mantenerte a una distancia suficiente de quienes marchan adelante tuyo y el situar bien tu vehículo antes de virar también son una forma de comunicación entre las personas usuarias de las vías. Las pistas están diseñadas con el espacio necesario para conducir un vehículo de cuatro ruedas. Si bien puede existir casos donde éstas no están demarcadas, siempre contarán con el espacio necesario para circular. En ocasiones el eje de la calzada puede no estar demarcado. En este caso la división de la calzada es en dos partes iguales y siempre debe incluir y siempre debe circular por la derecha. Distancia a los vehículos que van adelante. Saber cuál es la distancia correcta con respecto al vehículo que va adelante puede resultar difícil. Una regla aplicable casi siempre en carreteras dice que se debe mantener una distancia media en metros equivalente a lo que el velocímetro te indica en kilómetros. Por ejemplo si circulas a 80 kilómetros por hora debe mantener una distancia de unos 80 metros del vehículo que va adelante tuyo. El tránsito urbano de dichas distancias puede reducirse a la mitad. Mantener una distancia muy corta aumenta los riesgos de siniestra siendo uno de los factores con que mayor frecuencia contribuye a estos. La visibilidad hacia adelante se ve reducida dificultando los adelantamientos la conducción. La conducción se hace irregular y poco económica. Otra regla aplicable en carreteras que te permite saber si marchas a una distancia adecuada del vehículo que va adelante es la denominada regla de los tres segundos. Para usarla fija tu mirada en un punto, por ejemplo un árbol. Tan pronto el vehículo que circula adelante pase el árbol comienza a contar 1001, 1002, 1003. Si pasas el árbol antes de haber contado 1003 significa que la distancia que estás guardando es muy corta, disminuye la presión sobre el acelerador. Agrega un tiempo extra si las condiciones climáticas o de carretera son adversas. Cuando descubras un vehículo que va adelante tuyo ha comenzado a frenar, transcurrirá aproximadamente un segundo antes que tú empieces a frenar. En ese tiempo recorrerás alrededor de 15 metros y vas a 50 kilómetros por hora, de 20 metros y vas a 70, 25 metros y vas a 90. Por lo general los choques en serie se debe a que las personas conductoras guardan una distancia demasiado corta respecto a los vehículos que van adelante, lo que no les permite frenar a tiempo. Para reducir los riesgos de colisión varía la distancia que mantienes respecto del vehículo que va adelante, según la velocidad, estado y estado del pavimento. En caso de congestión vehicular, cuando las distancias disminuyen y los riesgos de choque y colisiones aumentan, pon mayor atención y prepárate para poder actuar a tiempo. Mantén una distancia adecuada de los vehículos que van delante. En carreteras usa regla de los 3 segundos. Como persona conductora debes permanecer atento al tránsito y estar preparado para frenar. Cambie el pie desde el pedal de acelerador al freno y manténlo listo para utilizarlo. Sobre esta materia, la ley señala que cuando dos o más vehículos circulan en un mismo sentido por la derecha, cada persona conductora debe mantener, respecto del vehículo que le antecede, una distancia suficiente para que cualquier otro pueda adelantarlo, ingresando sin peligro en dicho espacio. La ley, la misma ley, exime de tal disposición sólo a los vehículos que marchan en caravana en un cortejo fúnebre. Aumenta tu distancia si en la ciudad va circulando detrás de un vehículo con patente extranjera. Quien conduce el vehículo podría desconocer el lugar y frenar sorpresivamente para leer el nombre de una calle, pasar por alto una señal o virar inesperadamente. Distancia lateral. Los cruces con vehículos y los adelantamientos implican siempre riesgos. El riesgo es mayor cuando la visibilidad es reducida, como en curvas, en cambios derrasantes, en la oscuridad y cuando hay niebla. Por ello, ubica tu vehículo de forma segura en la pista, por posibles adelantamientos y cruces con otros. Cuando circules por una carretera de una pista por sentido, mantente lo más cerca posible del borde derecho de la calzada. Otras personas conductoras pueden equivocarse al hacer sus maniobras. ¿Cómo se muestra en la imagen? Tanto los vehículos que vienen en sentido contrario como los que vienen detrás tuyo pueden adelantar en una ocasión no adecuada. Recuerda que para adelantar debes hacerlo por la izquierda. Cuando hay vehículos estacionados, deja un espacio suficiente equivalente al ancho de una puerta al pasar cerca de vehículos estacionados. Alguien podría intentar bajar a la calzada repentinamente o un vehículo a abandonar estacionamiento sin previo aviso. Reduce la velocidad y presta atención a peatones que pueden aparecer entre los vehículos con la intención de cruzar. Uso correcto de las pistas de circulación. Sitúate completamente dentro de una pista a fin de no obstaculizar el tránsito por la otra. Circula siempre por la mitad derecha de la calzada. En ocasiones puedes circular por la pista izquierda cuando requieras traspasar el eje de la calzada para adelantar otro vehículo. El tránsito por la mitad derecha de la calzada esté impedido por trabajos u otros siniestros que alteren la circulación normal. En el tránsito urbano la calzada tenga demarcadas tres o más pistas de circulación en un mismo sentido. En el tránsito urbano la calzada esté señalizada para la circulación en un solo sentido. Que te encuentres en autopistas y carreteras. De todas formas te recomendamos circular por la pista derecha y dejar libre la o las de la izquierda para quienes deseen sobrepasarte. No olvides respetar la señalización que designa pistas destinadas a encauzar la circulación en determinada dirección o sentido, así como también que reserva la pista para el tránsito de alta o baja velocidad. Cambio de pista de circulación. Como se señaló anteriormente, en ciertos casos podrás ubicar tu vehículo en cualquiera de las pistas de circulación. Podrás cambiarte a la pista adyacente siempre y cuando puedas hacerlo en forma segura y sin obstaculizar innecesariamente a las demás personas. Pero no podrás pasar hacia aquella pista para ingresar de forma inmediata en una tercera. Las señales de tránsito informativas colocadas en altura sobre la calzada facilitan la selección de la pista correcta. Las flechas en la calzada te indican que debes abandonar la pista de aceleración e incorporarte al resto del tránsito. Al cambiarte de pista debes verificar a través del espejo retrovisor de los espejos laterales y mirando por encima de tu hombro que no vienen vehículos que te impidan el cambio. Advierte tu intención de cambio. De pista mediante el brazo o accionando los dispositivos luminosos del vehículo con anticipación suficiente. Ayuda a quienes intenten cambiar de pista. Evita los cambios sin necesidad. Cada desplazamiento implica siempre un riesgo. Mirar a larga distancia hacia adelante y hacia atrás. Virajes. Virajes. Pasos a seguir para realizar un viraje a la derecha. Uno. Ubícate tan cerca como sea posible del borde derecho de la calzada, a menos que exista una ciclovía, en cuyo caso debes posicionarte lo más cerca del elemento segregador. Dos. Asegúrate que no estén transitando ciclos. Tres. Gira tan cerca como sea posible de la cuneta de la mano derecha, del borde de la calzada o del costado del elemento segregador de la ciclovía. Luego de haber virado, elige la ubicación más conveniente para continuar. No olvides que debes señalizar tu intención de virar con una anticipación suficiente a lo menos 30 metros antes. Posicionarte correctamente facilitará tu maniobra y el paso de las demás personas usuarias. Al ubicarte correctamente, mostrarás a las demás personas conductoras la trayectoria que vas a seguir. Asegúrate a través de tus espejos retrovisores que no vengan ciclistas. Debes ceder el paso a las y los peatones que estén cruzando por un paso peatonal. También debes planear pronto tu ubicación correcta después de haber virado. Debes apagar el señalizador una vez finalizado el viraje. Recuerda que tus preparativos para efectuar un viraje tienen que comenzar con anticipación, de modo que las demás personas no se sorprendan con la maniobra que has pensado hacer. La distancia con que debas señalizar tu maniobra dependerá de la velocidad en cada ocasión. En una carretera, donde la velocidad máxima permitida sea 100, puede tratarse de unos 300 o 400 metros. Viraje a la izquierda. Mucho antes de virar a la izquierda, usa los espejos para asegurarte de conocer la posición y el movimiento del tráfico que viene por detrás tuyo. Señaliza tu intención de virar a lo menos con 30 metros de anticipación y fíjate en las y los peatones. Para virar desde una vía de doble tránsito, aproxímate en forma segura al costado derecho del eje o de la línea central de la vía por la cual circulas. Como es muy difícil juzgar la velocidad de los vehículos que intervienen en sentido contrario, si no sientes seguridad de alcanzar a virar adecuada tu velocidad, adecua tu velocidad o detente y continúa luego de dejarlos pasar. Si te ves en esta obligación de detenerte, hazlo unos metros antes de la intersección con tus ruedas delanteras orientadas hacia adelante. Si te chocaran por atrás y tuvieras ruedas torcidas a la izquierda, serías lanzado hacia la pista que viene en sentido contrario, lo que podría dar origen a una colisión frontal. No te sitúes en forma oblicua. Ingresa a la intersección cuando dispongas del espacio y tiempo suficiente y luego entra a otra vía tomando el lado derecho de su eje o de la línea central de la vía bidireccional o la pista a tu izquierda, si la vía fuese de un solo sentido de tránsito. Antes de efectuar un viraje a la izquierda, es especialmente importante concentrar tu atención en el tránsito que viene tanto en sentido contrario como por detrás. Si te encuentras con objetos o vehículos que dificulten tu visión, debes detenerte y luego avanzar lentamente hasta que tengas una visión plena. Debes ceder el paso a quienes transitan en sentido contrario y no obstaculizar innecesariamente a los vehículos que se acercan por detrás tuyo. Pon especial atención cuando vayas a efectuar un giro a la izquierda y te encuentres con que otro vehículo que viene en sentido contrario hará lo mismo. Tratar de mantener contacto con los ojos de la otra persona conductora y de ver detrás de tu vehículo para descubrir si quienes te siguen van a continuar hacia adelante. Esta es la manera más fácil de cómo dos vehículos que se cruzan viran a la izquierda a tiempo. Esta es otra forma permitida de virar, pero que se utiliza muy raras veces. Para hacer el tránsito más seguro suelen prohibirse virajes a la izquierda sugiriéndose ruteos como muestra la imagen. Una gran cantidad de los siniestros que se producen cuando un vehículo va a virar a la izquierda corresponden a choques por atrás. Hay ocasiones en las que debes renunciar a efectuar un viraje a la izquierda. El abstenerse de virar a la izquierda no sólo es conveniente cuando hay un cambio de rasante, sino que también cuando la vía hacia la cual deseas virar se encuentra cerca de una curva con escasa visibilidad. Cuenta siempre con la posibilidad de que haya una persona oculta que pueda aparecer sorpresivamente. Como muestra la imagen en el libro, para virar desde una vía unidireccional hacia otra de doble tránsito, ingresa a la intersección cuando puedas hacerlo de forma segura y luego, una vez pasada esta, toma el costado derecho del eje o la línea central de la vía de doble tránsito. Viraje en U Se denomina viraje en U a aquella maniobra mediante la cual el vehículo vira en 180 grados, tomando la dirección contraria a la cual venía. Estos virajes pueden realizarse en vías de doble tránsito cuando no existe línea de centro de calzada continua, así como en avenidas provistas de bandejones centrales, siempre que ello no esté expresamente prohibido. Actúa con cautela antes de iniciar un viraje en U. Usa los espejos para conocer la posición de quienes vienen detrás tuyo y señaliza. Asegúrate de tener visibilidad y espacio suficiente. No debes virar en U, en las intersecciones de calles y caminos, en los pasos para peatones, a menos de 200 metros de una curva, cima o gradiente, cruce ferroviario, puente, túnel y viaducto, donde la señalización o demarcación lo prohíba. Varias pistas en la misma dirección. Cuando existan varias pistas en una misma dirección, elige a tiempo la pista correcta. Elige la derecha para virar a la derecha y la izquierda para virar a la izquierda. Elige una pista que más te convenga cuando vas a continuar derecho. Rotondas. Al acercarte a una rotonda, decide lo antes posible cuál es la salida que necesitarás. Para así, ingresar por la pista correcta. Reduce tu velocidad. Al llegar a la rotonda, tienes la obligación de ceder el paso a los vehículos que circulan en ella. Cuando círcules por la rotonda, señaliza a la derecha. Tan pronto hayas pasado la salida inmediatamente anterior a la que utilizarás. Pistas especiales. 1. Pistas reservadas para el transporte público. En algunas ciudades y sectores de ellas, suele privilegiarse a los servicios de locomoción colectiva, asignándoles pistas de circulación. No ingreses a ellas a menos que se encuentre permitido en lugares determinados, en los que dicha segregación es con línea discontinua y sea estrictamente necesario para poder virar. Pistas especiales para ciclistas. En algunos lugares puede existir ciclovías. Estas no pueden ser utilizadas por otros vehículos, aun cuando en algunos casos están delimitadas solo con demarcación al borde de la calzada. 3. Pistas o vías con tránsito reversible. Estas pistas o vías son utilizadas a lo largo del día con sentidos de tránsito diferentes. Por ejemplo, durante la mañana el sentido de tránsito puede ser de norte a sur, en tanto que en otros horarios los vehículos pueden circular por ellas solo de sur a norte. Días de uso exclusivo. Con el propósito de favorecer al transporte público de pasajeros, también suelen destinarse vías exclusivas para estos durante las horas de mayor flujo vehicular. No circules por estas vías en los horarios en que no te esté permitido. Pistas de emergencia. Estas pistas se suelen habilitar en vías con pendiente muy pronunciada, para el caso de emergencias derivadas de la falta del sistema de frenos del vehículo. La velocidad. Es fácil acostumbrarse a las velocidades altas y dejarse cegar por ellas. Luego de un rato de conducción por una autopista, la velocidad se sienta agradable. Y no te das cuenta de lo rápido que vas, hasta que al tomar una salida aparecen las señales de limitación a 50 km por hora, entonces es fácil dudar del velocímetro o medidor de velocidad. Cuando se ha frenado hasta 50 km por hora, tendrás la falsa sensación de que el vehículo está casi detenido. Por eso es importante que recuerdes que el velocímetro se equivoca muy raras veces y que en cambio es más fácil dejarse engañar y cegarse por la velocidad. Recuerda que a medida que aumenta la velocidad, se reduce el campo visual de quien conduce. Cuando vas a detenerte, es cuando notas la velocidad. A 50 km por hora, se necesitan unos 25 metros para detenerse si el pavimento es bueno y está seco. Si aumentas la velocidad a 100, requerirás unos 80 metros. Esta distancia de tensión es la que debes tener presente cuando aumentes la velocidad. Los límites de velocidad. Si todas las personas respetaran los límites de velocidad, se salvarían muchas vidas. Dicha velocidad debe ser siempre razonable y prudente. Esto es nunca superior a la que puedes mantener el control de tu vehículo y detenerlo dentro de una distancia que esté al alcance de tu vista, ante cualquier obstáculo o imprevisto. Las velocidades máximas permitidas varían según se trate de un área urbana o rural, así como también según el tipo de vehículo. En zonas urbanas, la velocidad máxima permitida es de 50 km por hora. En zonas no urbanas y cuando la calzada tiene solo una pista por sentido, la velocidad máxima permitida a los vehículos livianos es de 100 km por hora. Cuando hay dos o más pistas en un mismo sentido, este límite aumenta a 120 km por hora. En todo caso, los buses, camiones y vehículos de transporte escolar no deben circular a más de 90 km por hora, ni los buses interurbanos a más de 100 km por hora. No obstante, la autoridad puede modificar los límites antes indicados en determinadas vías, instalando las señales correspondientes. Situaciones donde se debe reducir obligatoriamente la velocidad por el mayor riesgo de siniestros. En zonas densamente pobladas, cuando la visibilidad esté reducida por mal tiempo o escasa iluminación, al aproximarse o ingresar a una curva, al aproximarse a la cima de una cuesta, al conducir por un camino angosto o sinuoso, cuando exista riesgo de encandilamiento por cambios de iluminación o al cruzarse con otro vehículo en una carretera estrecha, cuando el pavimento esté resbaladizo. Cuando te acerques a un vehículo de locomoción colectiva o de transportes escolares que se haya detenido para tomar o dejar pasajeros. En este último caso, debes detenerte si es necesario. Cuando te aproximes a niñas o niños que estén en la calzada o cerca de ella y en especial, cuando te acerques a plazas o juegos infantiles. Debes reducir tu velocidad a no más de 30 km por hora, cuando circules por las afueras de un colegio durante las horas de entrada y salida de clases. Cuando te acerques a animales que caminan por la carretera o camino. Al pasar por un lugar en que se estén llevando a cabo trabajos en la vía. Al pasar por un lugar en que se haya producido un siniestro. Debes reducir tu velocidad a lo indicado en las señales mientras estés en una zona de tránsito calmado. La conducción a la defensiva significa que conduces con precaución, te muestras con desconfianza, mantienes una buena distancia de seguridad, planificas con tiempo, frenas a tiempo, miras primero y conduces después. Algunas otras reglas sobre la velocidad. Una velocidad adecuada significa que, en situaciones arriesgadas, vas suficientemente lento como para poder dar preferencia a otras personas, aunque las normas no te lo exijan. Cuando tengas la obligación de ceder el paso, reduce tu velocidad con tiempo, hasta detenerte si fuera necesario, para que las demás personas comprendan claramente que vas a darles la preferencia. Y no olvides que debes adaptar tu velocidad a las condiciones del pavimento, al clima, a la visibilidad, al estado del vehículo, a su carga, a la intensidad del tráfico. Reduce la velocidad ante la visibilidad cambiante por la luz y sombra en una calle arbolada, en un día soleado. Esta condición dificulta la percepción de otras personas usuarias de la vía, así como el cálculo de distancias. Peligros ocultos. Tienes que poder detenerte ante cualquier obstáculo imaginable. Como persona conductora, cuenta siempre con que pueda haber alguien o algo detrás de un auto estacionado, detrás de un arbusto o después de la próxima curva. Esta es una capacidad que hay que entrenar. Nuestras limitaciones. No debes conducir nunca a una velocidad tal que te impida controlar tu vehículo. Gran parte de las personas conductoras creen ser mucho más hábiles de lo que son en realidad. Por lo tanto, conducen a una velocidad mayor a aquella que su capacidad les permite. Muchos siniestros en carretera ocurren en solitario, esto es, sin que haya participación de algún otro vehículo o peatón. El vehículo. La conducción varía de un automóvil a otro, por eso es importante que conduzcas con calma. Un vehículo prestado o arrendado que no conozcas bien. La carretera. Tienes que adaptar tu velocidad a las condiciones y aspectos de la carretera en un camino de ripio o grava. La distancia de frenado es significativamente mayor que en una carretera asfaltada. El asfalto mojado es más resbaladizo que el seco. Mira lo más adelante que puedas para ver con anticipación las curvas u otros peligros y poder disminuir tu velocidad con tiempo. Conduce con máxima tensión para lograr visualizar los peligros. Disminuye tu velocidad antes de llegar a una curva. Una vez que estés en ella, no dejes que el vehículo marche por su propia inercia. Acelera gradualmente para retomar la velocidad al salir de la curva. Encuentros y adelantamientos. Encuentros. Los riesgos de siniestros al encontrarse o cruzarte con otro vehículo son mayores en la medida en que la carretera o calle sea más angosta. Como vimos anteriormente, es difícil calcular la distancia a la cual se encuentra el que viene en sentido contrario. Y se tiende a creer que el cruce tendrá lugar más allá de donde en realidad se produce. Con frecuencia, erróneamente, se estima que el cruce se producirá en la mitad de la distancia entre ambos vehículos. Lo que será cierto sólo cuando los dos vehículos circulen a igual velocidad. Mientras mayor sea tu velocidad, menor será el tiempo que tendrás para hacer el juicio correcto. Tomar la decisión acertada y reaccionar. Si dos vehículos circulan en sentido contrario, estos se aproximan a una velocidad igual a la suma de las velocidades de cada uno. Peligros del encuentro. Desconfía siempre de los vehículos que vienen en sentido contrario. Pueden efectuar una maniobra inesperada o invadir el lado de la calzada por el que circulas. Primero, un vehículo que viene en una fila en sentido contrario puede salirse de ella para adelantar a otros vehículos. Medida, mantente a tu derecha y reduce la velocidad. Dos, una experiencia que puede resultar desagradable es aquella en la que un vehículo que viene en sentido contrario lo haga por el lado de la calzada destinada a tu circulación. Medida, frena enérgicamente, haz señales con las luces y bocina. Por último, trata de moverte por la derecha. Nunca pases por el lado izquierdo. La persona conductora puede percatarse de su acción equivocada y volver a su lado derecho. Tres, encuentro con un vehículo de gran tamaño al aproximarse a la cima de una cuesta. La persona conductora que viene detrás de él puede ser muy temeraria e intentar efectuar un adelantamiento antes del cambio de rasante. Medida, mantente alerta para correrte a la derecha y reduce tu velocidad. 4. La persona conductora que viene en sentido contrario puede haberse dormido al volante. Medida, nunca conduzcas demasiado cerca del eje de la calzada. 5. El vehículo que viene en sentido contrario puede patinar. Medida, cuando el pavimento esté resbaladizo y vayas a cruzarte con un vehículo, reduce la velocidad. Aléjate del centro de la calzada y no frenes dejándote llevar por el pánico. En último caso, sal de la carretera hacia la derecha. 6. Encuentro repentino con un camión en un camino estrecho y sinuoso. Medida, reduce la velocidad y con calma dirige tu vehículo hacia la derecha. En la mayoría de los casos el cruce es posible. No frenes bruscamente dejándote llevar por el pánico. Sugerencias y consejos. Los vehículos que vienen en sentido contrario constituyen siempre un peligro. Mientras más cerca del centro de la calzada conduzcas, mayor será el riesgo al cruzarse. Por lo tanto, mantente tan cerca del borde derecho como sea posible. No mires al vehículo que viene en sentido contrario. Trata de mirar mucho más adelante a lo largo del borde derecho de la calzada. En vías estrechas, las distancias laterales respecto de los vehículos que vienen en contra y peatones son menores. Reduce los riesgos de siniestros conduciendo a velocidad más baja. En algunas ocasiones puede haber obstáculos fijos en la calzada. Por ejemplo, cuando se están realizando trabajos en la vía o un vehículo se ha detenido por emergencia. Como regla general, en estos casos, quien tenga obstáculos por su lado deberá dejar pasar a quien viene en sentido contrario. A menos que, tratándose de trabajos en la vía, exista algún sistema especial de control de tráfico para regular el paso de vehículos por el área. Por ejemplo, o como ejemplo, la presencia de un banderero. Adelantamientos. La situación que ves en la imagen que está en el libro ocurre con frecuencia en nuestras vías. Hay muchas personas conductoras imprudentes al adelantar o que juzgan más las distancias, lo que puede derivar en una colisión o en que alguien deba salirse de la calzada. Pensar que el mantener la velocidad máxima permitida reporta una ganancia de tiempo muy significativa es un gran error, que además crea estrés y una prisa innecesaria. Observa el siguiente cuadro que aparece en el libro, que muestra el tiempo que se gana al aumentar tu velocidad y compara esa ganancia con la pérdida de seguridad. Ejemplo, si conduces a 60 kilómetros por hora y aumentas tu velocidad a 80, en 10 kilómetros habrás ganado 2 minutos y 30 segundos. Cuando pienses en adelantar a otro vehículo y para ello requieras traspasar el eje de la calzada, hazte siempre las siguientes preguntas. ¿Qué gano con adelantar? ¿Qué espacio libre tengo hacia adelante? ¿Qué distancia de adelantamiento necesito? ¿A qué velocidad circula quien va adelante? ¿Con cuánta rapidez puedo acelerar? ¿A qué velocidad puedo hacer el adelantamiento? Siempre que un vehículo venga en sentido contrario, piensa que lo hace a mayor velocidad de lo que tú crees y no cuentes con recibir ayuda del vehículo al que estás adelantando. Este puede aumentar su velocidad. Analicemos el caso de la siguiente imagen que aparece en el libro. Supón que circulas a 90 kilómetros por hora y que vas a adelantar al vehículo que te precede. De pronto, a 350 metros de distancia, aparece un vehículo que viene en sentido contrario y que también marcha a 90 kilómetros por hora. El adelantamiento tarda 8 segundos. En ese tiempo, tú y el vehículo que viene en contra recorren cada uno 200 metros. El vehículo adelantado recorre 160 metros. El siniestro es un hecho. Cuando vayas a adelantar, mira lejos hacia adelante y prepárate. Mira los espejos retrovisores y hacia atrás sobre tu hombro para verificar que nadie haya empezado a adelantarte. Si la persona de atrás ya comenzó la maniobra, debes esperar que ésta termine. Señaliza antes de cambiar de pista. Desplázate pronto a la pista izquierda para alcanzar una buena diferencia de velocidad respecto del vehículo adelantar. Asegúrate de que el vehículo que vas a adelantar no tenga obstáculos delante. Mira lejos hacia adelante. No olvides que un vehículo puede aparecer por una vía lateral. Cuando vayas a adelantar un vehículo de gran tamaño, mantén suficiente espacio detrás de él para tener una mejor visión hacia adelante sobre la vía. Ten presente que adelantar a un vehículo largo es más arriesgado. Durante el adelantamiento. Trata de adelantar rápidamente sin sobrepasar el límite de velocidad máxima permitida. Mantén una distancia lateral suficiente con respecto al vehículo adelantado. Si aparece un vehículo en sentido contrario o sientes inseguridad, interrumpe el adelantamiento en lugar de hacerlo sin certeza. No mires al vehículo que está adelantando. Siempre hay un riesgo de guiar el vehículo hacia él si lo miras. Señaliza tu intención de regresar a la pista derecha. Al finalizar, el adelantamiento. Vuelve hacia tu derecha una vez que veas en tu espejo retrovisor interior al vehículo adelantado y parte de la calzada delante de él. Recuerda que debes mantener el señalizador prendido hasta que finalices la maniobra, ya que en la pista de la derecha apaga tus señalizadores. Vuelve a la velocidad normal. Cuando te adelanten. Facilita el adelantamiento manteniéndote lo más a la derecha posible. No aumentes tu velocidad. En caso de peligro, haz todo lo que puedas para ayudar a quien te adelanta. Disminuye tu velocidad y desplázate lo más que puedas a la derecha. Las reglas sobre adelantamiento. Los adelantamientos deben efectuarse siempre por la izquierda. No debes adelantar a otros vehículos traspasando, por ello, el eje o línea central de la calzada, cuando no dispongas de un espacio libre hacia adelante, que te permite efectuar la maniobra con seguridad y sin interferir con vehículos que se aproximan en sentido contrario. Cuando circules por un puente, viaducto, túnel o cruce ferroviario, o al aproximarte a cualquiera de estos lugares desde una distancia mínima de 200 metros, cuando la señalización o demarcación lo prohíben, cuando te aproximes a la cima de una cuesta o gradiente o una curva, cuando te aproximes a un cruce, o en el cruce mismo, o en un paso para peatones, a menos que estén regulados por un semáforo. No adelantes en estos casos, incluso si ello, para ello necesites traspasar el eje de la calzada. La persona conductora del vehículo que va adelante tuyo haya señalizado que piensa adelantar o desplazarse hacia la izquierda, o no debe adelantar a otros vehículos, traspasando por ello el eje o línea central de la calzada, cuando un vehículo que marcha detrás tuyo haya iniciado un adelantamiento. Excepciones a las reglas de adelantamiento. Solo puedes adelantar a un vehículo por la derecha en las siguientes dos situaciones, cuando el vehículo alcanzado esté realizando o esté a punto de efectuar un viraje a la izquierda. Cuando el vehículo circule por una vía urbana con tres o más pistas de circulación, con un mismo sentido de tránsito. Las normas vigentes distinguen estos adelantamientos de aquellos que se realizan traspasando el eje de la calzada, denominándolos maniobras de sobrepaso. Así se entiende que sobrepasas a otro vehículo cuando te sitúas adelante de él sin invadir la pista del sentido contrario. Legalmente estas maniobras no constituyen adelantamientos. No debes efectuar esta maniobra de sobrepaso fuera de la calzada. Conducción bajo, la cual ciclos, motocicletas y motonetas pueden sobrepasar a otros vehículos en la misma pista. Es importante mencionar que las personas conductoras de ciclos, motocicletas o motonetas pueden sobrepasar por la misma pista a otros vehículos, por cualquiera de los costados de estos, para alcanzar la línea de detención o línea de detención adelantada. Según corresponda, esta maniobra deberá efectuarse a una velocidad moderada. Tomando las precauciones necesarias, siempre que los vehículos sobrepasados se encuentren detenidos. Estacionamiento y detención. No debes estacionar ni detener tu vehículo donde pueda constituirse o en un riesgo para otras personas. Un vehículo estacionado puede impedir o perturbar la circulación del resto. Por esta razón, cuando necesites estacionar, utiliza, en la medida que puedas, los lugares especialmente habilitados para el estacionamiento de vehículos fuera de la vía pública. Cuando ello no sea posible y siempre que la señalización no lo prohíba, estacionate al lado derecho de la calzada en el sentido del tránsito. Solo excepcionalmente y cuando la señalización lo permita, podrás estacionar al lado izquierdo. A menos que esté permitida otra forma de estacionamiento, debes hacerlo en forma paralela a la cuneta, a no más de 30 centímetros de ella, para obstaculizar lo menos posible el tránsito y dejando una distancia mínima de 60 centímetros respecto de otros vehículos estacionados. En los caminos o vías rurales, estaciona de modo que todo el vehículo quede sobre la verma. Donde no exista verma, hazlo siempre al costado derecho y lo más cerca de la cuneta que puedas. Al estacionar, no olvides. En las vías con cierta inclinación, dejar las ruedas giradas hacia la cuneta o hacia el centro de la calzada, según se trate de bajada o subida respectivamente, de modo que si el vehículo comenzara a rodar, sea detenido. Detener el motor, dejar el vehículo enganchado y con freno de mano puesto, sacar la llave de contacto, mirar hacia atrás antes de abrir la puerta, asegurándote de que no forzarás a nadie a desviarse bruscamente. Dejar el vehículo cerrado con llave. No debes dejar niñas o niños pequeños ni animales dentro del vehículo. Lugares donde está prohibido estacionar y detenerse. Donde las señales oficiales lo prohíban. En aceras, pasos de peatones o lugares destinados solo al tránsito de los mismos. En doble fila. Respecto a otros vehículos estacionados o detenidos en la calzada junto a la cuneta. A los lados. Sobre o entre los refugios para peatones, bandejones o platabandas. Dentro de un cruce. Al costado o al lado opuesto de cualquier obstrucción de tránsito, excavación o trabajos en la calzada. En ciclovías. En los puentes, túneles, estructuras elevadas y pasos bajo nivel y sobre nivel. Y lugares donde está prohibido estacionar y detenerse. En las calzadas o vermas de caminos públicos de dos o más pistas de circulación en un mismo sentido. Señales que regulan el estacionamiento y la detención. En lugar en que esté puesta esta señal que aparece en el libro, no deberás estacionar ni detenerte para tomar o dejar pasajeros. En el lugar en que esté puesta esta señal que está en el libro, no deberás estacionar. En los lugares en que esté permitido siempre el estacionamiento de cualquier vehículo. La prohibición para estacionar puede no ser aplicable a determinados vehículos, de personas en situación de discapacidad, pertenecientes a una embajada, etc. La señal anterior puede contenerse con leyendas, complementarse con leyendas que limiten el alcance de la prohibición a determinados días de la semana, horarios, etc. Puedes estacionar donde exista la señal que aparece en el libro, pero debes permanecer en tu vehículo, a fin de retirarlo cuando llegue el que goza de la reserva. Cuando te detengas detrás de un vehículo o esperando la luz verde, mantén una distancia de seguridad. Se estima que esta es adecuada si puedes ver los neumáticos traseros del vehículo de delante. Lugares donde no debes estacionar. Donde exista línea amarilla continua pintada a lo largo de la solera, frente a las puertas de garage, de casas particulares y de establecimientos comerciales, a menos de tres metros de las puertas de iglesias, establecimientos educacionales, hoteles y salas de espectáculos y entretenimiento durante las horas de afluencia de público, a menos de cinco metros de un grifo para incendios, a menos de diez metros de una señal pare, se da el paso, y señales de advertencia de peligro, tales como escuela, puente angosto, curva, etc. A menos de diez metros de la entrada de un cuartel de bombas, posta de primeros auxilios y hospitales. A menos de diez metros de una esquina. No estacionar a menos de quince metros de la puerta principal de la entrada de recintos militares policiales o de Gendarmería de Chile. No estacionar a menos de veinte metros de una señal que indique una parada de vehículos de locomoción colectiva. Y no estacionar a menos de veinte metros de un cruce ferroviario a nivel. Podrás estacionar en un lugar reservado a otro vehículo siempre que permanezcas en el tuyo para poder abandonar el estacionamiento cuando llegue la persona que goza de la reserva. También podrás detenerte en un lugar donde esté prohibido estacionar, pero solo por el tiempo mínimo para tomar o dejar pasajeros. Estacionamiento de noche o cuando exista escasa visibilidad. Cuando siendo de noche, estaciones en una vía sin alumbrado público o cuando las condiciones de visibilidad sean deficientes, asegúrate de poder ser visible para las demás personas conductoras, manteniendo siempre encendidas las luces de estacionamiento. Estacionamiento por emergencia. Cuando accidentalmente por averías, fallas mecánicas u otras causas debas estacionar en un lugar no autorizado para ello, adopta todas las medidas necesarias para tu seguridad y la de los demás vehículos, instalando en la calzada los dispositivos reflectantes de emergencia. Además, si es posible, mantén activadas tus luces de advertencia de peligro. Si desciendes del vehículo, siempre debes utilizar un chaleco de alta visibilidad. Este debe ser de color amarillo y contar con bandas de material retroreflectante de un ancho no inferior a 50 milímetros. Modelos de chalecos de alta visibilidad permitidos. Retroceso. No debes conducir, marcha atrás, a menos que ello sea indispensable, y solo en los siguientes casos, para mantener la libre circulación, para incorporarte a la circulación y para estacionar. Sin embargo, no debes retroceder en un cruce aunque hayas traspasado la línea de tensión, a menos que recibas una indicación expresa de carabineros. Antes de retroceder, verifica que no haya peatones, especialmente niñas o niños u obstáculos detrás tuyo. Retrocede lentamente y con cuidado. No te confíes de los espejos para juzgar la distancia que tienen detrás. Cruces ferroviarios. Respeta la señalización de los cruces ferroviarios, y solo cruzalos cuando tengas total certeza de que no viene un tren. Algunos cruces tienen barreras activadas manualmente por un guardacruce. Otros poseen barreras automáticas o señales luminosas y acústicas, que se activan con la proximidad de un tren. No obstante, no debes confiarte de estos sistemas. Detente siempre, tómate tu tiempo para mirar en ambas direcciones, y escuchar antes de cruzar. Para esto, apaga la radio del vehículo, en caso de llevarla encendida. Recuerda que los trenes no pueden detenerse fácilmente. Un tren que marcha a 100 km por hora necesitará entre 800 y 1000 metros para detenerse. El tren tiene siempre la preferencia, y en la práctica nunca puedes detenerse a tiempo. Da responsabilidad, descansa completamente en ti como persona conductora de un vehículo. Si ya has comenzado a cruzar y se activan las señales luminosas o acústicas, o escuchas la proximidad de un tren, no te detengas. Nunca pases un cruce ferroviario si no dispones del espacio suficiente al otro lado de la o las vías férreas. Nunca te detengas en un cruce justo después de éste, ni estaciones a menos de 20 metros de él, tampoco adelantes a otro vehículo en un cruce, ni a menos de 200 metros de él. Si tu vehículo se descompone en un cruce ferroviario, haz salir a todas las personas del vehículo. Si es posible, y solo si dispones de tiempo antes de que se aproxime un tren, mueve el vehículo despejando el cruce. En caso contrario, sal del cruce. Conducción Eficiente En este capítulo queremos entregarte las herramientas necesarias para reducir el consumo de combustible que utilizas mientras conduces. La importancia de esto radica en que Al mejorar tus hábitos de conducción, lograrás beneficios tanto para ti como para el medio ambiente y beneficios a la seguridad en las calles y carreteras del país. Además, brindará seguridad a las demás personas usuarias de las vías. ¿Qué entendemos por conducción eficiente? Utilizamos el concepto de conducción eficiente para referirnos a una actitud, un tipo de conducción que te permitirá obtener un mayor rendimiento energético de tu vehículo. La información contenida en este capítulo tiene por objetivo esencial ayudarte a crear hábitos que te permitan mejorar tu conducción en forma continua, así como atender a algunos aspectos básicos de mantenimiento del vehículo, lo que finalmente inducirá en la reducción del consumo de combustible. Diversos estudios realizados por la Agencia Chilena de Eficiencia Energética han demostrado que aplicar técnicas en conducción eficiente permite reducir entre un 10 y un 15% el consumo de combustible. Como indica, ¿cómo incide la conducción eficiente en el consumo? Los beneficios de la conducción eficiente se manifiestan principalmente en un menor costo del viaje y menor costo en el mantenimiento del vehículo. Conducción eficiente, menor costo de viaje y menor costo de mantenimiento. Asimismo, la forma de conducir es esencial en la reducción de diversos contaminantes atmosféricos, entre ellos el dióxido de carbono, uno de los principales causantes del efecto invernadero, fenómeno que consiste en la retención del calor producto de la acumulación de gases en la atmósfera. A continuación, se verán algunas técnicas para ser una persona conductora eficiente. No todas se aplican mientras estás conduciendo, sino también antes de subirte al vehículo. Por ello, se presentan los consejos que se aplican antes de partir y durante tu trayecto. Recomendaciones Antes de partir tu viaje Una persona conductora eficiente no se preocupa únicamente de cómo conduce, sino también de otros aspectos previos a la conducción misma que influirán directamente en el consumo de combustible final de cada viaje. A continuación, se indican algunas recomendaciones antes de partir. Planifica tu recorrido Lo primero que debes considerar para tener una conducción eficiente es planificar la ruta y salir con tiempo. Es posible que desconozcas la existencia de rutas más cortas para llegar a un mismo destino. Es por eso que te recomendamos revisar previamente el mapa a fin de identificar y optar por las alternativas que acorten tu trayecto. De este modo, evitarás recorrer kilómetros extra que te obliguen a gastar más combustible del necesario. Si buscas las rutas menos congestionadas y evitas en la medida de lo posible las horas de mayor tráfico, podrás disminuir tu consumo de combustible así como el tiempo que demoras el viaje. Esto implica estar menos tiempo con el motor encendido consumiendo combustible. Además, una ruta con baja congestión te permitirá mantener una velocidad constante y por lo tanto obtener un mejor rendimiento. Te recomendamos preparar con antelación las cosas que harás o las cosas que necesitarás como por ejemplo reunir varios trámites en un mismo viaje. De esta forma evitarás viajes innecesarios reduciendo las veces que sacas tu vehículo a la calle. La eficiencia energética no es hacer menos sino hacer lo mismo pero gastando menos. ¿Para qué hacer dos viajes si puedo hacer todos los trámites en uno solo? Planificar tu viaje con antelación te permite obtener un mayor rendimiento de tu vehículo además de disminuir el estrés y la fatiga asociada a la conducción. Si tienes un GPS o tu teléfono celular cuenta con uno utilízalo para planificar la ruta antes del viaje. Existen sistemas GPS y aplicaciones para teléfonos móviles que además entregan indicaciones mientras conduces para hacer aún más fácil seguir la ruta deseada. Recuerda no manipular tu teléfono mientras estés conduciendo. Escucha las indicaciones del GPS a través del audio de cada aplicación. Prepara tu viaje prepara tu vehículo para el viaje. Para mover una carga más grande se necesita más fuerza que para mover una pequeña. De la misma forma mientras más carga o peso tenga el vehículo éste requerirá de más fuerza para moverla. Esta fuerza se obtiene gracias a la energía contenida en el combustible. Así mientras mayor peso se tenga en el vehículo mayor será el consumo de combustible. Verifica no tener objetos de excesivo peso para el viaje como cajas de herramientas o portaequipajes en el techo. Cuando no sean realmente necesarios guárdalos en otro lugar donde no impliquen un gasto de energía. Cuida la aerodinámica. Los equipos portaequipajes y bultos en el techo tienen otro efecto adicional que aumenta el consumo de combustible especialmente a altas velocidades. Se produce una resistencia aerodinámica que tiene que ver con la oposición del aire al movimiento del vehículo. Si tienes un portaequipaje obulto en el techo el consumo se puede incrementar sobre un 20% en carretera. Controla la presión de aire de los neumáticos de forma regular. Cuando el neumático tiene menos aire que el necesario exige más trabajo para poder mover el vehículo. Imagina lo que significa andar en bicicleta con una rueda desinflada. Requiere de mucho más esfuerzo de tu parte. En el caso del vehículo requiere de mucho más combustible. Es necesario revisar la presión de tus neumáticos regularmente en la frecuencia descrita por el fabricante en el manual del vehículo o al menos cada dos semanas. La presión a utilizar también se puede encontrar en el marco de una de las puertas generalmente en la persona conduce. Dicha versión o dicha revisión también debe ser efectuada antes de iniciar un viaje largo como en las vacaciones u otras salidas fuera de la ciudad. Se estima que una reducción de 5 PSI del nivel óptimo de aire en los neumáticos puede incrementar el consumo de combustible en un 3%. Beneficios de un buen mantenimiento Tal como se señaló en la sección funcionamiento del automóvil del capítulo Los principios de la conducción un buen mantenimiento te permitirá reducir conducir tu vehículo de forma segura y además te permitirá aumentar la vida útil de tus diversos componentes así como también mantener un buen rendimiento de combustible y tener mayor disponibilidad del vehículo Además de los neumáticos existen otros elementos clave para mantener tu buen rendimiento Un filtro de combustible en mal estado puede incrementar el consumo en un 0,5% debido a que la bomba debe hacer más fuerza para llevarlo hasta el motor Eventualmente no se contará con la cantidad necesaria de combustible ante una exigencia de aceleración del motor lo anterior podría generar una combustión incompleta esto es aquella en la que no se aprovecha el total de energía disponible Un filtro de aire sucio puede llegar a perjudicar en un 1,5% el rendimiento pues al no haber suficiente aire disponible o bien al estar contaminando el combustible no se logra utilizar en un 100% existe una proporción óptima de aire y combustible que permite extraer la máxima energía de estos de este último en la combustión si esta no se cumple por haber suficiente aire parte del recurso energético no se aprovechará recomendaciones para aplicar durante tu trayecto una persona conductora eficiente es aquella capaz de aplicar ciertas técnicas básicas durante su conducción por un tema de costumbre seguramente no te será posible llevar a la práctica todos los consejos contenidos en este capítulo de manera inmediata por lo mismo te recomendamos aplicar las siguientes técnicas paulatinamente y a medida que se vaya haciendo naturales en ti se constituirán en un hábito enciende el motor sin pisar el acelerador cuando enciendas el motor prefiere no pisar el acelerador pues tal acción solo provoca un incremento en el consumo los vehículos modernos están provistos de un sistema electrónico que permite regular la partida e inyección de combustible hacia el motor acelera de manera suave evita acelerar a fondo las aceleraciones a fondo generan un consumo excesivo de combustible una persona conductora que usualmente acelera a fondo tendrá un gasto energético mucho mayor que una que lo hace de forma paulatina velocidad óptima si bien en carreteras te permite límites de velocidad de 90 100 hasta 120 kilómetros por hora se debe tener en cuenta que a altas velocidades el rendimiento de combustible se reduce bastante del orden de un 10% y más claro si viajas grandes distancias podría justificarse el circular a máxima velocidad permitida pero en caso de distancias menores a 100 kilómetros la ganancia de tiempo es bastante baja te invitamos a ver en cuánto tiempo se reduce tu viaje al aumentar tu velocidad en 10 kilómetros por hora en la tabla de la sección encuentros y adelantamientos del capítulo normas de circulación para ello puede revisar la página 100 del libro ¿valdrá la pena incrementar tanto el consumo por unos cuantos minutos? evita exigir el motor un motor exigido a mayores revoluciones tendrá un mayor consumo de combustible es por ello que se recomienda mantener las revoluciones en rangos relativamente bajos esto se logra procurando mantener marchas o cambios más altos durante su conducción tercera cuarta o superiores por ejemplo para andar a 70 kilómetros por hora por ejemplo para andar a 70 kilómetros por hora aunque puede hacerse en cuarta o en quinta prefiere la marcha más alta en este caso quinta donde se alcanza el mayor rendimiento este consejo solo es aplicable si el vehículo que conduces posee una caja de cambio manual en el caso de una caja de cambio automática si se evitan las aceleraciones a fondo el vehículo en general selecciona la marcha más alta posible por el contrario si te acostumbras a presionar el acelerador a fondo el vehículo puede seleccionar marchas más bajas para incrementar la potencia lo que finalmente aumenta el consumo mantén una distancia prudente para determinar la distancia necesaria respecto del vehículo que te antecede en la vía no deberías considerar solamente la distancia de tensión que se dio en la sección la energía las leyes físicas página 23 además debes tener en cuenta que al mantener una distancia suficiente evitarás frenar y acelerar constantemente esta última práctica conlleva una exigencia repetida de potencia al motor generando un mayor consumo de combustible es por ello que para mantener un buen rendimiento es necesario mantener una distancia prudente mantener poca distancia con el vehículo que te precede te obliga a frenar y acelerar repetidas veces aumentando el consumo de combustible y el desgaste de tu vehículo una mayor distancia te permite frenar anticipadamente o incluso evitar hacerlo en algunas ocasiones solo reteniendo el vehículo soltando el acelerador y con la marcha puesta entonces ¿cuál sería una distancia prudente? esto se debe analizar considerando tu velocidad de circulación el nivel del tráfico el peso transportado y la capacidad de frenado de tu vehículo lo que dependerá a su vez del estado de los neumáticos los frenos y la calzada esta puede ser igual o mayor a la distancia sugerida en la sección las reglas del tránsito del capítulo normas de circulación de la página 87 evita frenadas de último minuto si frenas a último minuto además de exponerte a siniestros perderás la oportunidad de ahorrar y no ganarás nada de tiempo si programas tu frenado ante una detención inminente reducirás las posibilidades de un siniestro y ahorrarás combustible durante una buena parte de la maniobra recuerda que una vez que retomes tu trayecto deberás acelerar de manera suave a fin de reducir el consumo energético se recomienda frenar con anticipación siempre que sea posible de este modo disminuirá el tiempo que mantienes el pie en el acelerador sin necesidad si ves un semáforo en rojo o una señal pare puedes ir reduciendo paulatinamente tu velocidad ayudándote con la caja de cambios en primera instancia debes mantener el cambio puesto sin pisar el embrague no pasar a la posición neutra para luego reducir marchas una a una si requieres de un frenado más rápido el reducir la velocidad manteniendo un cambio puesto corta la inyección de combustible por lo que tu consumo final en el viaje será menor si lo adoptas como práctica además se incrementará la capacidad de frenado del vehículo como se vio en la sección la energía y las leyes físicas del capítulo los principios de la conducción de la página 23 si te detienes por más de un minuto apaga el motor es común que durante el viaje se produzcan detenciones prolongadas e inesperadas un banderero señalero o un siniestro exige detenerte más tiempo de lo habitual en estas ocasiones y como regla general en cualquier detención mayor a un minuto es más económico apagar el motor y volverlo a encender después los rojos del semáforo en general duran menos de un minuto así que en este caso no conviene apagar el motor ¿sabías que es más económico apagar el motor de tu vehículo si te detendrás por más de un minuto? adelantamientos y situaciones de emergencia en estas situaciones debe primar la seguridad por sobre la economía es decir se pueden obviar algunos consejos de conducción eficiente para evitar que se ponga en riesgo la seguridad en el viaje solo se recomienda adelantar cuando se tenga una distancia suficiente para no forzar el motor y no se ponga en riesgo la seguridad propia o de terceros ahora bien como se mencionó en el capítulo la persona en el tránsito de la página 37 estar bajo mucho estrés constituye un importante factor de riesgo además puede convertirse en una causa de consumo excesivo de combustible por ello se reitera la recomendación de evitar conducir bajo condiciones severas de estrés seguridad no es coincidencia que los principios de una conducción segura den como resultado una conducción eficiente que permita reducir el consumo de energía es más una conducción segura es la base para una conducción eficiente la que contempla principios y técnicas que junto con resguardar la seguridad personal y de terceros tienden al correcto uso y funcionamiento del vehículo lo que implica una reducción en el consumo a continuación te presentamos un resumen de los principios que fomentan la seguridad y la eficiencia primero atención a las condiciones que rodean a la persona conductora te permitirá reaccionar apropiadamente y evitar siniestros asimismo un frenado con suficiente anticipación y el uso apropiado de la caja de cambios reducen el consumo de combustible segundo adelantamientos se debe tener plena seguridad de contar con las distancias necesarias para maniobrar esto evitará elevar demasiado las revoluciones por minuto del vehículo generando consumos excesivos tercero distancia mínima con el vehículo que precede se refiere a la distancia de tensión necesaria para no colisionar además de evitar frenar y acelerar constantemente lo que generaría un gasto mayor de consumo cuarto estado de salud estrés y cansancio el conducir con poca atención constituye un factor de riesgo pues incide en conductas erráticas como un retraso en el paso de las marchas frenar con la técnica incorrecta entre otros los estados de frustración o estrés convierten a quien conduce en un potencial persona agresiva quien al volverse más arriesgada ignora las técnicas de conducción eficiente incurriendo en un mayor consumo de combustible y poniendo en riesgo tanto su seguridad como la del resto de las personas usuarias de las vías todos los consejos vistos en este capítulo te ayudarán a incrementar tu seguridad cuidar más el vehículo y reducir el consumo de combustible beneficiándote no solo a ti sino también al medio ambiente es necesario un esfuerzo conjunto de todas y de todos para poder reducir el consumo de recursos energéticos a nivel nacional así como los niveles de contaminación atmosférica puede ser una parte clave en este esfuerzo para tener un Chile más limpio y eficiente conducción en circunstancias especiales conducción en la oscuridad en la oscuridad un vehículo circula a una velocidad cercana a los 90 kilómetros por hora la persona que conduce va con la mirada fija hacia el frente de pronto siente un golpe en la carrocería y se pregunta qué pudo ser luego piensa que debe haber sido un animal pequeño al día siguiente lee el periódico y un peatón fue atropellado por un automovilista que huyó el lugar del siniestro coincide aproximadamente con el lugar en que sintió el golpe en la carrocería y un terrible pensamiento se le viene a la mente luego de unos días va a carabineros donde se confirma que tiene que haber sido él quien atropelló y mató a una persona desgraciadamente esta historia no es ficción sino que ha ocurrido en la realidad y podría suceder a cualquiera que carezca de los conocimientos y prácticas necesarias para conducir en la oscuridad el riesgo de siniestro es mayor durante la noche entre otras causas por nuestra limitada capacidad para ver en la oscuridad nuestros ojos tardan algún tiempo en acomodarse en la oscuridad cuando abandonamos una habitación iluminada de igual modo como ya habíamos visto al conducir en la oscuridad y aunque no miremos directamente los focos de los vehículos que vienen en sentido contrario es fácil que se presenten efectos de ceguera que pueden empeorar temporalmente nuestra visión en caso de que esto ocurra reduce la velocidad o detén el vehículo de ser necesario para prevenir siniestros aumenta la distancia entre tu vehículo y los que te anteceden nuestra capacidad de calcular distancias depende de que veamos colores y contornos claros en la oscuridad estos se difuminan lo mismo sucede cuando la visibilidad se encuentra reducida por efecto de la niebla o la lluvia en estas condiciones el tráfico que viene en sentido contrario parece encontrarse más lejos de lo que realmente está esto puede hacer que presentes problemas para percibir las distancias cuando desees adelantar a otro vehículo al conducir en la oscuridad tus posibilidades de descubrir un obstáculo dependen pueden depender de la potencia y ajuste de tus luces también pueden depender de tu capacidad visual la capacidad de reflejar la luz que tenga el obstáculo la lluvia niebla o nieve la potencia de las luces del vehículo que viene en sentido contrario distancias de visibilidad luces bajas ropas oscuras 25 metros luces bajas ropas claras 60 metros con luces bajas y ropas con reflectantes 125 metros con luces altas ropas oscuras 150 metros con luces altas ropas claras 300 metros con luces altas y ropas reflectantes 450 metros encendido de luces para poder ver y ser visible desde media hora después de la puesta de sol y hasta media hora antes de su salida y cada vez que las condiciones de visibilidad lo hagan necesario los vehículos deben circular obligatoriamente con sus luces encendidas luces bajas en las vías urbanas y luces altas en los caminos y vías rurales sin embargo y según lo demuestra la experiencia tanto internacional como nacional al respecto resulta aconsejable que incluso durante el día los vehículos circulen con las luces bajas encendidas ya que así se hacen más visibles y por ende aumentan sus posibilidades de ser oportunamente percibidos por las y los peatones y demás personas conductoras en vías interurbanas aún cuando no esté oscuro ni las condiciones de visibilidad sean reducidas por lluvia u otras causas debes circular siempre con tus luces encendidas en ningún caso podrás circular con las luces de estacionamiento encendidas manejo de luces en un encuentro al encontrarse en la oscuridad y en una vía no urbana con otro vehículo que se acerca en sentido contrario deberás cambiar a luces bajas para no cegar a quien lo conduce esto se refiere al encuentro con todo tipo de vehículos es decir también con los ciclistas dirige tu mirada a lo lejos hacia el borde derecho de la calzada no es necesario que bajes las luces cuando te cruces con peatones baja tus luces con anticipación suficiente pero no lo hagas demasiado pronto a menos que una de las personas conductoras que se vea cegada por las luces de otro vehículo todo el espacio entre los dos vehículos debe encontrarse iluminado también es importante que cambies a luces altas en el momento del encuentro propiamente tal para recuperar una mayor visibilidad de eventuales obstáculos o peatones que caminen por el costado derecho de la calzada aléjate del borde derecho para evitar chocar con algún obstáculo y reduce tu velocidad ya que tu visibilidad se encuentra limitada si la carretera es ancha puedes esperar más antes de cambiar a luces bajas en otras situaciones el cambio debe efectuarse con mayor anticipación por ejemplo al cruzarse con un bus o camión en un cambio de rasante las personas que conducen van sentadas a una mayor altura que las que conducen automóviles o motocicletas si cambias a luces bajas por un momento en las curvas y cambios de rasante podrás descubrir peatones u otros obstáculos al resplandor de las luces de los vehículos que vienen en sentido contrario mantén las luces en un adelantamiento cuando alcances a un vehículo que va adelante cambia a luces bajas para no encandilar a la persona conductora a través de su espejo retrovisor los buses y camiones tienen espejos retrovisores más grandes por eso baja tus luces con mayor anticipación al adelantar cambia a luces altas tan pronto tengas seguridad de no cegar a la persona conductora del vehículo que va adelante tuyo puede haber curvas u obstáculos al lado izquierdo o al lado derecho de la vía que no alcanzarías a descubrir si vas con luces bajas cuando te adelanten ayuda a quien lo está haciendo conduciendo con las luces altas tanto como sea posible baja las luces cuando el vehículo aparezca oblicuamente a tu izquierda para evitar encandilar a la persona que conduce las luces altas de tu auto deben iluminar la vía a ambos durante el adelantamiento manejo de luces al estacionarse cuando estaciones en una vía pública sin alumbrado enciende las luces de estacionamiento para asegurarte de ser visible puedes encender también la iluminación interna estaciona siempre al lado derecho en el sentido del tránsito si tu vehículo ha sufrido alguna falla es importante que instales con anticipación el triángulo para casos de emergencia si tu sistema eléctrico funciona enciende también las luces intermitentes las luces de otros vehículos al conducir en la oscuridad es importante que sepas reconocer a través de las luces los distintos tipos de vehículos con los que te puedes encontrar uno vehículos motorizados de cuatro o más ruedas parte delantera dos focos que proyectan luces altas y bajas dos luces de estacionamiento y dos luces destellantes de viraje o intermitentes parte trasera dos luces de estacionamiento dos destellantes de viraje dos de retroceso dos luces rojas fijas dos de freno y una que ilumina la placa patente del vehículo casi todos los vehículos disponen de una tercera luz de freno dos vehículos de carga y de locomoción colectiva los vehículos de carga y de locomoción colectiva llevan además luces amarillas frontales en ambos extremos de la parte superior de la carrocería que indica el ancho y la altura máxima también deben llevar luces rojas en los extremos de su parte superior trasera tres motocicletas y motonetas parte delantera un foco que proyecta luces altas y bajas parte trasera luz roja fija luz de freno y dos luces destellantes de viraje triciclos y bicicletas parte delantera un foco que proyecta luz frontal parte trasera luz roja fija vehículos a tracción animal y carretones de mano deben llevar un farol en la parte delantera de cada uno de los costados que sobresalga de su estructura y que proyecten luz blanca hacia adelante y luz roja hacia atrás ten presente que todas las luces de los vehículos proyectan hacia adelante son blancas o amarillas y que las que proyectan hacia atrás son rojas con excepción de las de retroceso que son blancas y las de viraje traseras que pueden ser rojas o amarillas o hasta color ámbar otro elemento que aunque no son luces nos ayuda a identificar otros vehículos en la oscuridad son las huinchas retroreflectantes estas se ubican en la parte trasera y lateral de los vehículos de carga de mayor tamaño y también en los vehículos de transporte escolar además la normativa indica que las bicicletas deben contar con reflectantes en sus ruedas en la parte trasera y horquillas delanteras y trasera cuenta siempre con la posibilidad de que algunos de los vehículos no lleven las luces reglamentarias por esto mantente alerta conducción de noche en zona urbana al conducir por una zona urbana que posea alumbrado público no debes llevar encendidas tus luces altas en estos lugares cuenta siempre con el hecho de que las personas y los peatones de que las y los peatones ciclistas niñas niños u otras personas usuarias no siempre son lo suficientemente visibles en estas circunstancias es necesario que pongas especial atención ya que puede resultar difícil descubrirlas a tiempo conducción con carga una carga pesada puede modificar la maniobrabilidad de tu vehículo por lo tanto no esperes que su funcionamiento sea igual al que acostumbras en condiciones normales la aceleración será más lenta y las distancias para detenerse aumentarán encontrarás que se ladea más en las curvas y necesitarás espacio para adelantar con una carga pesada en la parte posterior de tu vehículo sentirás que el volante va más liviano y el vehículo tendrá a girar más de lo esperado también pueden salirse de foco los faros delanteros con una carga pesada en la parte delantera tendrás tenderá a girar menos un porta equipaje en el techo o un pequeño remolque te permitirá una distribución más uniforme de la carga al poner carga en el interior de tu vehículo no obstruyas la visión de las esquinas traseras ni el campo visual del espejo retrovisor no lleves objetos duros con puntas o pesados en el estante de atrás ya que con un pequeño choque o una frenada brusca pueden que se pueden mover hacia adelante transformándose en proyectiles al llevar carga extra la presión y tamaño adecuada de los neumáticos es muy importante para tu seguridad es probable que los neumáticos estén más aire que necesiten más aire o quizás que sean de mayor tamaño consulta para ello el manual del vehículo o quien te lo vendió al transportar carga no olvides controlar la sujeción de la parrilla procurar que la carga no pueda desplazarse al frenar al girar o acelerar sujetándola firmemente si cubres la carga con una lona considera el efecto del viento producido por la velocidad no sobrecargar la parrilla ten en consideración la estabilidad del vehículo y la resistencia del techo si ves que un vehículo se le cae algún objeto de carga da aviso a través de un teléfono SOS conducción con remolque la licencia de conducir clase D te permite conducir tu automóvil con un remolque ligero cuyo peso no exceda la tara de la unidad motriz y siempre que el peso total no supere los 3500 kg por lo general los remolques son más anchos que los autos por esta razón y para tener una adecuada visión instala en tu vehículo espejos retrovisores extra o prolonga los existentes mediante brazos especiales no olvides retirar los espejos extra o los brazos de prolongación cuando desenganches el remolque mientras arrastres el remolque mira siempre tus espejos retrovisores frenos cuando los remolques tienen capacidad de carga superior a 750 kg deben poseer frenos siendo los frenos de empuje los más corrientes con ellos el frenado tiene lugar cuando el remolque empuja al vehículo los frenos de empuje pueden acoplarse a los del vehículo que tenga un dispositivo de arrastre adecuado los frenos eléctricos requieren que un vehículo arrastre con enchufe para frenos eléctricos además los remolques con frenos deben poseer uno para casos de emergencia que funciona automáticamente al romperse el dispositivo de arrastre enganche esférico controla siempre que el dispositivo de enganche se encuentre en buen estado y que esté correctamente enlazado carga el remolque de modo que la presión sobre la bola de arrastre sea la correcta para ello ve las recomendaciones del fabricante cuando la presión sobre la esfera es baja o nula se eleva la parte trasera del automóvil la presión de las ruedas traseras disminuye y el alcance de las luces es menor el vehículo entero comienza a serpentear y el remolque puede voltear si la presión sobre la esfera es demasiado grande la parte trasera del vehículo se ve cargada hacia abajo la presión de las ruedas delanteras disminuye y las luces bajas pueden cegar a las personas conductoras que vienen en sentido contrario antes de comenzar a conducir con remolque controla que la carga en el remolque esté bien distribuida y que la presión sobre la esfera sea correcta controla que el remolque vaya bien enganchado controla las conexiones de luces y frenos eléctricos estén bien enchufadas controla los espejos retrovisores del automóvil estén bien ajustados controla las patas y las ruedas de apoyo estén bien sujetas y atornilladas todas las luces funcionen y estén limpias controla el freno de estacionamiento del remolque esté suelto y que el sistema de frenos funcione si el remolque comienza a zigzaguear suelta el acelerador lentamente hasta que recupere la estabilidad y pueda seguir tu ruta conducción en autopistas en las autopistas y autovías los vehículos circulan a velocidades más altas que en otras vías por lo tanto también se tiene que pensar más rápido es importante que utilices tus espejos permanentemente y que estés más alerta a las condiciones de la vía que en otras calles o caminos cuando vayas a circular por una autopista asegúrate de que tu vehículo pueda desarrollar una velocidad adecuada que tenga la presión correcta en los neumáticos y suficiente combustible aceite y agua para poder llegar al menos hasta la próxima estación de servicio además verifica que los parabrisas espejos y luces y focos estén limpios no uses una autopista si tu vehículo no puede desarrollar una velocidad tal que no ponga en riesgo a las demás personas no olvides planificar tu viaje debes saber que dónde vas a entrar y dónde vas a salir de la autopista o sea dónde la vas a abandonar al tomar la autopista para ingresar a las autopistas existe una pista especial llamada pista de aceleración debes permanecer en esta pista mientras adaptas tu velocidad al flujo de la autopista y hasta cuando se produzca una brecha entre los vehículos que te permita incorporarte a ellos con seguridad los vehículos que circulan por la autopista tienen prioridad en caso de no encontrar una brecha segura detente hasta que ésta se produzca usa tus espejos para asegurarte corrobora volteando tu cabeza antes de abandonar la pista de aceleración una vez que hayas abandonado la pista de aceleración permanece en una pista de la derecha el tiempo necesario para acostumbrarte a la velocidad del resto antes de sobrepasar en algunas autopistas el peaje por utilizarlas es a través de un dispositivo de cobro electrónico TAC o Televía que detecta cuando haces uso de estas vías si no cuentas con este dispositivo averigua con las empresas concesionarias de autopistas la posibilidad de otra forma de pago como por ejemplo los pases diarios recuerda que el uso de autopistas sin contar con un sistema de pago es sancionado en la autopista cuando tengas buena visibilidad y las condiciones de la vía sean buenas conduce a una velocidad constante en la cual puedas maniobrar fácilmente no exceda los límites de velocidad y mantén una distancia razonable y prudente con el vehículo que va adelante la regla de los 3 segundos es imprescindible cuando se conduce a velocidades altas cuando conduzcas por una autopista trata de facilitar el acceso a los vehículos que van a entrar aligerando la presión sobre el acelerador y dejando pasar a quien desee entrar aumentando tu velocidad cuando sea más conveniente sin sobrepasar el máximo permitido cambiándote de pista las carreteras buenas y rápidas no tienen solo ventajas el conducir por esta resulta monótono lo que influye en que te canses fácilmente o te pueda dar sueño para ayudar a evitar esto asegúrate de tener buena ventilación en tu vehículo cuando sientas cansancio o sueño abandona la vía y busca un lugar seguro para descansar otro riesgo al conducir por una autopista es que después de unas decenas de kilómetros te dejes cegar por la velocidad entonces creerás que la velocidad es menor que lo que realmente es lo que hace que conduzcas demasiado cerca de los vehículos que van delante por eso es importante que constantemente controles tu velocidad mirando el velocímetro no sobrepases a otro vehículo a menos que compruebes que es seguro hacerlo usa tus espejos recuerda que el tráfico detrás tuyo puede venir muy rápido señaliza antes de cambiar de pista detención y estacionamiento no te detengas en una autopista a menos que se produzca una emergencia o te lo solicite carabineros no te estaciones en una autopista incluidas sus vermas ni en un acceso a estas no recojas ni hagas bajar a una persona en un acceso o en cualquier parte de una autopista o carretera de alta velocidad no camines por estas a menos que se trate de una emergencia fallas mecánicas en autopistas si tu vehículo presenta un problema sal de la autopista en la próxima salida o dirígete a un área de servicio si no puedes hacerlo debes tratar de detenerte cerca a un teléfono SOS ubicarte en la verma deteniéndote lo más lejos posible de la calzada encender tus luces destellantes de advertencia de peligro mantener tus luces de estacionamiento encendidas si está oscuro y si hay baja visibilidad salir del vehículo por la puerta derecha asegurándote que tus pasajeros hagan lo mismo asegurarte de que las y los pasajeros esperen cerca del vehículo pero alejados del tráfico y de la verma y que las niñas y niños queden bajo vigilancia caminar hasta un teléfono SOS y llamar a un servicio de emergencia o a carabineros esperar cerca de tu vehículo pero lejos de la calzada y de la verma si crees que corres algún riesgo regresa al vehículo ingresando a este por la puerta del lado derecho y abróchate el cinturón de seguridad si no puedes llegar a tu vehículo si no puedes llegar con tu vehículo a la verma enciende tus luces destellantes de advertencia de peligro sal de tu vehículo solo cuando no sea riesgoso hacerlo si lo haces debes llevar tu chaleco reflectante puesto si decides permanecer en tu vehículo hazlo con el cinturón de seguridad puesto hasta que lleguen los servicios de emergencia no intentes colocar un triángulo u otro dispositivo reflectante en la calzada de la autopista no intentes realizar la más mínima reparación si presencia si presencia esta situación demuestra tu solidaridad y avisa a carabineros cómo salir de la autopista a menos que las señales te indiquen que una pista te lleva directamente fuera de la autopista deberás abandonar la autopista por una vía lateral a la derecha mira las señales que te informan acerca de tu salida y ubícate con anticipación en la pista del lado derecho señaliza a la derecha y disminuye tu velocidad cuando sea necesario la pista de desaceleración para salir de la autopista se distingue por líneas segmentadas más anchas de lo normal como muestra la imagen al salir de la autopista tu velocidad puede ser mayor de lo que crees así 80 kilómetros por hora pueden parecerte como si fueran 50 kilómetros por hora por eso es importante que controles tu velocidad mirando el velocímetro la distancia de 300 m 200 m y 100 metros al inicio de una autopista al inicio de una pista de desaceleración para abandonar una autopista se informa con señales especiales con balizas de acercamiento ten presente también que muchas vías de salida de autopistas tienen curvas pronunciadas por lo que es fundamental que reduzcas tu velocidad conducción en túneles la circulación por túneles requiere comportamientos especiales y algunas precauciones extra cuando debas circular por túnel por un túnel asegúrate de tener combustible suficiente para no correr peligro de quedar con tu vehículo detenido en su interior si no vas con luces encendidas préndelas al ingresar el túnel aun cuando este posea buena iluminación hazlo con anticipación para evitar que quienes vienen detrás tuyo confundan tus luces traseras con las de freno quítate las gafas si las llevas puestas cierra tus ventanas y pon en funcionamiento el sistema de ventilación pon atención a las señales de mensaje variable que existan ten cuidado con la presencia de charcos causados por goteo o agua que se filtra si se produce un atochamiento enciende tus luces de emergencia inmediatamente y mantén una distancia de seguridad con el vehículo que va adelante aunque circules despacio o no estés en movimiento en este último caso recuerda apagar el motor de tu vehículo si tu vehículo sufre un desperfecto enciende tus luces de emergencia si no puedes mover tu vehículo permanece en él junto a los demás ocupantes con sus cinturones de seguridad puestos y espera por asistencia si puedes mover tu vehículo sácalo del túnel o bien acércate lo más posible a la derecha e idealmente a un lugar especialmente habilitado para emergencias apaga el motor y espera por ayuda si requieres pedir asistencia hazlo exclusivamente desde un teléfono SOS ya que los celulares no indican dónde desde dónde se está efectuando la llamada sigue las instrucciones del personal del túnel en caso de incendio de tu vehículo si es posible sal del túnel si no puedes desplázate hacia la derecha y apaga el motor abandona el vehículo inmediatamente utiliza el extintor propio o uno que esté disponible en el túnel si no puedes extinguir el fuego solicita ayuda desde un teléfono de emergencia en conclusión no olvides espejo señalización maniobra ten especial cuidado durante la noche y cuando haya escasa visibilidad ya que en tales circunstancias es más difícil apreciar velocidades y distancias en autopista y carreteras debes circular por la pista de la derecha cuando tu velocidad sea inferior a la máxima permitida si sobrepasas a un motociclista debes dejar una distancia lateral de seguridad la misma que dejarías para un automóvil es recomendable sobrepasar a otros vehículos solo por la izquierda debes circular por la pista de la derecha a menos que vayas a sobrepasar a otro vehículo no debes utilizar la verma para circular las señales de tránsito están para protegerte respétalas haz que haz lo que estás te indican y conduce con cuidado cuando te advierten un peligro conducción en distintas condiciones climáticas cuando las condiciones climáticas son desfavorables la primera regla de seguridad es preguntarse si desplazarse en tales condiciones con un vehículo es indispensable si debes conducir asegúrate de que el vehículo se encuentre en perfecto estado la lluvia es un fenómeno atmosférico que puede influir negativamente en la conducción y que exige que la persona conductora adopte las debidas precauciones en resguardo de la seguridad ya que al estar la calzada mojada o cubierta de una capa de agua se hace deslizante sin embargo es con las primeras gotas de lluvia cuando más precauciones hay que tomar porque al mezclarse el agua con el polvo o el aceite que se encuentra en el asfalto la calzada se torna muy resbaladiza sobre todo cuando llueve tras un largo periodo en que no ha habido lluvia y hasta que la calzada queda limpia lo que representa un serio peligro para la seguridad de la circulación disminuye la velocidad ante las primeras señales de agua en el camino en estas circunstancias se reduce la adherencia de los neumáticos por los que no tenerlos en buen estado o desgastados es incompatible con una conducción segura ya que al no tener surcos suficientemente profundos no se adhieren bien y el vehículo puede patinar y derrapar perdiendo así el control de éste por otro lado la lluvia provoca que se reduzca la visibilidad medidas que debes adoptar para mejorar la adherencia y prevenir deslizamientos comprueba frecuentemente si los frenos responden frena con suavidad aumenta tu distancia con el vehículo que va adelante y reduce la velocidad comprueba frecuentemente si los frenos responden porque al mojarse pierden eficacia y hay que secarlos para ello sin ánimo de frenar pisa ligera y suavemente y en forma repetida el pedal de freno efecto bombeo frena con suavidad progresivamente y a pedaleadas cortas no de manera brusca porque ello puede provocar el bloqueo de las ruedas y el vehículo se deslizaría sobre ellas patinando el efecto que no se produce cuando el vehículo cuenta con frenos ABS en caso de que el vehículo comience a patinar suelta el freno completamente para recuperar la tracción de las ruedas aumenta tu distancia del vehículo que va adelante para disponer en caso de emergencia de mayor espacio para detenerte tu distancia frenado será a lo menos el doble de la que sería en condiciones ideales debido a la disminución en la adherencia de los neumáticos sobre la calzada reduce la velocidad esta recomendación es esencialmente importante cuando te aproximas a una curva a tramos con capas de agua charcos u hojas caídas para paliar la disminución de la adherencia de los neumáticos aqua planning o hidro planning cuando la lluvia es muy intensa sobre la calzada se forma una película o una capa de agua que se interpone entre la calzada y los neumáticos haciendo muy difícil la adherencia de estos cuando la capa de agua existente sobre la calzada es mayor a la que los neumáticos pueden desalojar a través de sus surcos sucede lo siguiente el agua se va acumulando delante de las ruedas los neumáticos pierden adherencia y contacto con la superficie de la calzada el vehículo se desliza planea y se desplaza sin que haya contacto real con la superficie de la calzada la persona conductora pierde el dominio sobre el vehículo no obedeciéndole la dirección ni los frenos este fenómeno se conoce comúnmente con el nombre de aquaplaning o hidroplaning a mayor velocidad mayor es la cantidad de agua que los neumáticos deben desplazar y más agua se acumula bajo de ellos lo que puede saturar los surcos por esta razón para evitar el aquaplaning el mejor consejo es moderar la velocidad de modo que los neumáticos puedan desalojar bien el agua y pisar la superficie de la calzada además es recomendable no frenar ni acelerar innecesariamente cuando haya charcos de agua en la calzada evita pasar por ellos ya sea dejándolos entre las ruedas o a un lado si es posible y no resulta riesgoso modera la velocidad cuando no sea posible evitar los charcos o haya que atravesarlos con las ruedas de un solo lado reduce aún más la velocidad para que el vehículo no pierda estabilidad de este modo también evitarás mojar a otros vehículos y eventualmente afectarles su visibilidad además debes tener la precaución de no mojar a peatones ni ciclistas cuando la calzada esté anegada si no tienes alternativa y te ves en la obligación de pasar por un tramo inundado circula lentamente en primera y a velocidad constante cuando salgas del agua antes de recuperar la velocidad que las circunstancias permitan comprueba la eficacia de tus frenos presionando el pedal ligeramente si no funcionan bien sécalos frenando suavemente puedes secar tus frenos presionando ligeramente el pedal de freno medidas que debes adoptar para mejorar la visibilidad la lluvia reduce la visibilidad no solo porque hay menos luminosidad sino que también porque el parabrisas los vidros laterales y la luneta trasera se ven cubiertas en su exterior por las gotas de agua en algunas ocasiones también por salpicaduras de barro además al interior del vehículo se empaña de vaho de igual modo se ven afectados los espejos retrovisores y las luces del vehículo para mejor o para mejorar la visibilidad mantén limpio el parabrisas la luneta trasera y todas tus luces si es necesario detente para limpiarlos pon en funcionamiento los limpia parabrisas y limpia la luneta posterior si el vehículo cuenta con ellos acciona el lava parabrisas cuando sea necesario para una mayor eficacia del limpiado es recomendable utilizar líquido limpio parabrisas elimina el vaho del interior del parabrisas haciendo uso del sistema de calefacción y ventilación orientado al parabrisas activa el desempañador de la luneta trasera hazte más visible para el resto recuerda mantener tus luces siempre encendidas la nieve cuando caen los primeros copos de nieve la conducción es tan peligrosa como cuando caen las primeras gotas de lluvia porque al mezclarse la nieve con el polvo el aceite y otros restos y ser pisada por los vehículos se forma un barrillo que transforma el pavimento en una pista sumamente deslizante cuando la nieve está blanda y recién caída forma una ligera capa que se va derritiendo tornando resbaladiza la calzada con nieve se reduce la adherencia de los neumáticos disminuye el roce y por tanto hay peligro de deslizamiento además cuando cae la nieve se reduce la visibilidad cuando la nieve se congela y lleva tiempo en la calzada y se ha endurecido apretado sus efectos son similares a las de un hielo a las del hielo medidas que debes adoptar para mejorar la adherencia y prevenir deslizamientos con nieve como norma general cuando haya nieve conduce lentamente y en forma suave sin movimientos bruscos de la dirección ni cambios de marcha repentinos los frenos acelerador embrague palanca de cambios y dirección deben usarse con extrema delicadeza y suavidad comprueba con frecuencia la eficacia de los frenos aumenta la distancia de seguridad respecto del vehículo que va adelante en un pavimento resbaladizo tu distancia de tensión es mucho mayor que en condiciones normales utiliza cadenas al menos que en las ruedas motrices es decir las de tracción al menos en las ruedas motrices utiliza las cadenas a veces la parte de la nieve que expulsan hacia atrás los neumáticos se aloja en los tapabarros retírala las veces que sea necesario sigue las huellas dejadas por los otros vehículos con cuidado de no dañar las partes bajas del tuyo con los montículos centrales procura no adelantar sube las pendientes lentamente y a velocidad sostenida porque al tratar de recuperar la velocidad perdida puedes provocar el derrape de las ruedas motrices y si el vehículo se detiene te será muy difícil reanudar la marcha usa la marcha más alta que razonablemente sea posible emplear ya que así conseguirás el mínimo incremento de velocidad de las ruedas motrices y se reducirá el riesgo de que patinen evita los cambios de marcha desciende las pendientes lentamente a velocidad muy moderada y en una marcha baja frena con el motor y usando los frenos lo imprescindible con mucha suavidad y anticipación para evitar los derrapes al entrar a una curva hazlo a una velocidad tal que no sea necesario usar los frenos en todo el desarrollo de ella pues las ruedas delanteras tienen mucha más probabilidad de bloquearse si se frena mientras se gira la dirección al atardecer cuando el sol y la temperatura bajan la niebre sobre la ruta comienza a congelarse rápidamente formando una película de escarcha muy peligrosa si se hizo tarde para el regreso si se hizo tarde para el regreso hay que extremar las precauciones y presentar suma atención al cambio de brillo de la nieve acumulada donde hay más brillo está más dura y es posible que haya más hielo medidas que debes adoptar para mejorar la visibilidad al depositarse nieve en el paradisas luneta trasera y vidrios tu visual sobre la vía y entorno se verá disminuida a la vez serás menos visible para las otras personas conductoras para compensar la menor visibilidad acciona el limpia para brisas y si el vehículo posee también limpia la luneta trasera acciona el lava para brisas cuantas veces sea necesario para ayudar a que la nieve se derrita sin embargo si la temperatura es bajo cero el agua lanzada sobre el para brisa puede helarse formando una capa de hielo sobre el cristal los efectos que se producirán serían contrarios a los esperados por ello es indispensable agregar anticongelante al líquido lavador como los limpia para brisas no alcanzan a barrer toda la superficie del para brisas detente cuantas veces sea necesario para retirar la nieve del para brisas ventanas y luces aunque sea de noche no conviene encender las luces altas cuando esté nevando porque éstas no atraviesan la cortina de copos de nieve volviéndose contra ti con posibilidad de provocar un deslumbramiento si está nevando y tu vehículo cuenta con focos neblineros enciéndelos en ocasiones después de una nevada sale el sol y la fuerte luz de los rayos solares sobre la nieve molesta y daña la vista para evitarlo protégete utilizando gafas que impiden la penetración directa e intensa de la luminosidad en tus ojos el hielo el hielo es muy peligroso porque hace que la calzada se torne sumamente resbaladiza por lo que deberás extremar las precauciones el hielo reduce o incluso elimina la adherencia existiendo grave peligro de deslizamiento cuando y donde es más probable que la calzada esté resbaladiza en los días fríos y húmedos las sombras que proyectan los árboles sobre el camino pueden esconder la vista de partes heladas de la calzada las partes que reciben sombra son las primeras en congelarse y las últimas en descongelarse y secarse los puentes también pueden disimular partes heladas sus superficies tienden a congelarse mucho antes que el resto del camino si notas que la dirección del vehículo está excesivamente ligera como si flotara ello es un indicio de que debes tener en cuenta también puedes verificar la calzada que la calzada está con hielo sin arriesgarte frenando en forma suave mientras conduces lentamente medidas que debes adoptar para mejorar la adherencia y prevenir deslizamientos lo expuesto anteriormente para el caso de la nieve es igualmente aplicable a cuando debes conducir con hielo en la calzada hay que resaltar que cuando la calzada está helada la distancia de frenado puede aumentar hasta 10 veces por encima de lo normal por lo que se debe circular a una mayor distancia del vehículo que va adelante y reducir la velocidad soltando el acelerador del vehículo y evitando frenar como norma general ten en cuenta que no existe ningún elemento que permita conducir sobre hielo o nieve en condiciones de seguridad ni siquiera aproximadas a las que se dan al conducir sobre un pavimento seco y limpio no obstante la adherencia se puede mejorar con neumáticos especiales o bien circulando con cadenas la niebla este fenómeno reduce la visibilidad cuando es muy espesa prácticamente la elimina además reduce la adherencia de los neumáticos al mojarse el pavimento y por consiguiente existe peligro de deslizamiento igual que cuando comienza a llover la niebla requiere calma que no te empeñes en ver más de lo que realmente puedes ver medidas que debes adoptar para mejorar la visibilidad y adherencia con niebla lo expuesto anteriormente al referirnos a la lluvia y la nieve puede ser también aplicado a los casos de niebla además se debe recalcar que si es importante ver también lo es el que sea visible por las demás personas conductoras mantén encendidas las luces bajas estas al proyectar directamente al suelo se ven más y mejor no conviene utilizar las luces altas porque al proyectarse paralelas sobre la calzada las diminutas gotas de agua y partículas en suspensión no se dejan penetrar y reflejan la luz como un espejo si tu vehículo cuenta con focos neblineros delanteros enciéndelos simultáneamente con las luces bajas las luces de niebla traseras son de gran importancia para ser visible para quienes circulan atrás pero úsala solo cuando la niebla es espesa ya que podrías deslumbrar aumenta tu distancia de seguridad en relación al vehículo que va adelante así tendrás más espacio de reaccionar ante cualquier frenada reducción de velocidad o maniobra de quien va adelante reduce tu velocidad no solo para mejorar la adherencia y prevenir los deslizamientos sino que especialmente para poder detener el vehículo dentro de la zona que alcanzas a ver hacia adelante no adelantes a otros vehículos si la visibilidad es tan reducida que te impide una buena observación hacia adelante pon especial atención a las demarcaciones las líneas longitudinales centrales o de borde de calzada te serán de ayuda en la trayectoria a seguir si es peligrosa la circulación con niebla también lo son las detenciones y paradas en la calzada porque la falta de visibilidad puede provocar siniestros el viento fuerte el viento fuerte principalmente en caminos de montaña sopla de lado es otro riesgo para la conducción ya que puede provocar la salida del camino o volcamiento del vehículo medidas que debes adoptar reducir la velocidad a mayor fuerza del viento más baja debe ser la marcha así el peso del vehículo ayuda a que se afirme mejor corregir las desviaciones para corregir la trayectoria para ello sujeta el volante con firmeza y gíralo en contra del viento las ráfagas agravan el problema conduce con máxima precaución y atención para evitar posibles desafíos recuerda que una persona ciclista o motociclista podría tambalear o ver desviada su trayectoria debido al viento por lo que si vas a adelantar o sobrepasar debes mantener una distancia lateral segura informaciones importantes ¿cómo comportarse en caso de siniestro? ¿qué dice la ley al respecto? toda persona con culpa o sin ella que participe en un siniestro de tránsito en que resulten personas lesionadas y o muertas está obligada a detener su marcha prestar la ayuda que fuese posible y dar cuenta a la autoridad policial más cercana el incumplimiento de lo anterior será sancionado dependiendo de los daños y lesiones que se ocasionen con multa suspensión de licencia o inhabilidad perpetua para conducir vehículos y penas de cárcel efectiva el darse a la fuga y no dar aviso a la autoridad policial es un delito que puede ser sancionado incluso con la inhabilidad de por vida para conducir vehículos y penas de cárcel efectiva de al menos un año en caso de un siniestro debes detener la marcha prestar la ayuda que fuese posible a la persona afectada y dar cuenta a la autoridad del hecho al detenerte para ayudar debes saber que tanto las colisiones como los incendios posteriores constituyen una amenaza por ello si es posible avisa del peligro a las demás personas con tus luces de advertencia de peligro y dispositivos reflectantes apaga el motor de tu vehículo e identifica si los vehículos involucrados son eléctricos o híbridos esto lo sabrás a través de la calcomanía distintiva que deberá tener cada uno en su luneta si se tratase de ellos nunca debes manipularlos si no tienes una capacitación y por ningún motivo debes tocar la línea de alto voltaje que se encuentra en la parte interna del vehículo y que se denota internacionalmente con un material aislante de color naranja si los vehículos involucrados son totalmente a combustión debes asegurarte de apagar sus motores no fumes ni permitas que las demás personas lo hagan el pánico que con frecuencia se presenta en casos de siniestros puede resultar muy negativo trata de que se mantenga la calma y asegúrate de llamar al SAMU o ambulancia 131 bomberos 132 y carabineros 133 lo más pronto posible y seguir las indicaciones que los especialistas te indiquen especifica el lugar del siniestro de la forma más exacta que puedas y la cantidad de vehículos y de víctimas a continuación se exponen los procedimientos recomendaciones para que si eres persona la primera persona en llegar al lugar de un suceso de un siniestro puedes colaborar a que la situación no sea grave y a que los procedimientos de los primeros auxilios se inicien con mayor rapidez posible primeros auxilios independiente de cómo se vean las personas evita moverlas trasladarlas del lugar sin la debida autorización por parte del equipo de salud a menos que el escenario imponga peligro inminente para la vida de las personas lesionadas o de quien presta primeros auxilios por ejemplo un peligro realmente amenazante de incendio o explosión o de que puedan ser atropelladas en la calzada si la persona afectada es motociclista o ciclista con casco no debes quitárselo nunca ya que al hacerlo podrías provocar una lesión en la columna cervical producto de la gravedad de las lesiones las personas o la persona lesionada podría estar en shock entregale medidas básicas de tratamiento adecuado tales como contener hemorragias y prestar abrigo podría mitigar sus efectos e incluso salvarle la vida no abandones a la víctima a menos que ello sea para solicitar ayuda y por ningún motivo le des algo de comer o beber en caso de haber alguna persona lesionada es necesario tomar medidas jerárquicas y ordenadas para poder prestar primeros auxilios y salvar la vida de la persona a continuación se detalla el orden de las acciones que deberá realizar para brindar primeros auxilios a una persona lesionada estas son reconocidas con la siguiente sigla XABCDE y corresponden a X control de hemorragias A abrir la vía aérea B buena ventilación C circulación D déficit de conciencia E explosión X control de hemorragias graves en el caso de observar que por alguna de las heridas de la persona salen grandes cantidades de sangre utilizando un material limpio como un paño realiza presión directa y firme sobre la herida si esta herida es en las extremidades superiores o inferiores y no es posible contener la hemorragia con la presión directa realiza un torniquete en la zona más superior posible de dicha extremidad abrir la vía aérea en el caso que la persona no responda a estímulos es probable que la lengua caiga hacia la parte posterior de su boca y obstruya el normal paso de aire en este caso deberás abrir la vía aérea para despejarla utilizando la maniobra frente mentón para realizarla debes poner una mano en la frente y la otra en el mentón elevándolo tal como se muestra en la imagen del libro buena ventilación deberás verificar si la víctima respira o no para esto debes observar el pecho de la persona si es que en el momento de respirar se eleva en caso de que no se eleve y tengas entrenamiento podrás administrar ventilaciones boca a boca a una frecuencia de 1 cada 6 segundos circulación en esta etapa deberás controlar cómo está la circulación de sangre de la persona buscando si la piel está pálida sudorosa y fría además deberás contener hemorragias pequeñas haciendo presión directa con apósitos o paños limpios y vendajes déficit de conciencia en esta fase deberás evaluar si la persona está alerta responde a tu voz responde a estímulos dolorosos y en el escenario que no responda a ninguno de los estímulos recién mencionados está inconsciente explosión en esta etapa se verifica la presencia de lesiones que pueden estar tapadas por ejemplo por la ropa en el caso de no contar con entrenamiento adecuado no quites la ropa de la persona y ocúpate principalmente de buscar frazadas o mantas para darle abrigo a la persona lesionada a la espera de la llegada de un equipo que pueda prestar atención de salud por nuestras carreteras circulan muchos camiones que transportan cargas peligrosas explosivas inflamables corrosivas entre otras los vehículos que llevan este tipo de cargas deben portar letreros o rótulos especiales como los que a modo de ejemplo se muestran en el libro explosivos veneno radioactiva líquido combustible frente a un siniestro de tránsito en el que se ve involucrado un camión que porte rótulos con los antes señalados tienes que tener extrema cautela mantén una distancia prudente de él y en una ubicación tal que el viento no corra desde el vehículo involucrado hacia ti no enciendas alguna llama ni fumes ni permitas que las demás personas lo hagan y ayuda a advertir el peligro toma nota del material peligroso de que se trata antes de llamar a los servicios de emergencia disposiciones aplicables a los vehículos los vehículos motorizados no pueden circular sin su placa patente el permiso de circulación otorgado por la respectiva municipalidad y el certificado de un seguro obligatorio de accidentes personales el no cumplimiento de estas obligaciones es causal de que el vehículo sea retirado de la circulación por carabineros o inspectores municipales quedando éste a disposición del juzgado de policía local que corresponda asimismo en los vehículos debe portarse certificado de revisión técnica o de homologación los que deben encontrarse siempre vigentes patente única las placas patentes únicas PPU son otorgadas por el servicio de registro civil e identificación que mantiene el registro nacional de vehículos motorizados donde constan los antecedentes del vehículo y su propietario así cada vez que una persona adquiere un vehículo debe solicitar la inscripción de él a su nombre en el registro señalado en éste pueden inscribirse también los gravámenes prohibiciones embargos y medidas precautorias que afecten a los vehículos la ley patente cero días vigente desde febrero de 2023 obliga a que todo vehículo motorizado nuevo que se comercialice en el país deberá entregarse por parte de los comercializadores con sus placas patentes únicas instaladas permiso de circulación el permiso de circulación corresponde a un impuesto que anualmente debe pagarse por el vehículo a la municipalidad para obtener este permiso los vehículos deben tener su revisión técnica vigente y estar cubiertos por el seguro obligatorio de accidentes personales SOAP seguro obligatorio SOAP el seguro obligatorio cubre los riesgos de muerte y lesiones corporales que sufra la persona conductora del vehículo o las personas transportadas en él o cualquier tercero afectado independientemente de quién sea culpable ante la ocurrencia de un siniestro de tránsito ocasionado por un vehículo motorizado el seguro debe obtenerse anualmente lo que debe acreditarse ante la municipalidad al momento de pagar el permiso de circulación del vehículo con el certificado de póliza del seguro que emite la compañía aseguradora revisión técnica la revisión técnica es un examen médico de tu vehículo comprende entre otros un chequeo de los sistemas de dirección frenos luces neumáticos y combustión interna considerando que a menos de que se trate de vehículos nuevos los permisos de circulación deben ser pagados durante meses específicos según los distintos tipos de estos marzo en el caso de los automóviles particulares y motocicletas con el propósito de que los establecimientos autorizados para practicar las revisiones técnicas no se vean sobredemandados en los periodos previos a aquellos en que deben pagarse los permisos de circulación se ha establecido un calendario conforme al último dígito de la placa patente para que se efectúen las revisiones técnicas siempre debes verificar esta información en www.prt.cl último dígito de la placa patente y mes en que corresponde practicar la revisión 9 enero 0 febrero 1 abril 2 mayo 3 junio 4 julio 5 agosto 6 septiembre 7 octubre 8 noviembre no obstante la revisión técnica también puede ser realizada en el mes que precede al señalado en el cuadro en caso de vehículos nuevos estos deben contar con un certificado de homologación individual el cual es un documento que emite el ministerio de transportes y telecomunicaciones a través del centro de control y certificación vehicular 3CB en que se acredita que el vehículo cumple con las normas de emisiones y seguridad vigentes en el país responsabilidad de la persona conductora la responsabilidad de la persona conductora no se limita a mantener su vehículo en buen estado y al conocimiento y cumplimiento de las normas de tránsito circular en tu vehículo equivale a utilizar un medio de transporte cómodo en forma simultánea con un sinnúmero de otras personas usuarias por lo que el respeto la consideración y la solidaridad son partes esenciales de la convivencia vial piensa solo en dos situaciones ya que al caminar eres peatón ¿por qué razón entonces habría de no cederle el paso a otras personas y a otros peatones cuando estás al volante de tu vehículo? por otra parte si bien el daño material producido por un choque puede ser subsanable ¿cómo enfrentar el hecho de que tú puedes ser la persona causante de lesiones graves o incluso la muerte de otra persona? ¿cómo superar el daño psicológico y los temores que con tú o los miembros de tu familia manejarán con posterioridad? el acto de movilizarte de un punto a otro no debe transformarse en un constante sensación de temor por las agresiones de las otras personas conductoras tampoco puede ser una constante actitud de agresión hacia los demás si bien las normas de tránsito no te indicarán específicamente cómo solucionar la convivencia en las vías desde el punto de vista humano si te entregarán el marco de referencia dentro del cual poder actuar como persona conductora tienes la obligación de portar siempre con la licencia de conducir el documento que te autoriza a hacer uso de tu vehículo en el caso de que éste se haya haya sido retenida en su reemplazo puedes exhibir un permiso provisional otorgado por los tribunales o una boleta de licitación al juzgado ley no chat la ley no chat prohíbe la conducción de un vehículo incluyendo a los ciclos manipulando un dispositivo de telefonía móvil o cualquier otro artefacto electrónico o digital que no venga incorporado de fábrica en él eso incluye acciones como llamadas telefónicas envío de mensajería manipulación de un gps etc la normativa detallada no se puede manipular esto es operar una o con ambas manos un celular o uno de los artefactos mencionados incluso en los momentos en que la persona que conduce está esperando una luz roja en un taco o una señal pare en caso que el dispositivo no venga incorporado de fábrica en el vehículo se autoriza su manipulación solamente a través de un equipo de manos libres para utilizar la aplicación de georreferenciación u otras la persona conductora debe programar la ruta en la aplicación antes de iniciar el viaje con el vehículo estacionado en un lugar seguro durante el trayecto puede recibir instrucciones día audio repasemos lo que significa el uso de manos libres el sistema de manos libres es aquel que te permite utilizar tu dispositivo artefacto con la posibilidad de que ambas manos se mantengan en el volante del vehículo sin descuidar la conducción el reglamento de la ley no chat establece que no son manos libres los siguientes equipos cualquier sistema de sujeción de los dispositivos o artefactos a la altura del oído de la persona conductora aquellos sistemas que para su uso requieren que la persona conductora los sostenga con su hombro contra la cabeza o con otras partes del cuerpo tales como sujetos sobre sus piernas o su muñeca soluciones donde la persona conductora deba manipular con una o ambas manos ya sea para sostener una conversación enviar mensajería o audios o utilizar aplicaciones en dichos dispositivos o artefactos recuerda es tu deber conducir con toda tu atención a las condiciones del tránsito evita distracciones que dificulten tus sentidos de visión a audición si recibes una llamada que debas contestar y no cuentas con manos libres debes buscar un lugar seguro para detenerte y atenderla acompañante de una persona conductora de 17 años excepcionalmente una persona de 17 años puede obtener una licencia clase B siempre que cuente con autorización de su madre padre apoderados o representantes legales y haya aprobado un curso en una escuela de conductores hasta que la persona no cumpla 18 años deberá conducir siempre acompañada en el asiento delantero de una persona conductora que esté en condiciones de sustituirlo en la conducción esta debe tener una licencia de conducir que habilite para conducir los tipos de vehículos autorizados para la clase B de no menos de 5 años de antigüedad restricción a la licencia de conducir debes saber que tu licencia de conducir puede ser restringida por la dirección de tránsito en diferentes aspectos como horario zona de circulación vehículo adaptado y utilización de lentes o audífonos entre otras estas restricciones deben ser cumplidas en todo momento mientras conduzcas por ejemplo si el médico dictaminó el uso de lentes no puedes manejar sin ellos suspensión de licencia de conducir sin perjuicio de las multas que corresponde aplicar por la comisión de infracciones la licencia de conducir es suspendida cuando su persona titular es sorprendida conduciendo bajo las siguientes situaciones conducción bajo la influencia del alcohol conducción en estado de debriedad bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas exceder en más de 60 kilómetros por hora el límite de velocidad máxima exceder en más de 20 kilómetros por hora el límite de velocidad máxima no detenerse ante una luz roja del semáforo ante una señal pare llevar menores de 12 años en los asientos delanteros no utilizar sistemas de retención infantil en el asiento trasero para el traslado de niñas y niños de hasta 8 años inclusive o estatura de 135 centímetros y 33 kilogramos de peso en los asientos traseros conducir un vehículo manipulando un dispositivo de telefonía móvil o cualquier otro artefacto electrónico o digital que no venga incorporado de fábrica en él excepto si la acción se realiza a través de un sistema de manos libres de igual modo una licencia suspendida por la acumulación de dos infracciones gravísimas o graves en un periodo de 12 meses son infracciones o contravenciones gravísimas las siguientes no detenerse ante la luz roja de las señales luminosas del tránsito o ante la señal pare conducir un vehículo motorizado o tracción animal sin haber obtenido licencia de conducir el traslado de menores de 12 años en asientos delanteros del vehículo no hacer uso de sistema de retención infantil para niños y niñas hasta 8 años inclusive o de estatura 135 centímetros y 33 kilogramos de peso conducir un vehículo manipulando un dispositivo de telefonía móvil o cualquier otro artefacto electrónico o digital que no venga incorporada de fábrica en él excepto si la acción se realiza a través de un sistema de manos libre conforme a las especificaciones que determine el reglamento conducir un vehículo sin placa patente única conducir un vehículo con placa patente oculta o que utilice objetos accesorios luces a dilatamientos que obstaculicen su plena percepción o si la placa patente se encuentra en mal estado y dificulte la identificación del vehículo exceder en 20 y 60 kilómetros por hora el límite de velocidad máxima algunas infracciones graves conducir un vehículo en condiciones físicas o psíquicas deficientes exceder en 11 a 20 kilómetros por hora el límite de velocidad máxima conducir un vehículo con una licencia distinta a la que corresponda si el vehículo requiere licencia profesional para su conducción la falta es más grave aún sobrepasar o adelantar a otro vehículo en un puente viaducto túnel o cruce ferroviario o la proximidad de estos lugares a una distancia mínima de 200 metros sobrepasar por la verma y sobrepasar o adelantar en un paso para peatones o en un cruce no regulado sobrepasar o adelantar a otro vehículo al aproximarse a la cima de una cuesta gradiente o una curva conducir sin usar cinturón de seguridad o sin otros pasajeros lo usen debiendo hacerlo desobedecer las señales u órdenes de carabineros o de un inspector fiscal en los procedimientos de fiscalización no respetar los signos y señales que rigen el tránsito con excepción de la señal pare y de las luces de un semáforo recuerda que estas últimas corresponden a infracciones gravísimas conducir en contra del sentido del tránsito conducir por la izquierda del eje de la calzada de una vía de tránsito en ambos sentidos a menos que se esté efectuando un adelantamiento conforme a las normas que regulan la realización de esta maniobra estacionar o detener un vehículo dentro de un cruce en un puente túnel estructura elevada paso bajo o sobre nivel en una cuesta o en una curva del camino estacionar o detenerse en la calzada o verma de un camino con dos o más pistas de circulación por sentido no respetar el derecho preferente de paso de un peatón o de otra persona conductora virar en forma incorrecta conducir un vehículo con sistema de dirección o de freno en condiciones deficientes conducir un vehículo sin luces en las horas o circunstancias exigidas conducir un vehículo con una o más neumáticos en mal estado transitar en un área urbana con restricciones por razones de contaminación ambiental no bajar la luz en carretera al enfrentar o acercarse por detrás a otro vehículo no detener el vehículo antes de cruzar una línea férrea no portar un certificado de seguro obligatorio de accidentes personales SOAP o el permiso de circulación vigentes infringir las normas sobre emisión de contaminantes conducir sin revisión técnica certificado homologación o de emisión de contaminantes vigentes conducir con un vehículo que no tenga placa patente única grabada de forma permanente en sus vidrios y espejos laterales además de las infracciones clasificadas como graves hay otras que se encuentran en la categoría de menos graves algunos ejemplos algunos ejemplos son estacionar o detener el vehículo en lugar prohibido en los casos que no estén clasificados como infracciones o contravenciones gravísimas conducir marcha atrás salvo las excepciones legales conducir un vehículo usando debidamente las luces con luces o focos distintos o adicionales a los permitidos por la ley infringir las normas de conducta ante la aproximación de un vehículo de emergencia que haga uso de sus señales audibles y visuales no señalizar antes de virar virar en un en los casos en que ello está prohibido deteriorar o alterar cualquier señal de tránsito no renovar la licencia de conducir dentro del plazo legal infringir la obligación de dar cuenta al registro de vehículos motorizados de todas las alteraciones de vehículos que hagan cambiar su naturaleza sus características esenciales o que lo identifican como asimismo su abandona destrucción o desarmaduría total o parcial no conducir dentro de la pista de circulación demarcada o cambiar sorpresivamente de pista obstruyendo la circulación de otros vehículos conducir un vehículo cuya carga de pasajeros obstruyan la visual de la persona conductora hacia el frente atrás o los costados o impidan el control sobre el sistema de dirección frenos y de seguridad exceder en 10 kilómetros por hora el límite máximo de velocidad son infracciones o contravenciones leves todas las demás transgresiones a la ley de tránsito que no estén indicadas como gravísimas graves o menos graves además es importante que sepas que la ley de tránsito contempla delitos que pueden ser sancionados con cárcel por ejemplo será condenada a presión quien conduzca con licencia falsa obtenida de forma fraudulenta o perteneciente a otra persona la persona que conduzca con placa patente falsa adulterada o de quien corresponda a otro vehículo la persona que presente certificados falsos para obtener la licencia de conducir la persona que conduzca en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas entre otras las infracciones y sanciones antes señaladas son solo algunos ejemplos por tal razón es tu responsabilidad estar al tanto de todos aquellos hechos que constituyen infracciones y de las sanciones en que cada caso se puede aplicar las que pueden llegar incluso a la cancelación de la licencia de conducir para ello es importante que conozcas la ley de tránsito recomendaciones para frenadas fuertes una frenada fuerte puede ser causada por una reducción brusca de la velocidad del vehículo que te antecede por la presencia de un peatón que cruza la vía imprudentemente o a causa de otras eventualidades la técnica de frenado depende de si el vehículo cuenta con frenos ABS frenos sin ABS debes pisar enérgicamente el pedal de frenado reduciendo la fuerza de forma progresiva a medida que va disminuyendo la velocidad si las ruedas se bloquean debes reducir ligeramente la presión sobre el pedal hasta que las ruedas dejen de patinar y recuperes la adherencia de tus neumáticos al pavimento frenos con ABS debes pisar enérgicamente el pedal de freno manteniendo la máxima presión hasta el final el sistema de ABS liberará las ruedas que se bloquean en forma automática permitiéndote así controlar la dirección con el funcionamiento del sistema ABS se produce un leve temblor en el pedal de freno no debes asustarte al notarlo en ambos casos es recomendable pisar el embrague antes de que el vehículo llegue a detenerse por completo así evitarás que el motor se detenga cuando las revoluciones sean muy bajas si vas manejando tu vehículo y sufres una falla total de frenos esto es al presionar el freno este se va hasta el fondo sin ofrecer ninguna resistencia puedes realizar alguna de las maniobras recomendadas a continuación estas deben ser usadas de forma progresiva es decir si no surge efecto deseado con la primera entonces pasa a la segunda y así sucesivamente lo que debes hacer ante una falla total de frenos número uno presionar y soltar el pedal varias veces si hay aire en el sistema de frenos con esta maniobra vuelve a funcionar dos si sospechas de un sobrecalentamiento del sistema de frenos por ejemplo si vas por una pendiente larga y vas frenando en repetidas ocasiones suelta el pedal y deja de que se ventile el sistema en paralelo reduce a cambios más bajos de tu vehículo para frenarlo con el motor circula lo más cerca posible del lado derecho de la calzada suelta el acelerador y reduce a cambios más bajos tan pronto sea posible de esta forma el motor frenará a tu vehículo puedes usar el freno de mano siempre de forma suave y progresiva si nada de lo anterior funciona busca una pista de emergencia en ella podrás detener tu vehículo con seguridad si te encuentras ante un peligro inminente puedes tratar de rozar el vehículo contra el borde del cerro arbustos la cuneta o una defensa caminera primero debes cortar el contacto y sujetar el volante firmemente tránsito y medio ambiente otra de las externalidades del transporte además de los siniestros de tránsito es la contribución de éste a la contaminación del aire en efecto los vehículos motorizados son responsables de las emisiones de los siguientes contaminantes óxido de carbono influye en el sistema cardíaco y vascular la primera señal de intoxicación son los vómitos y el dolor de cabeza dióxido de carbono contribuye al efecto invernadero hidrocarburos incluyen muchas sustancias que tienen efectos nocivos en la salud de las personas y medio ambiente estos también forman oxidantes fotoquímicos que pueden provocar daños en bosques y cultivos algunos hidrocarburos son cancerígenos óxidos nítricos irrita la mucosa y el sistema respiratorio prácticamente todos los óxidos nítricos constituyen con la acidificación a los daños forestales y a la contaminación de los mares plomo es un metal pesado que provoca lesiones en el sistema nervioso central dióxido de azufre irrita las mucosas y provoca alergias de alta concentración contribuye a la acidificación la forma de conducir tiene gran importancia en las emisiones de gases las velocidades altas provocan grandes emisiones y también consumo de combustible a velocidades bajas son los cambios bruscos al conducir lo que más influye las aceleraciones enérgicas aumentan también las emisiones la marcha del motor en ralentí provoca también emisiones innecesarias que deben evitarse los gases de escape destruyen nuestro medio ambiente y son nocivos para la salud debes saber que si tu vehículo está emitiendo humo negro por el tubo de escape es probable que el filtro de aire esté sucio cómo contribuir de forma positiva al medio ambiente al conducir acelerando suavemente aprovechando la velocidad del auto dejándolo rodar más no frenando sin necesidad disminuyendo la velocidad evitando aceleraciones bruscas conduciendo con suavidad evitando mantener el motor en ralentí y manteniendo el motor bien ajustado no sobrecargando el vehículo evitando vías congestionadas y optar por la conducción de vehículos híbridos o eléctricos conducción de un vehículo eléctrico al hacer uso de este tipo de vehículo debes considerar asegúrate de que tu vehículo cuente con la etiqueta vehículo eléctrico o vehículo híbrido según corresponda más un ícono que lo identifique ver la imagen de referencia te recomendamos que antes de iniciar cada viaje verifiques la energía disponible de la batería o la autonomía disponible para hacer un plan de carga durante el viaje así evitarás que tu vehículo se quede sin energía durante el trayecto recuerda siempre planificar tu viaje siempre portar el cable de viaje en el vehículo en vehículos eléctricos excepto los eléctricos híbridos sin recarga exterior siempre disponer del cargador correctamente para que el cable y eléctricos y eléctricos no 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 Gracias.